Bienvenidos al canal de YouTube Curso de Trading Gratis, yo soy Jaime Juez, asesor financiero y trader y hoy voy a hacer un vídeo especial, lo que he hecho ha sido una recopilación de las últimas preguntas que me habéis hecho, sobre todo las más frecuentes y bueno, vamos a contestarlas, sobre todo son de nivel principiante, pero seguro que a mucha gente le interesa. Primera pregunta, me la han hecho muchísimas veces, qué tan rentable es el trading, cuánto dinero se gana, cuánto se gana en España, cuánto se gana en Estados Unidos, pues va a depender de varios factores. Factor número uno, del conocimiento, evidentemente en función de cuanto más aprendas, pues más fácil que va a ser la actividad. Lo segundo, de la experiencia, cuanto más practiques, más es como si tú intentas hacer una casa, construir una casa y ni estudias ni practicas directamente, te lanzas a crear una casa como tú buenamente piensas, lo más probable es que se te caiga y que pierdas tanto tiempo como dinero al invertir en esos materiales. Entonces es mejor hacer unos buenos cimientos, que es tu formación, estudiar cómo se hace y luego con la experiencia irás haciendo casas mejores. No es lo mismo la primera casa que hagas que cuando lleves 100, 200 o 1000. Cuando lleves 1000 casas seguramente te salen mucho más rápido y mucho mejor que la primera. Pues el trading es exactamente lo mismo, necesitas formación y necesitas experiencia. También el punto número dos va a ser las estrategias. Al final tienes que buscar un sistema y ese sistema tiene que estar compuesto por distintas estrategias. Tienes que ir combinando distintas estrategias que incluso pueden estar combinadas en distintos mercados. Entonces una estrategia es una serie de reglas con las que entramos y salimos al mercado y un sistema es el conjunto de todas esas estrategias que utilizamos. Pues como puedes comprobar un sistema es algo más amplio que el concepto de estrategia. Otro factor fundamental es el factor psicológico. El factor psicológico afecta muchísimo a la operativa. Puedes usar la misma estrategia que el trader de al lado, pero el factor psicológico puede ser determinante a la hora de darle al botón un segundo más tarde o un minuto más tarde y eso puede hacer cambiar todos los datos. Entonces hay mucha gente que dice, oye, he visto esta estrategia y no me salen los mismos datos, no me funciona. Hay veces que en demo me sale, pero en real no. ¿Qué es lo que pasa? Que en demo no tienes presión y en real sí. Entonces claro, por eso te varían los datos. Dices, oye, en el momento que ya te estás jugando el dinero, ahí es cuando realmente el factor psicológico afecta y también afecta de una forma. Muchas veces la gente piensa que el factor psicológico afecta sobre todo cuando perdemos, pero afecta tanto o más cuando estamos ganando. ¿Por qué? Porque hay veces que estás ganando y no sabes si cerrar, porque al final necesitamos esa seguridad de decir, oye, quiero cerrar la operación y ganar y no quiero que se me dé la vuelta y acabar en pérdidas. Entonces hay muchas veces que el factor psicológico nos juega una mala pasada y nos lleva a cerrar una operación antes de tiempo. Y eso es un problema, porque luego, si tú tenías que ir a buscar un riesgo-beneficio 1 a 3 y lo cierras en 1 a 2 con 5, pues a lo mejor, luego, cuando haces el balance de muchas operaciones, los resultados no salen como esperas. Y empiezas a analizar y dices, ahí va, es que no estaba yendo 1 a 3. Empecé a un 1 a 2 a 5, es decir, arriesgo un euro para ganar 2 euros y medio y al final he acabado haciendo muchas operaciones, arriesgo un euro para ganar un euro. Entonces, ¿qué ha pasado? Que luego no he llegado a los resultados que quería o que tenía estimados en el test cuando he hecho un backtest anterior. Entonces, importante el factor psicológico no solamente cuando perdemos, sino también cuando ganamos. Y por supuesto, evidentemente, la gestión del riesgo. Saber cuánto es algo asumible, cuándo tenemos que salirnos, cuánto debemos de esperar, cuánto debemos arriesgar en cada operación. Es lo que llamamos gestión monetaria del riesgo. Bueno, es un factor muy, muy importante. Entonces, como puedes ver, todos estos factores van a influir muchísimo en lo que vas a ganar o lo que vas a perder. Otra pregunta, ¿cuánto se gana al mes? Pues es que es exactamente lo mismo. Va a depender de todos los datos anteriores y además de un dato que no te he comentado antes, que es en función del capital inicial que tengas. Si tú empiezas con un capital muy grande, vas a conseguir hacer operaciones con un volumen mucho más grande que si empiezas con un capital pequeño. ¿Cuánto dinero debo invertir para empezar? ¿Cuánto dinero necesito para vivir del trading? ¿Con cuánto dinero empiezo? Bueno, muchas preguntas sobre esto. Bajo mi punto de vista, no se debe de empezar una cuenta real con menos de 1.000 dólares. Eso es mi punto de vista. ¿Se puede abrir una cuenta con menos? Sí. Si abres una cuenta con menos de 1.000 dólares, el objetivo normalmente, yo eso lo recomiendo a gente que tenga experiencia, que ya haya hecho durante varios años trading. ¿Para qué? Porque muchas veces que abrimos cuentas pequeñas de unos 500 dólares para probar estrategias en real. Entonces, a lo mejor hay veces que dices, bueno, no la abro de 1.000 porque voy a probar varias estrategias, pues abres una cuenta muy pequeñita de 500. Para eso nos sirven o incluso a veces cuentas de 100 euros. Pero son para probar estrategias, para poner a lo mejor estrategias automáticas. Pues eso, pues vas probando con ellas, pero además para un tramo de tiempo muy pequeñito. Entonces dices, oye, lo pruebo en una cuentecita de 100 euritos o de 500 y luego si veo que me va funcionando bien en real, ya la muevo a una cuenta más grande. Entonces, para eso sí, si es la primera vez que te metes en este sector, yo creo que como mínimo después de haber estudiado, después de haber trabajado la demo, como mínimo deberías de entrar con 1.000 dólares. Y otro factor fundamental, que evidentemente ese dinero que destines al trading debe ser dinero ahorrado, dinero que no necesites. No puede darse el caso de que necesites para vivir 1.000 dólares y que los tengas en el trading. Bajo ningún concepto debes de hacer eso, debe ser un dinero ahorrado, que si los pierdes, pues bueno, los pierdes. A todos nos molestaría perder 1.000 euros, pero que no es el fin del mundo, que al mes siguiente, pues recuperarás dinero. O sea que no tiene que ser un capital que necesites para vivir. Si necesitas ese dinero, pues tienes que tomar una decisión. O te esperas hasta que lo tengas y no deja de ser y o realmente no empieces todavía. Alternativas que puedes hacer si todavía no es. Formación. Tienes miles de vídeos gratuitos de formación. En este canal tienes muchísimos vídeos gratis y con los vídeos que tienes vas a poder entender cómo funciona el trading. Vas a poder practicar muchísimo en la demo. Así que si no tienes recursos, yo te recomiendo que te veas todos los vídeos, pero vete del primero al último y ya verás como si todo lo aplicas en la demo, vas a empezar a tener resultados. Pero no cojas esos 1.000 euros que necesitas para vivir y los metas en el trading. Bajo mi punto de vista, en ningún concepto deberías de hacer eso. Ahora vamos a ver la diferencia entre inversión y trading. Hay mucha gente que no sabe exactamente cuál es la diferencia o hay mucha gente que piensa que es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el objetivo del trading? El objetivo del trading es puramente especulativo. Es decir, lo único que buscamos en el trading es comprar un activo más barato del precio al que lo vendemos. Es decir, queremos comprar barato y vender caro. Fin. No queremos nada. Queremos o tenemos un objetivo 100% especulativo. En inversión no. En inversión tenemos dos objetivos. Objetivo especulativo, evidentemente intentamos comprar acciones de empresas que pensamos que ahora mismo están bajas, que tienen perspectivas de crecimiento y cuando suban, pues a lo mejor venderlas. O dos, a lo mejor en muchas ocasiones que compramos empresas que ya están consolidadas, que no tienen mucha variación, pero que generan dividendos anualmente. Entonces, a lo mejor cuando ya pasamos el tiempo de ese punto de equilibrio, es decir, cuando ya recuperamos toda nuestra inversión pasados los años con esos dividendos, empezamos a recibir ingresos pasivos. Entonces, ya digo, en inversión tenemos esas dos cosas. Intentar buscar el beneficio a nivel especulativo, comprando más barato que vendiendo o a través de los dividendos. ¿Cuáles son las formas principales de hacer trading? Bueno, pues las más populares y las principales serían cuatro. La primera, el scalping. El scalping es hacer trading muy, muy rápido, es decir, trading en segundos o en minutos, operaciones donde entro al mercado y en el momento que se mueve un poquito a mi favor, cierro la operación. Eso es el scalping. Lo que se puede hacer en minutos, se puede hacer en segundos, pero son operaciones muy, muy, muy rápidas. Se pueden hacer incluso automáticas, operaciones muy rápidas. Luego, por otro lado, tenemos el day trading. El day trading son operaciones que se cierran el mismo día en el que se abren. Es decir, si yo abro una operación hoy, la cierro hoy. No la puedo cerrar mañana por la mañana. Eso es el day trading. Operaciones que se cierran en el mismo día. Y ojo, no estoy diciendo en 24 horas. No es porque si no sería si abro una operación hoy a las 3 de la tarde, la podría cerrar a las 24 horas al día siguiente. No, no. Si abro operación hoy, la cierro hoy. No son 24 horas, es mismo día. Luego, por otro lado, está el swing trading. El swing trading es el estilo de trading que a mí más me gusta, el que más utilizo, porque es un estilo mucho más relajado, donde abres una operación y la dejas correr durante varios días, incluso semanas. Bueno, al final es distinto. Tiene sus pros y sus contras. Ya lo veremos a lo largo del curso, pero al final es justamente eso. Como ves, ya es un poquito más lento y no te necesita, no necesitas estar 24 horas delante de las pantallas. Y por último, tenemos el largo plazo. El largo plazo es cuando dejamos una operación abierta durante meses. No es lo más habitual hacer esto en el trading. Lo normal es hacer esto cuando ya vas a hacer operaciones a largo plazo, durante meses o años. Normalmente es cuando ya nos vamos a la parte de inversión. ¿Cuál es la diferencia en inversión? Pues un inversor no hace scalping, no hace day trading, no hace normalmente, no hace swing trading. Digo normalmente porque puede darse el caso de que entres y una operación justamente se dispare y la quieras cerrar al poco tiempo o caerá en picado y la tengas que cerrar rápido. No es lo habitual si eres inversor. Normalmente lo que quieres hacer es comprar acciones y las dejas correr durante muchos años porque has hecho un estudio de esa compañía, no del precio de cotización. El trading nos basamos en el precio de cotización, prácticamente es lo que más nos cuenta y en la inversión nos basamos en entender el funcionamiento de la empresa, entender cómo lo está haciendo, entender su deuda, entender una serie de políticas de empresa, de crecimiento, una serie de ratios y en función de eso estimar cuánto debería de valer esa compañía y si nosotros creemos que el precio de esa compañía debería ser más alto del que está en el mercado, pues a lo mejor puede ser interesante comprarla porque sería una compañía que tiene más valor de lo que está el mercado. Por lo tanto, de ahí viene el concepto de decir esta compañía está barata. Ese sí que es el concepto, no cuando una compañía baja mucho porque está yendo mal y la gente dice la voy a comprar porque está barata. No, vamos a ver, hay que analizarlo y si tú tras hacer un gran análisis financiero de esa compañía consigues sacar el precio teórico de cotización y hay mucha diferencia, entonces sí puedes decir que esa acción está barata, pero no solamente decimos que está barata porque haya caído el precio. Esa es la diferencia principal entre trading e inversión. ¿Cómo puedes convertirte en trader profesional o en inversor profesional? Pues muy sencillo, te puedes convertir en trader profesional si la mayor parte de tus ingresos vienen del trading, igual que te puedes convertir en inversor profesional si la mayor parte de tus ingresos viene de los dividendos que cobras. Al final es eso, del mismo modo que si eres administrativo y te preguntarían ¿a qué te dedicas? ¿Soy administrativo? ¿Por qué? Porque la mayor parte de tus ingresos vienen de esa labor profesional. Pues aquí es exactamente lo mismo, si la mayor parte de tus ingresos vienen de uno de estos puntos, te dedicas a eso y eres profesional de ese sector. Bueno, llegados a este punto, vuelvo a daros las gracias por estos 20.000 suscriptores y ahora sí os voy a dar el código que os había comentado del 40% en toda la tienda de BrokerJunior.com en todos los cursos premium, tanto de nivel principiante, intermedio, avanzado. Simplemente cuando vas a la tienda y pones el código al final 20K de los 20.000 suscriptores te va a hacer un descuento automáticamente del 40%. Además, como había comentado, en Amazon.com puedes buscar el libro de Analista Trader que normalmente estaba a 12 dólares, ahora mismo está a un 40% de descuento hasta el 30 de noviembre. Tanto el código de descuento como el libro, todo estará hasta el 30 de noviembre de 2020 con un descuento del 40%. Y para acabar, las últimas preguntas que también me han gustado bastante y por eso las quería poner. ¿Cómo entender el trading? Tienes la solución delante en este canal. Si ves todos los vídeos, va a ser más que suficiente para entender cómo funciona el trading, cómo hacer muchas cosas y sobre todo cómo empezar a operar. ¿Cuál es la mejor academia de trading? Pues evidentemente, si me preguntas a mí, ¿qué te voy a decir yo? Pues te voy a decir que BrokerJunior.com, evidentemente. Y en concreto, este canal de YouTube, Curso de Trading Gratis. Mi recomendación es aquí. Si estás viendo este vídeo, espero que sea porque te guste. Así que quédate y pruébalo por ti mismo. Por eso tenemos tantos vídeos gratuitos, para que veas todo el contenido gratuito que tenemos. Pues fíjate cómo debe ser el contenido premium. ¿Cuál es el mercado, el mejor mercado para operar o el mercado más fácil? Bueno, más fácil no me gustaría decirlo. El mejor, pues bajo mi punto de vista, los donde yo empezaría sería... Yo empecé en bolsa española, lo cual no recomiendo. Yo creo que es más fácil o menos difícil empezar en el mercado forex, mercado de divisas. Y después, cuando ya lo dominas, irte al mercado o a la bolsa americana. Y posteriormente, si quieres, cuando ya tengas dominio, si quieres irte a criptomonedas, porque tiene mucha volatilidad y tal. Pero las criptomonedas a mí me encantan. Los que me seguís en Instagram, en la cuenta arroba juez barra baja Jaime, pues veis que las criptomonedas... Bueno, de hecho, ya veis que las tengo por aquí detrás. Y nada, las criptomonedas me encantan. Es un mercado muy interesante, pero no para empezar por ellas bajo mi punto de vista. Yo creo que es mejor empezar en forex, después pasarte a acciones, luego ya si quieres a materias primas y luego ir poquito a poco. ¿Cuál es el broker que menos comisiones tiene? ¿El broker más confiable? ¿El broker que no te estafa? O no sé, un montón de cosas. Mi hija más me ha estafado un broker, ninguno. He tenido distintos. ¿Por qué los cambias? Bueno, pues se van cambiando por tema de comisiones principalmente. Actualmente, ¿cuáles estoy utilizando? Pues estoy utilizando para acciones al contado de giro y para CFDs, sobre todo para el tema de forex y demás, DarwinX. De todas formas, tengo un vídeo específico que te pondré en la descripción o en alguna esquina de este vídeo que te lleva a la explicación de los brokers y ahí te explico un poco más en profundidad. Y si no, te puedes ir a brokergino.com en la sección de brokers. ¿Cómo empezar en forex sin dinero? Esto puede parecer una pregunta absurda, pero tiene mucha lógica. Por eso la he seleccionado, me gusta mucho. ¿Y cómo puedes empezar sin dinero? Pues puedes empezar con una cuenta demo. Sin más, si no tienes dinero aún, lo que tienes que hacer es trabajar en cualquier cosa, te guste o no, y empezar a ahorrar dinero. Mientras estás en ese procedimiento, lo que tienes que hacer es formarte. Si no tienes recursos, por eso tenemos este curso de trading gratis. No necesitas ningún tipo de inversión. Si te ves todos los vídeos, vas a conseguir una buena formación. Si te ves todos los vídeos de este canal, te garantizo que vas a tener buena formación. Además, lo vas a poder aplicar en tu cuenta demo y después, cuando ya hayas conseguido hacer un ahorro de ese capital, entonces ya empieza con dinero. Pero si quieres empezar ya sin dinero, la única solución es, primero, cuenta demo y, por supuesto, formación, curso de trading gratis y estás en el lugar adecuado. Y además, desde la semana que viene, empezamos desde cero. ¿Hay que ir a alguna bolsa de valores a comprar acciones? No. Desde hace muchos años ya está todo 100% digitalizado, por lo tanto, no hay que ir a ninguna bolsa. Simplemente se hace todo a través de internet, con un móvil, con un ordenador o con una tablet. Necesitas conexión a internet y un dispositivo. No necesitas ni licencias ni nada. Esto ya lo comentaremos más adelante, pero ya no hay que ir a esa imagen de las personas gritando, compro, compro, vendo, vendo. Eso ya no existe desde hace muchos años. Todo 100% digital más fácil y global para todos. Y, por último, ¿qué plataforma utilizar? ¿Qué plataforma elegir? Pues ya sabes, la que tengo a la espalda es TradingView, que te la recomiendo. ¿Por qué? Porque, uno, no la tienes que descargar. Dos, tienes acceso a un montón de brokers. TradingView no es un broker, es una plataforma que te conecta con muchísimos brokers, te da datos en tiempo real y, además, tienes todos los activos más, un montón de datos. A mí me encanta y te voy a enseñar cómo abrir esa cuenta. Es tan sencillo como, mira, pues te vas aquí a brokersginner.com, como ya os he comentado, le das a Brokers. Aquí está el vídeo que os comentaba y fíjate aquí, la primera. Tienes TradingView, si le das aquí, como esta aparecen los precios y ves que es totalmente gratis. Tienes esta opción. Bueno, si luego quieres cosas extra, pues, bueno, eso ya depende de ti. Pero si no, tienes esta opción. Tan sencillo como le das aquí a Grafiquito y ya se te abrirán gráficos. Para cambiar, pues, le das aquí, dices Eurodólar, EuroUSD, le das y te aparecen, como ves aquí, un montón de brokers. Fíjate, todos estos brokers y, si quieres, bueno, pues aquí tienes acciones, futuros, Forex, CFDs, cripto, índices, economía, un montón de alternativas. Hoy vamos a ver una parte introductoria, pero vamos a resolver las preguntas más frecuentes que se hace una persona que viene por primera vez al mundo del trading. ¿Qué es el trading? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo se gana dinero haciendo trading? Vamos a empezar por el principio. Vamos a ver, pues, como ves, la diferencia entre trading e inversión, además, partiendo desde cero. Y la pregunta, la primera pregunta es evidente. ¿Qué es esto del trading? Pues el trading no es nada más y nada menos que la operativa bursátil con el objetivo de sacar la mayor rentabilidad con los menores recursos y, además, en el menor tiempo posible. Eso es, yo creo, para mí la mejor definición de trading. Al final, es una forma de ganar dinero, pero ¿cómo se gana dinero? Pues como en cualquier negocio, comprando barato y vendiendo cara. Esto es lo que te voy a enseñar justamente a lo largo del curso. Vamos a ver cómo analizar los activos financieros. Aprenderás a valorar si es un buen momento de compra o de venta y si es un buen momento de compra porque el precio o el activo está barato y cuándo está caro y podemos hacer, bueno, pues un buen negocio con ello. Si hago trading, ¿seré un broker? Pues esta es una pregunta muy popular y, desafortunadamente, no. No vas a ser un broker, vas a ser un trader. ¿Qué es esto del broker? Entonces, ¿qué es el broker? Teníamos entendido que el broker era esa persona que iba a las bolsas, que operaba, etcétera, ¿no? Que estaba invirtiendo, comprando y vendiendo acciones todos los días. Pues un broker es un banco, al fin y al cabo es un banco, porque es un intermediario financiero entre el trader y la bolsa. Un broker va a ser siempre una persona jurídica, es decir, va a ser una empresa, no va a ser ninguna persona física. Tú no vas a tener ningún broker que sea una persona de referencia. Puedes tener una persona de referencia dentro, que sea un trabajador dentro de un broker. Pero un broker es una entidad, es como si fuera un banco. ¿Es obligatorio tener un broker o es realmente necesario tener un broker? Sí, es realmente necesario. Por dos motivos. Primer motivo, por requisitos legales, es obligatorio. Tú necesitas invertir dinero. Para invertir dinero tienes que hacer un depósito y ese depósito lo tienes que hacer en una cuenta bancaria. Entonces, esa cuenta bancaria solamente la pueden habilitar entidades financieras, en este caso los brokers. No puedes hacer una persona física. Por poder lo puedes hacer, pero a nivel legal tiene que estar todo perfectamente regulado. Por lo tanto, por requisitos legales solamente se puede hacer en brokers, entidades y van a ser quienes te abran una cuenta de trading especial. Y el segundo motivo, porque es la única forma de acceder a las bolsas de valores. A las bolsas de valores ya no se va, ya no tenemos que ir presencialmente, es todo digital. Entonces, tenemos que tener una cuenta totalmente específica. Igual que tú, para pagar cosas tienes tu cuenta corriente, pues para acceder a las bolsas tendrás una cuenta de trading. Esa cuenta de trading dentro del broker está conectada con las bolsas o con el mercado financiero que sea. ¿Qué funciones tiene el broker? Pues el broker va a tener tres fundiciones fundamentales. La primera, conexión. Nos va a conectar con la bolsa de los mercados a través de una plataforma de trading, una plataforma de operativa. Del mismo modo que cuando vas al banco y abres una cuenta corriente, te dan unas claves, unos credenciales de acceso. Y accedes a la página web, a la plataforma y ves tu registro de tus compras, de tus ventas, tus pagos, tus ingresos, tus... Bueno, todo, tienes acceso a una plataforma. El broker también nos va a dar acceso a una plataforma, pero dentro de esa plataforma, a ver, además de ver el depósito que tenemos, el dinero que tenemos circulando en ese momento, veremos la cotización de los activos financieros que podemos negociar, que podemos comprar y vender. Por lo tanto, nos va a dar acceso a esa plataforma, que hay muchas plataformas, dependiendo del broker nos dará acceso a una plataforma u otra. Pueden ser plataformas propias del propio broker, que ellos hayan creado una, o pueden ser plataformas externas. Eso lo veremos un poquito más adelante. También va a ser la labor principal, la intermediación. Va a ser la entidad que ejecuta legalmente las órdenes de compra y de venta. Cuando yo me meto en su plataforma y pulso el botoncito de comprar, le estoy diciendo que me ejecute una orden de compra de X unidades de el activo que sea. Entonces, ellos van a ser los que van a ir a la bolsa y van a decir, esta persona, Jaime Juez, quiere comprar mil acciones de telefónica a tal precio. Y lo van a ejecutar. Y, por último, labor de préstamo. No solamente vamos a poder utilizar nuestro dinero, sino que también los brokers nos prestan dinero a un bajo coste si lo necesitamos. Que eso es lo que llamaremos apalancamiento financiero. Este es un concepto que no lo vamos a ver hoy porque es un poquito más avanzado. Lo veremos un poquito más adelante. Pero quédate simplemente con el nombre apalancamiento financiero. Más cositas, ¿qué se necesita para hacer trading? Se necesitan principalmente tres cosas. La primera cosa, necesitamos un dispositivo con conexión a internet y, evidentemente, internet. Mi recomendación es que utilices el PC, que utilices un ordenador, pero puedes utilizar una tablet o un móvil. Con cualquier dispositivo con conexión a internet podemos acceder a los mercados, podemos hacer trading. El segundo requisito que necesitamos para hacer trading es tener una cuenta en un broker. Aquí tu pregunta, o la pregunta más frecuente es, ¿en qué broker puedo abrir una cuenta? ¿Qué broker tiene comisiones más bajas? Bueno, pues aquí, en la web brokerjunior.com barra brokers, que te la dejaré en la descripción o seguramente te dejaré por aquí arriba algún enlace o con que tú te metas en la propia página web, en la sección de brokers, vas a poder ver tanto un vídeo mío explicativo sobre esto como mi opinión y, además, los brokers que yo utilizo personalmente. Entonces, esa pregunta de, oye, ¿qué broker elijo? ¿Qué plataforma de trading elijo? Está resuelto ahí. Y el punto número tres, un depósito para invertir. Si no tienes X dinero para invertir, no vas a poder empezar. No vas a poder empezar a hacer trading de verdad. Existe una forma que es el trading en demo, que lo vamos a ver, que es una forma de entrenamiento. Nos va a servir mucho para entrenar, pero con eso no se gana dinero. Si lo que quieres es ganar dinero, no te queda otra que ahorrar X dinero y depositarlo en tu cuenta del broker. ¿Vale? ¿Qué es lo que no necesitamos para hacer trading? ¿Qué es lo que no se necesita? No se necesita ningún tipo de carrera universitaria, ningún tipo de máster. No se necesita tampoco ninguna licencia. No tienes que sacar ni pagar por ninguna licencia. No se necesita ir a ningún lugar. Ya hemos dicho que es todo 100% electrónico desde hace muchos años. Y tampoco se necesita ni formación ni experiencia previa. Que no se necesite no significa que no sea imprescindible. No es obligatorio porque un broker, tengas formación o no, te va a abrir la cuenta. Pero yo sí creo que es totalmente imprescindible. Y aquí la siguiente pregunta. ¿Vale? ¿Es imprescindible qué formación necesito exactamente? ¿Qué se necesita para ser un buen trader o qué formación o estudios específicos necesito? Bueno, pues yo aquí te garantizo que si ves el 100% de los vídeos que hay en este canal, los vídeos totalmente gratuitos, vas a poder dominar los mercados. Eso sí, tienes que ver todos. Si no los ves, pues vas a perder información, evidentemente, entonces vas a tener dudas. Por lo tanto, mi recomendación es, ¿puedes formarte de forma gratis? Sí, porque estás en este canal. De hecho, se llama Curso de Trading Gratis. Lo vas a poder ver sin ningún problema. ¿Cómo funciona el trading? En fin, dale, ya hemos dicho lo que es, que es como un negocio, comprar barato y vender caro, comprar acciones, etcétera, pero ¿cuál es el funcionamiento? Bueno, pues el funcionamiento es el siguiente. Ya hemos dicho que tienes que abrir una cuenta en un broker, accedes a la plataforma de operativa, que es algo así, con tu ordenador, verás los grafiquitos, ahí verás los botoncitos de compra y de venta. Y la segunda opción es, oye, pues como están aquí cotizando, ya después de haber visto los vídeos de este canal, pues vas a poder analizar los mercados, vas a poder analizar los distintos activos y tomar una decisión de compra o de venta. Puedes decir, oye, decido comprar X activo, como vemos ahí. Pues pulsas el botoncito de compra y esto es justo lo que te decía. Pueden pasar dos cosas. Si esto lo haces a través de una cuenta demo, cuando abras la cuenta del broker, si te abres una cuenta demo, es una cuenta de entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a darle al botón de compra, la orden va a ir, no va a llegar a ninguna bolsa, se va a quedar dentro del broker y simplemente te va a aparecer un cuadrito como que se ha ejecutado, pero te va a poner que es demo y que no es real. Pero tú puedes practicar y ver, oye, si estás ganando, si estás perdiendo, etc. Muy, muy útil y tenemos que trabajar mucho las cuentas demo. Por otro lado, si realmente has, bueno, estás invirtiendo, has hecho tu depósito, en milésimas de segundo, desde que tú pulsas el botoncito de compra, va a suceder lo siguiente, que la orden llega al broker. Ahora sí, aquí sí que va a llegar la orden al broker en tu cuenta real y luego, ¿qué es lo que va a suceder? El broker rápidamente, ya digo, todo en milésimas de segundos, va a tramitar la orden en las bolsas de valores. ¿Y qué van a hacer las bolsas? Ejecutar esa orden y hacer el cambio de titular. Porque si compras unas acciones o lo que sea, tienen un titular, pues ahora si las has comprado tú, ahora tú eres el titular. Eso lo ejecutan las bolsas de valores. Y entonces, cuando eso se ha ejecutado, te va a aparecer el mismo cuadro, lo único que te va a decir, oye, que esto ya es real, que sí que lo que estás ganando o perdiendo es real. Entonces, como ves, vas a ver lo mismo tanto en la demo como en la cuenta real. La única diferencia que, si tienes cuentas reales, que aquí sí que vas a ganar y perder dinero, en la demo, pues es un entrenamiento. Pero a nivel de visualización es exactamente lo mismo. Vale, una vez que ya hemos visto un poco la parte introductoria, las preguntas un poco más típicas, vamos a ver cómo se va a desarrollar este curso. Bueno, como ves, tenemos tres niveles en este canal. Los, bueno, pues los vídeos que veas con un recuadro de color verde significa que son vídeos del nivel 1, del nivel principiante. ¿Para quién va dirigido esto? Pues esto, el nivel 1 es un curso de Iniciacional Trading para principiantes. Es un nivel muy fácil. Esto está orientado para gente que parte de cero, para gente que, evidentemente, está empezando y, bueno, y no tiene conocimiento, gente que le gusta la economía pero nunca ha invertido, o para gente que tiene curiosidad por aprender cómo funcionan las bolsas. Si simplemente tienes curiosidad, oye, pues vete al nivel 1. Cuando la acabes, pues te puede gustar o no. Si te gusta y dices, oye, ya tengo una base, voy a ir al curso de nivel 2, que lo tenéis ahí. Son los vídeos que están recuadrados con un cuadradito naranja. Pues el curso de nivel 2 es un curso enfocado al análisis. Aquí está enfocado a gente que ya ha terminado el nivel 1 y que ya tiene una base, por lo tanto, si no tienes una base, no empiezas por el nivel 2, empieza por el nivel 1. Gente que quiere entender qué significan los gráficos, qué es lo que nos están diciendo. Gente que quiere conseguir una ventaja estadística al invertir. Y gente que quiere tomar sus propias decisiones de inversión en base a un análisis. Como apoyo a esto, tenéis este libro, que es de Analista Trader. Es un libro escrito por mí, lo tenéis en Amazon, vale 11 euritos. Y es un libro de apoyo a toda esta parte. Si quieres ir un poquito más rápido, te recomiendo que lo tengas. Y además es un libro sobre todo de consulta. Cuando tú ves los vídeos, pues todo es muy rápido. Entonces hay veces que pierdes información y con el paso del tiempo hay veces que dices ¡Ay! ¿Cómo se hacía esto? Pues si tienes el librito, va rápido y resuelves esa duda. Así que es un libro pequeñito, muy cómodo de leer, muy fácil de leer, que ya te digo, por 11 euritos en Amazon te llega a tu casa. Y por último, el nivel 3 es un curso de trader avanzado. El objetivo ya es, pues para gente que ya ha hecho el nivel 1 y el nivel 2. Gente que quiere saber a fondo el funcionamiento de los mercados. Gente que quiere lanzarse a configurar correctamente su cartera de inversión. Y gente que quiere dedicar parte de su tiempo diario, semanal o mensual a hacer inversiones. Además de la parte gratuita, pues por supuesto, si quieres profundizar más, pues tenemos la parte premium. O sea, eso ya cada uno como quiera, si necesitas un poco más de profundización. Pero ya te digo, vais a tener muchísima, muchísima información gratis. Y con eso, la verdad es que es más que suficiente. Pero bueno, siempre se puede conseguir un poquito más. En el vídeo de hoy lo que vamos a ver es una, o vamos a resolver una duda, que me está preguntando mucha gente, principalmente por email. Y siempre le remito a lo mismo. Siempre me preguntan acerca de qué broker elegir, por cuál me decanto, qué plataforma utilizar, cómo la instalo. Bien, pues... Los brokers son entidades financieras que hacen de intermediarios entre nosotros y el mercado. Los dividimos en dos grupos principalmente. Los brokers dealing desk, que son aquellos que cuentan con mesa de negociación. Y los brokers non-dealing desk, que son aquellos que no cuentan con mesa de negociación. Y por tanto, sus operaciones van directamente al mercado. Empecemos por los dealing desk. En estos brokers, las operaciones de sus clientes no salen realmente al mercado, sino que se ejecutan en la mesa de operaciones del propio broker. Sus plataformas de operativa replican el mercado real, pero las operaciones no salen más allá de este, se quedan dentro del broker. Por este motivo, se les llama market makers, o creadores de mercado, ya que esta mesa de negociación es un mercado interno para sus clientes. El funcionamiento es el siguiente. El cliente abre una operación transmitiéndola al broker. El broker busca entre todos sus clientes una contraparte a dicha operación. Si la encuentra, conecta a ambos. Y si no la encuentra, el broker se posiciona en contra del cliente. De esta forma, la ejecución es siempre instantánea, sin esperas y sin que la posición se pueda quedar bloqueada. Los market makers ganan dinero de dos formas. Una, con las comisiones, ya que los activos financieros cuentan con un spread, que es la diferencia entre la oferta y la demanda, que lo amplían a modo de comisión. Y la segunda forma con la que ganan dinero, es cuando son la contraparte de un cliente y éste pierde. Por lo tanto, al tener un mercado interno, cuando un cliente pierde, el broker gana, como sucede con cualquier casino o casa de apuestas. ¿Qué ventajas tienen los market makers? La primera, la rapidez de ejecución, ya que las operaciones se ejecutan instantáneamente, sin esperas y evitando que se queden bloqueadas las posiciones sin posibilidad de salir de ellas. Es decir, que siempre hay contrapartida. La segunda ventaja son los depósitos, que por norma general son cantidades muy pequeñas, ofreciendo la posibilidad de operar con micro lotes y con un alto apalancamiento. ¿Qué desventajas tienen los market makers? La primera, que algunos no permiten hacer estrategias de scalping. Y la segunda, que es la más importante, que es necesario hacer un gran estudio para saber su fiabilidad y su seguridad como broker, ya que existen multitud de casos de estafa y manipulación de gráficos. Para evitar esto, siempre habrá que escoger brokers regulados en países del oeste y centro de Europa, como pueden ser Inglaterra, España, Francia, Holanda, Alemania, etc. Las regulaciones del este de Europa son mucho menos estrictas y hay algunos casos muy oscuros, como pueden ser brokers regulados en Chipre, Rusia, Bulgaria, etc. Los brokers regulados en paraísos fiscales, como Belice, Islas Vírgenes Británicas, Islas Mauricio, etc. están totalmente desaconsejados. A priori, puede parecer que no es una buena opción un market maker, pero a día de hoy, muchos de los brokers más importantes lo son o al menos parte de sus servicios. Precisamente por esto cobra tanta importancia el tema de la regulación. Por desgracia, la mayoría de los traders pierden dinero por sí mismos, por lo que los brokers no necesitan manipular nada. Si manipulasen los gráficos constantemente, perderían esas regulaciones europeas y se quedarían sin clientes. Por otro lado, tenemos los brokers non-dealing desk, donde las operaciones de sus clientes sí salen realmente al mercado y lo hacen de forma electrónica e instantánea, ya que no cuentan con esa mesa de negociación. Si la operación no encuentra contrapartida, no se ejecuta, sino que se queda en espera hasta que la haya. Este grupo de brokers lo dividimos en dos. Los brokers STP o Straight Through Processing y los brokers ECN o Electronic Communication Network. Los brokers STP envían las operaciones que solicitamos directamente a sus proveedores de liquidez, que suelen ser grandes bancos e instituciones financieras como Deutsche Bank, Bank of America, Barclays, Goldman Sachs, etc. quienes ejecutan la orden directamente sin ninguna intervención manual. Aquí los spreads son variables en función de la oferta y la demanda, por lo que aparecerá el mejor precio disponible en cada momento por parte del proveedor de liquidez. Aunque estos brokers suelen incrementar levemente sus spreads, en forma de comisión para sacar ese beneficio. El negocio de estos brokers son las comisiones, ya que ellos jamás se posicionan en contra del cliente. Y por último, los brokers ECN, que crean una red entre clientes y proveedores de liquidez, consiguiendo el mejor spread disponible en cada momento, pero con mayor profundidad en mercado, ya que se incorporan mayor número de participantes. Por supuesto, tampoco proporcionan contrapartida al cliente, por lo que su negocio son exclusivamente las comisiones que cobran por intermediar entre el cliente y el mercado. Lo primero que tenemos son plataformas de trading. No tienes que confundir lo que es una plataforma de trading con un broker. Una plataforma de trading es una proveedora de datos. La plataforma no te conecta con el mercado, simplemente te muestra en pantalla los datos del mercado. No ejecuta ninguna orden. La primera que a mí me gusta, bueno, también decir que todo esto es lo que actualmente yo utilizo y que no es una recomendación, es solamente mi opinión, como ves aquí. Bajo mi opinión, a mí me gusta bastante TradingView, es como plataforma, me gusta mucho, principalmente porque es súper rápida. Entonces, te recomiendo que te abras una cuenta. Bueno, de hecho, a mí yo utilizo tres plataformas, siempre utilizo las tres y te recomiendo que utilices las tres. TradingView, como ThinkTrader, como MetaTrader. Ahora vamos a ir una por una y vamos a explicar lo básico. Para acceder a TradingView, bueno, pues si le damos aquí, acceso gratuito, lo primero que vas a ver es esto. Como ves, hay una opción totalmente básica que por cero euros la puedes acceder. Bueno, yo, aunque tengo la pro, no es obligatorio, la diferencia, pues bueno, que puedes abrir más gráficos en pantalla, que no te fríen la publicidad, aquí te fríen la publicidad, pero bueno, si te da igual la publicidad, la quitas y fuera. Entonces, vamos a hacer una vista rápida, porque TradingView tiene muchas cositas. Lo primero, cuando entras, pues fíjate, tienes aquí ideas de Forex, ideas de criptomonedas, etc. Mi recomendación, pasa olímpicamente de todo esto. Lo único que puedo hacer, tú fíjate, esto. Ahora, bueno, no voy a quitar a la pobre chica. Me da exactamente igual, no es por criticarlo, pero yo veo esto y a mí no me aporta. A ella seguramente su análisis le vendrá muy bien, pero a mí esto lo único que me haría sería liarme. Por lo tanto, mi recomendación es que de las ideas te olvides completamente, que hagas tú tus propios análisis. Si te gusta, pues bueno, le echas un vistazo. Mi recomendación es que pases olímpicamente de esto. Aprende tú a hacer tus análisis. Aquí, mercados. Fíjate, lo bueno que tiene TradingView es que, bueno, pues tienes aquí mercado de criptomonedas. Fíjate, aquí tienes un pequeño resumen, divisas de acciones, de índices, de futuros, de bonos, de CFDs. Entonces, bueno, pues te puedes ir a bastante, ¿no? Esta opción de mercados no la utilizo mucho, tampoco. De hecho, de todas estas, no utilizo absolutamente nada. Ni siquiera el analizador de Forex, ni criptoscanner, ni todas estas historias. Mi opinión es que te olvides. Aquí, Brokers, son los Brokers con los que te podrías conectar. Bueno, la plataforma la puedes conectar a través de esos Brokers. Luego le echamos un vistazo. Aquí, en Gráfico, esto es lo más importante que tiene TradingView. Darle a la ventanita Gráfico. Y ya tienes aquí el gráfico. Ahora, ¿cómo cambio de gráfico? Aquí, como vemos, tengo el Dow, el Dow Jones. Entonces, te tienes que ir a la ventanita de aquí y elegir, borras lo que sea. Y ves que te aparecen todos. Puedes poner por acciones. Puedes poner por futuros. Puedes poner por Forex. Puedes poner por CFDs, por cripto, por índices. Bien. Entonces, lo mejor es ponerlo por todos. Y tú dices, oye, ¿yo en qué quiero? Si no sabes en qué quieres echar un vistazo, pues, bueno, aquí, además, tiene una cosa muy positiva, que lo suele ordenar por prioridad o por popularidad, ¿no? Fíjate que lo primero es Eurodólar, LibraDólar, USDJPI. Entonces, no te lo ordena simplemente por, bueno, pues, por orden alfabético, como te hacen muchas. Algo muy importante es que, si te fijas, aquí te vienen distintos brokers. En este caso, estos son los datos que está dando el broker FXCM. Aquí tienes otro broker. Fíjate que también tienes Eurodólar, pero con el broker Oanda. Aquí tienes Forex.com, ¿no? Entonces, eso también está bien por si quieres comparar brokers. No es exactamente el mismo precio. De hecho, mira, vamos a hacer una pequeña prueba. Si le damos aquí y ponemos dos pantallas, este, mira, este es FXCM, este es FXCM. Bueno, si ponemos aquí Eurodólar, USD, me falta esto, y nos vamos a, mira, ForexCurrency.com. Vale, este está cotizando a 1.09.42.3 y este 42.7.4. Ves que está ligero, es parecido, pero no es exactamente igual. ¿Vale? Ves que no es exacto, exacto. Siempre hay una ligera diferencia entre brokers, ¿no? Bueno, pues simplemente que lo sepáis. Aquí lo más importante, voy a volver a poner un gráfico para que se vea mejor. Lo más importante, tanto en esto como en cualquier plataforma, es las herramientas de análisis. Las tenemos aquí. Lo bueno que tiene TradingView es que las tenemos, las podemos poner en favoritos. Las que yo más utilizo, pues las tengo ahí. Es decir, las líneas de tendencia, para poner un favorito, si yo quiero poner esto, paso el ratón y le doy aquí. Y ves que automáticamente se me ha puesto. Esa no la utilizo mucho, pero la podría utilizar, por ejemplo, pues yo qué sé. Trazas una línea desde aquí hasta aquí. Entonces, está bien porque, fíjate, realmente esta yo creo que la han añadido hace poco porque no la he utilizado yo mucho. Esto está bien, pues fíjate, te dice además información, pues como el ángulo del gráfico, las barras, la distancia. La verdad es que está bastante bien esta herramienta, ¿no? Luego, igual, esto ya es cacharrear vosotros, pues rectángulos, pues por si quieres hacer aquí esto. botón, botón derecho y vas cambiando opciones. Bueno, eso ya digo que lo vais cambiando vosotros. Lo importante es que aquí ya puedes. Vale, otra cosa importante es si quieres abrir una cuenta demo. Esto ya sí que es lo más importante para poder operar. A ver. Ver lista de brokers. Yo creo, no me va bien. A ver. Ah, esto es. Vale, es que lo tenía hacia abajo. Bien, entonces, puedes conectar TradeStation, FXCM. Sé que también puedes conectar eBroker, ¿vale? Porque yo tengo cuenta en un broker parecido, en ClickTrade, pero en eBroker lo puedes conectar, no sé por qué no aparece. Pero para hacer una básica, con que des aquí a paper trading, le das y automáticamente tienes una cuenta de 10.000 euros, creo que está. Si no, bueno, le das a la ruedecita, no sé por qué me va mal. Ahí. Y configurar trading. No, perdón. Configurar comisión. Aquí, restablecer la cuenta. Vale, pues, saldo. Puedes poner incluso, dices, oye, quiero 1.000, 1.000. Vale, lo tenemos ahí. Entonces, ya, esto está en diario, lo podemos poner en un minuto. Y ya si hago una operación, pues, vamos, bueno, para poner operaciones lo tenemos por ahí, pero se te va a abrir el cuadro, pues, elige, por ejemplo, 1.000. Vamos a hacer una rápida, vamos a ponerla a mercado. Vamos a hacer una venta, ahora que está en rojo. ¿Ves? Ya automáticamente se te ha activado. La cierro. Y nos hemos ganado 2 centímetros. ¿Vale? Entonces, ves que es muy, muy fácil y por eso me gusta TradingView. ThinkTrader. Una de mis plataformas favoritas. He hecho muchísimos vídeos con ella. Entonces, le das aquí a click y lo que tienes que hacer es crearte una cuenta demo y bajarte para ello la plataforma. Para eso, si le das aquí a el comercio, plataformas y ThinkTrader. Te pedirá que te registres. Bueno, aquí bajas. Aquí la tienes para el ordenador, tablet, pues, le das para el este y ya está. Y le das aquí a crear una cuenta. Entonces, creas una cuenta o, bueno, primero la descargas. Le das aquí, si tienes Mac para Mac, tienes esto Windows, Windows. Y la plataforma es esta. Bueno, voy a salir un momento. Esto es el Trader Gym. Voy a salir un momento y me vuelvo a meter. Vale. Esto es lo que te va a parecer. El Trader Gym, la demo y la live. Entonces, el Trader Gym es muy chulo porque es lo que tenía antes. Le das y accedes. Te digo que esto es todo totalmente gratis. Entonces, fíjate aquí. Pues, mira, tengo un montón de cuentas para abrir una cuenta. Pues, haces aquí y dices... La llamas vídeo. La voy a abrir con 10.000, pues, con 1.000 dólares. Apalancamiento, 1.50, 1.200, lo que quieras. Le das y ya tengo una cuenta. Entonces, ahora dices, venga, voy a hacer un testeo sobre... Yo qué sé. A ver qué vemos por aquí. Venga, sobre AXA. Una compañía muy buena. Vamos a poner gráficos de 15 minutos. Del 21 de mayo de 2019 a mayo de 2020. Perfecto. Entonces, automáticamente nos salen los datos. Como lo hemos puesto en gráficos de 15 minutos, hago clic y cada vela es de 15 minutos. Entonces, tú ya aquí puedes lo mismo. Nos vamos al lapicerito y, como siempre, podemos trazar. Pero ahora ya estamos con el mercado en parado. Y, ¿ves? Cuando tú le das, ya puedes ir haciendo aquí tus previsiones. Y dices, oye, yo quiero operar. Vamos a hacer una prueba. Venga. Ahora, si el precio supera esta parte. Bueno, esto ya me habéis visto que lo he hecho en muchos vídeos. Si el precio supera esto, pues vamos a comprar, ¿no? Pues venga. Le damos. Vale, está ahí. Está por debajo de la línea de tendencia. Venga, vamos a... Yo qué sé. Lo estoy haciendo lógicamente al azar porque le he puesto esto. Vamos a abrir un corto. Una, ponemos un stop loss. Venga, 30. ¿Dónde está el stop? Aprecio... Venga, 22.65. No lo veía. Vale, ya tenemos ahí el stop. Y, bueno. Pues el precio se da la vuelta. Mira, no nos va a favor. Vamos ganando 80 céntimos. Pues venga, la cerramos. Cerra posición. Hemos ganado 9 centimitos. ¿Qué hubiera pasado? Pues ya lo vas viendo. Si va para abajo. Fíjate. Pues nos hubiera ido muy bien. Pues aquí ya puedes hacer cosas. Entonces, Trader Jim de Zintrader es increíble. Más cosas que tiene. Por supuestísimo que tiene su demo, ¿no? Y su real. Entonces, le damos. Funciona. Es exactamente lo mismo. A mí, como broker, la verdad es que... Un momento se está abriendo en otra pantalla. A ver. Aquí está. Bueno, pues aquí lo tenéis. Esta ya sí que... Esta es la demo. Pues igual, ¿no? Podéis... Arrastras un gráfico. Lo cambias. Igual, haces una operación. Compra-venta. Exactamente lo mismo. Ves que no tiene ninguna diferencia. Lo único que aquí ya no tiene. Ya el precio se está moviendo en tiempo real, ¿no? Y por último. La última. MetaTrader. MetaTrader, en mi opinión, es un 7 de 10. Es... Ya sabéis que es un poco... A mí no me gusta. A mí me parece que está un poco anticuada. Pero tiene una característica que es lo mejor. Bueno, antes de ello, de MetaTrader, pues cuando haces clic aquí, te lleva a DarwinX, que es, bueno, pues una plataforma que a mí me gusta bastante. Entonces, si le das a registro, pones tu nombre, tu email y tu contraseña y en la siguiente pantalla te va a aparecer si quieres abrir una cuenta real o una cuenta demo. ¿Vale? Entonces, si abres una cuenta demo, se te va a descargar, tanto la real como la demo, se te va a descargar MetaTrader. Se te va a descargar un archivito, que lo instalas y va a funcionar bien. Para Mac, tienes que hacer una historia. Tienes que descargar el Parallels y es un poco rollo. No sé si... Bueno, DarwinX seguramente lo tenga. Les preguntáis cómo está lo para Mac. Eso ya lo tienen todos. Sobre MetaTrader, a mí no me va mucho lo que es la plataforma en sí, pero al final es la que utilizan la mayoría de los brokers. ¿Qué es? Bueno, aquí tenemos los cuadritos, ¿no? Para análisis técnico, prefiero, suelo utilizar las otras. Lo que a mí más me gusta es aquí en ver el probador de estrategias, porque aquí puedes hacer, bueno, ya lo he hecho en algún vídeo, el tema de probar estrategias, sistemas automáticos, etc. Entonces, la mejor característica, de lejos, que tiene MetaTrader es esta, pero de lejos, de lejos, y esto es increíble. Eso es otro nivel. ¿Cómo utilizar eso? Pues lógicamente eso lo vemos en la formación premium en el nivel 3, pero a mí, vamos, me parece lo mejor que tiene. Dicho esto, de las tres plataformas tienes que abrir cuenta en las tres, ¿vale? Entonces, TradingView es la más rápida, Zintrader está muy bien para hacer backtest manual y MetaTrader está muy bien para hacer backtest automático. De hecho, aquí, pues tenéis descarga y tutorial de, ah, bueno, un tutorial para multipantallas, ¿verdad? Básicamente para hacer esto. Bueno, ya lo veis en el tutorial. Vamos ahora con los brokers. Primero, volvemos a lo mismo, esto es mi opinión y estos son los brokers que yo estoy utilizando. para acciones, es lo que más utilizo con DeGiro o DeGiro, no sé cómo se pronuncia exactamente, yo lo utilizo para comprar acciones al contado, no CFDs y, bueno, la verdad es que está muy bien, tiene unas comisiones muy bajitas. Si le das aquí, pues te puedes abrir la cuenta. El problema que tienen creo que están bastante saturados, están funcionando tan bien que parece que están muy saturados, bueno, están regulados por la CNMV, con el número tal, repito, no es mi recomendación, es mi opinión como cliente. Yo soy cliente de ellos, hasta este momento he funcionado muy bien, así que, bueno, pues mi opinión es un 9 sobre 10. La plataforma es un poco floja porque es su propia página web, no tiene, y es un poco liosa, pero, pero bueno, en el fondo es fácil. DarwinX, la verdad es que me gusta muchísimo, he abierto cuenta hace muy poco con ellos, ya habéis visto que es el mismo sistema, das aquí, te registras y cuando te registres te va a pedir, si quieres, una cuenta, una cuenta demo, una cuenta real, pero vamos, yo soy cliente y la verdad es que funciona muy bien, lo mejor que tiene, una cosa muy chula que tiene, es que puedes crear una especie de fondo de inversión, que se llama, creo que se llama como un Darwin, es decir, que puedes poner tu cuenta pública y que la gente invierta en tu cuenta, bueno, yo un poco en DarwinX y no lo controlo mucho, sé que es algo así, pueden comprar Darwin y no sé qué, o sea, que eso seguro que si queréis saber un poco más o quieres hacer como una especie de fondo de inversión, no es un fondo en sí, pero es algo a modo interno dentro de la compañía, pues yo creo que es más fácil que te pongas en contacto con ellos. Y EverFX, también, igual, lo he utilizado muchísimo, funciona bastante bien, no hay ningún problema, igual, te registras aquí y tanto, luego eliges si quieres una cuenta demo o real, aquí hace poco me decía gente, oye, ¿cómo es que, recomiendas EverFX, si tiene licencia en Chipre y tal? Bueno, que tenga licencia en Chipre no significa que sea algo malo directamente, sino que tenga, lo importante es que esté regulado, pues por lo menos aquí en España, por la GNMV, y tiene licencia en España en la CNMV, y lo puedes ver aquí, aquí tienes el número de registro, incluso puedes ir a la CNMV y buscar ese registro, también por la FCA en Inglaterra, o sea, que aquí tienes su número de registro, entonces, que tenga una no implica que no tenga más, o sea, que esté regulado también en Chipre no implica que no esté regulado también en España, en Holanda, en Suecia, o sea, que me parece un broker que está muy bien, y bueno, pues que al ser cliente no he tenido ningún problema con ellos, al contrario, bueno, me he perdido, aquí, y vamos otra vez a donde estábamos, que he cerrado sin querer, bueno, esta va a ser la, estoy ahí en pruebas, la nueva web, bien, para cripto, criptomonedas, no operes en cripto a través de CFDs, esa es mi mayor recomendación, tiene unos spreads brutales, entonces, es bastante, bastante caro, cripto con CFDs, yo prefiero, que toda la parte de, de criptomonedas, sea directamente, a través de, 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 al contado, ¿no? de cripto al contado, y vamos a verlo, el por qué, si te vas aquí, pues por ejemplo, en DarwinX, aunque estoy con la demo, pero el spread es el mismo, si te fijas, que aquí tengo los spreads, aquí tenemos, este es Bitcoin, ¿no? A ver, sí, vale, 790 y, bueno, 700, 800, pips, que realmente son, pips son 78 pips, o sea, entras perdiendo 78 pips, es cierto que hay mucha volatilidad, pero entrar perdiendo 78 pips, es una barbaridad, de hecho, a ver si, abro esto un poco, bueno, no, no se ve, pero, pero fíjate, euro dólar, ¿no? de, de aquí que está entre, bueno, 500, 600, 800, a, 2, 3, es que no hay color, o sea que, mi recomendación es que para cripto, no lo hagas a través de CFDs, lo hagas al contado, yo utilizo, tanto Coinbase, y para hacer trading utilizo Binance, Binance te permite un apalancamiento 1 a 3, entonces, bueno, la plataforma, es un poco, un poquillo mala, pero, bueno, también utiliza gráficos de TradingView, y, bueno, la app también es un poco, un poco floja, pero, como broker está muy bien, tiene muchísimas, muchísimas cripto que puedes comprar contado, yo nunca he tenido, jamás he tenido ningún problema, ni con Coinbase, ni con Binance, de hecho, en Coinbase, fíjate, aquí tengo un enlace de, pues que te invita, que si compras 91, pues recibes 9 euros en Bitcoin, bueno, pues si a través de este enlace, pues fíjate, si inviertes 100 euritos, pues te dan, bueno, 100 o 99, 91, te dan, lo proporcional a 9 euros, en Bitcoin, yo creo que está guay, y Coinbase a mí me gusta bastante, la llevo usando ya, varios años, así que hasta aquí, mis recomendaciones, recordar, plataforma no es lo mismo que broker, estas tres plataformas, para mí, son esenciales, tenerlas y dominarlas, brokers, estos son los que yo utilizo, unos, pues para acciones al contado, otros para CFDs, y para cripto, al contado, bueno, Coinbase me falta... Y hoy, os traigo un nuevo vídeo, sobre el curso de trading gratis, lo que vamos a hacer, va a ser, ir un paso más allá, en la clase anterior, veíamos, pues las preguntas más frecuentes, sobre el trading, sobre cómo empezar, sobre la diferencia entre un broker, y un trader, la diferencia entre plataforma de trading, y un broker, pues justamente, ese es el siguiente paso, una vez que ya hemos visto, las preguntas más frecuentes, vamos a intentar, abrir una cuenta, de trading, gratis, demo, para poder entrenar, y poder entender, todo este sector, lo primero que tienes que hacer, es ir a brokerjunior.com, y arriba, a la derecha, de la sección de brokers, vas a bajar un poco, y tenemos aquí, esta opción, plataformas de trading. Como ves, aquí tengo planteadas, tres plataformas, que son las que yo utilizo habitualmente. Las que tienes que dominar, sí o sí, de aquí al futuro, tiene que ser, TradingView, y MetaTrader. ThinkTrader, que es la del medio, bueno, es para cosas muy puntuales, para hacer backtest, esta la dejaremos para más adelante, para, bueno, pues cuando ya tengas un nivel, intermedio o avanzado. Ahora mismo, las que tienes que dominar, son esta y esta, pero igualmente, MetaTrader, déjala para más adelante, empieza directamente, por TradingView. ¿Por qué? Pues porque, lo primero, que es totalmente gratuita, no tienes que instalar, absolutamente nada, tienes acceso, a todos los mercados, tienes acceso, a diferentes brokers, y puedes hacer comparativas, tienes acceso, a una serie de datos económicos, y calendarios, etcétera, que aquí con MetaTrader, no lo tienes, MetaTrader es súper antigua, y, bueno, TradingView está muy, muy renovada. Así que, vamos a abrir, una cuenta, con TradingView, simplemente haces clic, mira, ahora mismo, están con un 60% de descuento, por el Black Friday, y aquí, como ves, están todas las opciones que tienen, puedes empezar perfectamente con la primera, pero bueno, aquí el único problema es que te van a freír a publicidad, evidentemente, entonces, si la quieres quitar, pues te coges la Pro, o alguna de estas, ¿no? Entonces, la verdad es que merece la pena, porque lo vas a utilizar muchísimo. Vamos a abrir esta, por hacerlo rápido, como ves, lo puedes abrir directamente con tu Facebook, con Google, vamos a abrirlo aquí, pues vamos a poner, jaimejuez2, correo administrador, arroba, zonademetas.com, y ponemos una contraseña, y a ver si nos deja, vale, ¿dónde hay bicicletas? Vale, creamos la cuenta, y ya está, vale, ahora tengo que verificar la cuenta, un momentito, bueno, y una vez que ya hemos verificado nuestra cuenta de correo, pues podremos acceder, era administrador, y nos va a pedir, pues esto, elegiríamos una foto, y ya está, ya estamos dentro, esto es lo que veríamos, ahora mismo, ya ves que estoy logueado con la nueva cuenta que acabamos de abrir, entonces, aquí tenemos muchas opciones, ideas, mercados, esto es lo interesante que tiene esta plataforma, que aquí fíjate que tienes divisas, acciones, índices, bueno, tienes todo, futuros, bonos, etcétera, scripts, esto lo dejaremos para más adelante, esto también lo dejaremos para más adelante, bueno, brokers, pues igual, vas a tener muchos brokers, y distintas opciones, yo el tema de las ideas, honestamente, no lo utilizo para nada, porque al final, me genera más confusión, pero si a ti te sirve, perfecto, bien, ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes dos opciones, o elegir aquí algo, o ir directamente a gráfico, mi recomendación, vete directo a gráfico, a ver a dónde nos lleva, vale, nos mete publicidad, vale, y esto es justamente lo que nos encontramos, bien, esto, si te fijas, hay como rayitas rojas, rayitas verdes, aquí tenemos un montón de historias a la derecha, lo primero, primero que necesitamos saber es, qué es lo que estamos viendo en pantalla, lo que estás viendo en pantalla, lo tienes arriba a la derecha, como puedes comprobar, estamos viendo, nos han puesto por defecto, el gráfico del Banco Santander, bien, lo segundo, y esto ya sí que es lo más importante, que a partir de aquí, si consigues entender este concepto que vamos a ver, en la siguiente clase, va a ser muy fácil, aquí fíjate, tenemos lo que llamaríamos el espacio temporal, o el time frame, vale, ves que pone una D, porque significa que es un día, ¿qué quiere decir un día? todo lo que vemos en el gráfico es un día, no, cada una de las rayitas que vemos, vemos que voy a ampliar un poco, esto se amplía, al menos con el Mac, haciendo así, como si fuera un móvil, ves, estas rayitas, que las llamaremos velas, lo vas a ver en la siguiente clase, que son velas japonesas o candlestick, aquí te sale una vela verde, una vela roja, vela verde, roja, verde, verde, roja, bien, ¿qué es lo que pasa? que estas velas, cada una nos está indicando cuánto ha subido o ha bajado el precio del Banco Santander en un día, esto es lo que subió en un día, o esto es lo que, bueno, lo que está subiendo ahora mismo, lógicamente, el mercado, como ves, está abierto, entonces, esto es lo que está subiendo hoy, si está de color verde, evidentemente, que el precio está subiendo, si está de color rojo, que ha bajado, bien, lo que tenemos que entender, lo más importante de esta clase, es que entiendas el time frame, quédate con el concepto de, si aquí pone, si ahí pone, un día, cada vela, es un día, si ahora yo esto lo cambio, y pongo, una hora, cada vela, está simbolizando lo que ha subido, o bajado el precio, en una hora, si yo lo pongo, en un minuto, exactamente lo mismo, cada vela, nos dice, lo de un minuto, por lo tanto, si yo tengo aquí, un gráfico diario, un gráfico diario, está compuesto por, muchas horas, por muchos minutos, y por, muchos segundos, entonces, vas a ver, si la cotización, ahora mismo, pues está ahí, en 2.40, si yo me voy, a, un minuto, vas a ver, que la cotización, es exactamente la misma, pero el gráfico, no, lo que estamos haciendo, es, estoy haciendo un zoom, entonces, si me voy, a la apertura, si me voy, a las 9 de la mañana, que habrá sido aquí, ves, a las 9 de la mañana, lo, viene aquí abajo, pues, abierto, a un punto, entonces, concepto, que tienes que quedarte, concepto de apertura, y concepto de cierre, si yo ahora, tengo gráfico, de un minuto, como podemos comprobar, y se está moviendo, voy a ampliar, todavía un poco más, vale, fíjate, ahora quedan, 54 segundos, vale, lo vemos ahí, entonces, la vela, se está moviendo, entonces, en el momento, que esa vela, cambie de minuto, abre, una nueva vela, es el concepto, de apertura, y luego, en el minuto, o en el segundo, 59, es cuando, cierra, esa vela, ya no se mueve más, ahora, fíjate, que se está moviendo, le quedarán, le quedan, 23 segundos, y ahora mismo, está ahí, donde tengo, el cursor, voy a, echarlo para acá, vamos a esperar, esos 15 segundos, que nos quedan, ves que se está moviendo, ahora, está un poquito, más abajo, como podemos comprobar, y ahora, en el momento, que aquí ponga, 00, va a pasar, a una nueva vela, se va a cerrar, y, justo ahora, ya has visto, ahora ves, se ha creado, una nueva vela, aquí, justo donde tengo el cursor, por lo tanto, esta vela, ya se queda totalmente estática, y ha tenido un momento, de apertura, y un momento, de cierre, ha abierto, cuando ha empezado el minuto, y ha cerrado, cuando ha acabado ese minuto, del mismo modo, si yo pongo, el gráfico, diario, abrirá, en el momento, que abra el día, y cerrará, en el momento, que cierre el día, que pasa, que aquí tenemos que ver, el tiempo, de cotización, de ese activo, por ejemplo, el banco Santander, cotiza, en la bolsa española, y tiene, un horario estricto, la bolsa española, abre, desde las nueve, de la mañana, hasta, las cinco y media, aproximadamente, entonces, ¿qué pasa? Que la apertura del día, si yo pongo un gráfico diario, la apertura, de la vela, del banco Santander, va a ser, a las nueve, cero, cero de la mañana, no va a ser, a las doce, va a ser, a las nueve, cero, cero, y cuando va a ser, el cierre, de la vela diaria, a las cinco y media, ¿vale? Sin embargo, si estamos en un activo, que cotiza, 24 horas, la apertura, va a ser, a las doce de la noche, y el cierre, a las doce de la noche, entonces, antes de meternos en un activo, tenemos que saber, cuál es el horario, de cotización. En la clase anterior, veíamos, el concepto, del time frame, o del espacio temporal, donde, cada vez que lo cambiabas, si era diario, todas las velas, que nos aparecían, en el mercado, cada una de ellas, nos indicaba, lo que habías puesto, si era un día, cada vela nos indicaba un día, si habías puesto un minuto, cada vela nos indicaba, un minuto, si habías puesto cinco minutos, cada vela nos indicaba, cinco minutos. ¿Qué es lo que, vamos a ver ahora? Vamos a ver, justamente, a continuación, la utilización, de, los gráficos, más populares. Por un lado, tenemos, pues como hemos dicho, las velas candlestick, que tienen, esta forma, que ya la hemos visto. La parte principal, es, lo que llamamos, el cuerpo. Después, ese cuerpo, dependiendo, de si la cotización sube, o la cotización baja, será de color verde, o será de color rojo. Si el precio sube, evidentemente, el cuerpo va a ser de color verde, verde, subir, rojo, será bajar. Pero, ¿qué información, nos da las velas? Fíjate que, no solamente nos dice, si el precio sube o si baja, si, si quisiéramos eso, pondríamos lo siguiente, cambiaríamos al gráfico de, a este gráfico, que es el gráfico de líneas, que aquí sí que nos dice, cuando esto sube, pues es que el precio sube, y cuando baja, baja. Realmente, nos estaría diciendo lo mismo. Pero, ¿por qué es tan interesante, los gráficos de velas? Porque, además de decirnos, cuánto sube, y cuánto baja, nos da mucha información. Por un lado, la parte superior, del cuerpo, nos indica, que, a ese precio, el, bueno, pues la cotización, ha sido, la apertura, o, el cierre. Aquí, lo que tenemos que pensar, es que siempre, si te fijas, aquí a la derecha, siempre vamos a tener, la escala, de cotización. Cuanto más abajo, aquí abajo, estaría el cero, y arriba, pues estaría infinito. Entonces, cuanto más baje, todo esto, siempre, si te fijas, tiende a, una línea aquí. Si aquí trazamos un punto, si lo llevamos aquí, pues sería, a esta cotización. Este punto, como es más bajo, pues es que la cotización, ha bajado. Por lo tanto, vamos a suponer, que, este punto de arriba, si trazáramos una línea horizontal, serían, dos dólares. La mitad de la línea, pues como estaría, un poquito más abajo, sería, un dólar, y, esta, línea de abajo, pues serían, 0,5 dólares, por poner, un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, tenemos, este punto, puede ser, apertura y cierre, de, dependiendo, de, el color. Y, esta parte de abajo, bueno, estamos aquí, y esta parte de abajo, nos dice exactamente lo mismo. ¿Por qué? En, las verdes, en la apertura, es abajo, porque sube la cotización. Hemos dicho, que si aquí, esto es 0,5, y sube, el precio, hasta, 2 dólares, por eso, sube y se pone, de color verde, llegaría, hasta 2 dólares. Sin embargo, si el precio parte, hace la apertura, 2 dólares, y cae, hasta 0,50, el cierre, sería ahí. Entonces, siempre que veamos, una vela verde, la parte de abajo, es la apertura, y la parte de arriba, es el cierre. Siempre que veamos, una vela roja, la parte de arriba, es la apertura, y la parte de abajo, es el cierre, porque ha caído. Pero, estas velas, tienen algo en común. En este caso, las mechas, o las sombras, se les llama. La mecha, pues que es, el máximo, pues ambas, tienen en común, el máximo. ¿Esto qué quiere decir? Que el precio, en algún momento, mientras ha subido, ha llegado a tocar, durante la cotización, y antes del cierre, ha vuelto a bajar. Pero ha habido un punto, que el punto máximo, ha sido este. Aquí nos pasa lo mismo, que el precio, ha bajado, pero ha habido un momento, que esta vela, ya estuvo de color verde, pero luego, al final, cayó. Lo mismo ocurre, por abajo, que tendríamos, el mínimo, el mínimo, de esa sesión, de esa sesión, o de ese minuto. Quiere decir, que aquí, aunque el precio, ha sido verde, hubo un momento, que estuvo, la vela, en color rojo, y luego subió. Vamos a ver, esto, pues en directo, vamos a ver, como ves, estamos en gráficos, de un minuto, y vamos a ir, a velas. Vale, como ves, nos quedan, justamente, 50 minutos. Está la vela neutra, vale, la vemos, que está ahí, vamos a ver, hacia dónde tiende, ves, ahora, ha ido hacia arriba, el máximo, como abrió ahí, ahora el máximo, es este. Entonces, veremos a ver, ahora, si se mueve hacia abajo, aquí quedará, una mecha, si se mueve hacia arriba, pues seguirá siendo el máximo, sigue hacia arriba, sigue el máximo. Ahora ha vuelto a bajar, ves, ya tenemos mecha. A ver si baja, si baja estaría interesante, porque veríamos, como este, está claro que este es el punto de apertura, que está en el mismo punto de apertura, por eso está ahí, pero tiene una mecha. Si baja, justo, ves, ahora ha bajado, y la tenemos en rojo. Has visto que ha habido durante la apertura y el cierre, está, como el precio se está moviendo, puede hacer eso. ¿Cuánto nos queda para cerrar? Vale, ya ha cerrado, justo. Justo acaba de abrir, vemos que ya ha cerrado. Entonces, hemos visto como durante ese minuto, que es el que tenemos ahí, el precio ha subido y ha bajado. Entonces, aquí, yo veo esta vela, y digo, vale, el precio ha bajado, por lo tanto, ¿desde dónde ha bajado? Abrió aquí, y cerró aquí, pero hubo un punto que ha llegado hasta aquí arriba, que ese ha sido su máximo. El mínimo ha sido exactamente igual, el punto de cierre, que el punto mínimo, y luego fíjate cómo ha seguido bajando. Estos serían todo lo referente a las velas Candlestick, que son las más populares y las que te recomiendo que utilices. Luego, por otro lado, tenemos los gráficos de barras, que es igual, como ves, no hay prácticamente ninguna diferencia, solo que, la diferencia es que el gráfico de barras, la parte de la izquierda nos indica esta rayita donde ha sido el precio de apertura, y la barrita de la derecha donde ha sido el precio de cierre. Lógicamente, si el precio baja, pues a la izquierda está más arriba que el de la derecha, si el precio sube, a la izquierda está más abajo que el de arriba. Vamos a verlo, a mí me gustan más los gráficos de velas, porque se ven bastante mejor. Vamos a cambiarlo, pero vas a ver que son igual que las velas. Gráfico de barras. Ves que no ha cambiado absolutamente nada, lo único que, se queda como gráficos demasiado finos, como que le falta un poco de consistencia, pero aquí vemos claramente dónde está el punto de apertura y dónde está el punto de cierre. Aquí vemos cómo está en el mismo nivel, que es cómo está cotizando en este mismo instante. El precio de apertura está al mismo nivel que el de cierre. El de cierre ahora está ahí, ¿vale? Y ha vuelto a ir al mismo punto. Entonces, bueno, pues se ve de forma más fácil, pero con la experiencia te recomiendo las otras. Y luego, tenemos otras velas que para mí son complementarias en muchos casos, que son las velas Heiken Ashi. Como ves, son muy parecidas. Yo aquí las dibujo de otros colores. Azul, que es lo más parecido al verde, pues subida. Naranja, que es lo más parecido al rojo, bajada. Como ves, el precio de apertura no es el precio de apertura real, sino es una media entre el precio de apertura anterior y el cierre anterior dividido entre dos. Y el precio de cierre es una media entre la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre. Por lo tanto, eso dividido entre cuatro. ¿Qué sacamos de aquí? Los máximos igual. Esto no hace falta que lo sepas, porque al final lo que vamos a ver va a ser directamente la aplicación en el gráfico. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues fíjate, si tenemos aquí un gráfico de velas, aquí podemos ver, mira, vamos a, con este gráfico, mira, además más o menos, lo podemos ver aquí. Desde aquí, desde esta subida, desde aquí, aquí podemos ver claramente cómo el gráfico, desde esta línea verde, vemos que el gráfico ha subido, ¿hasta dónde? Hasta este punto, ¿no? Este es el punto más alto y luego ha caído. ¿Vale? Pues, desde esta vela hasta aquí, que ha sido todo de subida, tenemos una vela roja, dos rojas, tres, cuatro velas rojas. ¿Qué pasa si cambiamos a velas Heiken Ashi? A ver cuántas velas rojas nos quedamos. Pues fíjate que solamente nos quedamos con una, con esta y además súper pequeñita, es decir, las velas Heiken Ashi, lo que nos hace es dibujar el gráfico de forma mucho más clara, lo que nos hace es como borrar ese ruido que teníamos cuatro velas rojas que a lo mejor a nuestra cabeza estamos pensando, uy, se va a dar la vuelta el precio. Entonces, a lo mejor eso nos puede generar salida antes de una operación. Realmente lo que hace la vela, la vela Heiken Ashi es como una media. Lo que nos está haciendo es, en vez de tener que ver una línea media, pues nos le está aplicando directamente esas medias en el precio. Está muy interesante, pero como complemento. Tiene una cosa muy, muy chula las velas Heiken Ashi, que normalmente siempre que ves una vela roja, esto, como ves, en todos estos minutos, cada vela es un minuto, solamente ha sucedido una vez, ver una vela roja y que no le continúe una vela roja. ¿Ves? Aquí ya sale una vela verde y le han continuado varias verdes. Una vela roja le ha continuado varias velas rojas. Una verde le ha continuado al menos una vela verde. Una roja le ha continuado todo velas rojas. Entonces, nos puede ayudar a identificar pequeños cambios de tendencia. No recomiendo, bajo ningún concepto, operar en función de Heiken Ashi. ¿Por qué? Porque no es la realidad. Tú puedes estar diciendo, puedes ver aquí que el precio está bajando o puedes ver un cambio y que a lo mejor esté en un punto distinto. Fíjate como ahora mismo estamos ahí y, pues fíjate, ahora mismo el precio está como, bueno, pues en verde. Entonces, a lo mejor aquí, en Heiken Ashi, te pone una vela aquí roja y el precio está aquí arriba. Entonces, tú te puedes llevar una sorpresa, ¿no? Si dices, anda, el precio cuando estaba aquí arriba y Heiken Ashi seguramente, de hecho, lo voy a colocar ahí. Mira, vamos incluso a comprobarlo para que veas que tiene que ser siempre un complemento. Vale, esa es la línea. Vamos a poner Heiken Ashi. Vale, no, justamente nos dio una vela verde. Entonces, el precio real estaba aquí arriba y esta nos estaba marcando aquí, ¿no? Bueno, pues para que veas que hay un poquito de diferencia con la realidad. Aquí yo lo que te recomiendo es que si utilizas Heiken Ashi, que lo hagas a doble pantalla, que no pongas solamente esto, que pongas la realidad aquí. Como esta es la cuenta gratuita, pues no te va a permitir, si le dieras aquí, le das justamente esta opción, le podrías poner doble pantalla, pero no te permite, así que me voy a ir a mi cuenta premium. Por ejemplo, aquí tengo, estos son gráficos de 5 minutos, vamos a poner de 1 minuto de Inditex y aquí este de 1 minutito. Vale. Pues fíjate aquí la diferencia, ¿no? Esto es la realidad y aquí tenemos Heiken Ashi. ¿Para qué nos sirve? Para ver, más o menos, dónde podrían estar los retrocesos. Para ver aquí ese retroceso, pues lo vemos quizá un poquito más claro aquí y cuando hemos visto la primera vela verde, a lo mejor hubiera sido un buen momento de entrada aquí. Y cuando hemos visto la primera vela roja, aquí, pues sería más o menos esa zona que podría ser un buen momento de salida. Problema, que cuando hay lateralidad, pues entonces a lo mejor, imagínate que entras aquí en largo, es decir, que compras ahí y estás aquí en esta zona, ¿no? Entonces, no es 100% exacto, pero fíjate cómo nos ayuda. O, por ejemplo, aquí, mira, tenemos una vela roja después de haber una subida y tú a lo mejor en este punto dices, oye, voy a entrar vendiendo y el precio sube. Entonces, Heiken Ashi no es exacto, no lo utilicéis como estrategia porque no lo es, pero sí que puede servir como complemento, como podemos ver aquí, que nos puede servir un poco para intuir hacia dónde está yendo el precio y dónde es más probable que continúe el precio siempre que tengamos. O la opción de poner en la misma pantalla los dos gráficos o por lo menos tener un par de pantallas. Nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente clase del curso de trading gratis de BrokerJunior.com Y hoy vamos a ver los tipos de posiciones cuando hacemos trading. Vamos con algún concepto previo, hay dos tipos de posiciones, la primera posición es la posición larga, es la más conocida, pero la posición larga consta de dos partes. La primera parte es la compra, es decir, que primero compramos un activo, esto sería la entrada en la posición larga y la segunda parte es la venta, la salida de la posición larga. Entonces, hay que tener claro que una posición larga primero compro para después vender. También lo vamos a encontrar como buy en inglés, como long, como bullish. ¿Qué quiere decir esto de bullish? Esto viene de toro. ¿Por qué viene de toro? Bueno, pues porque los toros lo que hacen es golpear o atacar de abajo arriba, como hace la tendencia alcista. Entonces, si te fijas, el símbolo de la bolsa de Nueva York, de hecho, lo tengo por aquí detrás, no sé si se verá, este es justamente el toro de Wall Street. cuando bajas por debajo, cuando vas a la bolsa de Nueva York, bajas una callecita hacia abajo a cinco minutos y tienes un toro enorme, pues ese toro, que es el toro de Wall Street, simboliza el mercado alcista. Por otro lado, posición corta, que es igual que la posición larga, pero al contrario. Importante aquí, primero se vende el activo y posteriormente se compra. Aquí me puedes decir, oye, ¿cómo voy a vender algo que no he comprado previamente? Pues se puede y luego vamos a ver cómo se hace esto. También vamos a encontrar la posición corta como short o como bearish. ¿De qué? De oso. ¿Por qué de oso? Porque el oso golpea con un zarpazo de arriba a abajo, como lo hace la tendencia bajista. Entonces, muchas veces cuando buscas pues alguna imagen sobre bolsa, vas a ver muchas veces que aparecen osos y toros como atacándose, como golpeándose y eso simboliza que el mercado pues está, están, bueno, pues están luchando los alcistas contra los bajistas. Eso es básicamente y por eso los dos símbolos de los mercados financieros son los osos y los toros. Por otro lado, otro tipo de posiciones que vamos a ver hoy va a ser el concepto de stop loss que como su nombre indica es cortar las pérdidas automáticamente y el concepto de take profit que es tomar beneficios automáticamente. Así que vamos ahora a ver varios ejemplos de la posición larga. La posición larga como ya he comentado empieza con los dos factores. Primero compramos con una previsión de que el precio suba de valor y posteriormente vendemos. La idea es comprar barato y vender caro y de esa forma aprovecharnos ganando la diferencia. Cosas que tenemos que tener en cuenta características evidentemente cuando el precio suba es cuando voy a ganar dinero. Algo fundamental de aquí en adelante es que siempre que hagamos una compra cuando hacemos trading la tenemos que contabilizar como negativo como un gasto igual que tú cuando vas a comprar cualquier cosa y pagas con la tarjeta te aparece en tu extracto bancario como negativo cuando hacemos trading y damos al botoncito de compra lo tenemos que contabilizar como negativo y cuando hacemos trading y damos al botoncito de venta lo tenemos que contabilizar como positivo tú cuando haces una venta ingresas dinero y cuando haces una compra pagas dinero tienes un gasto ¿qué es lo que haremos después? Pues hacer un balance entre ingresos y gastos y habrá veces que nos salga positivo y es cuando ganamos y habrá otras veces que nos salga negativo y es cuando perdemos de aquí en adelante vamos a ver todos los ejemplos posibles de posición larga en este caso vamos a ver nueve ejemplos y bueno pues vamos con vamos con ello vamos con el primer ejemplo entrada como ves este activo está cotizando a 100 dólares y vamos a adquirir 100 unidades como es una compra como compramos 100 unidades es un gasto como es un gasto lo tenemos que contabilizar con símbolo negativo por lo tanto 100% son 10.000 y como es un gasto menos 10.000 es decir que hemos gastado en nuestra inversión que hemos invertido 10.000 dólares ¿cómo representamos eso? de esta forma aquí a la derecha si te fijas tenemos una línea que separa lo verde y lo rojo la línea es la que llamamos línea de break even eso que quiere decir que desde ese punto hacia arriba ganamos es decir en toda esta zona verde ganamos y en toda esta zona roja perdemos da igual donde esté el precio si el precio está en cualquier punto por encima de esta línea ganamos y si el precio está en cualquier punto por encima por debajo de esta línea perdemos vamos a ver qué es lo que ocurre aquí va a aparecer una vela y que puede ser una vela o para arriba o para abajo en este caso la vela va para arriba entonces como está en la zona verde decidimos salir de la operación con beneficios como está a 104 dólares pues decidimos vender lo que habíamos comprado aquí habíamos hecho una entrada comprando para salir de la posición larga tenemos que hacer lo contrario una venta pero ahora vendemos a 104 100 unidades que habíamos comprado son las que ahora vendemos a qué precio a 104 por lo tanto 10.400 dólares en resumen si hemos ingresado como esto era una venta es un ingreso lo ponemos en positivo ingresos 10.400 gastos menos 10.000 balance más 400 ese es nuestro beneficio por otro lado mismo ejemplo hacemos una compra en este punto porque pensamos que el precio va a ir hacia arriba adquirimos 100 unidades a 100 dólares que cotiza invertimos 10.000 dólares volvemos a tener el mismo gráfico pero en este caso la vela se va hacia abajo como no queremos perder más dinero como esto nos parece una cantidad más que suficiente 96 vendemos las acciones vendemos esas acciones que habíamos comprado con bueno pues la hemos vendido a 96 por lo tanto ingresamos 9.600 si habíamos gastado 10.000 y hemos ingresado 9.600 tenemos una pérdida de 400 dólares una vez que ya hemos visto lo que es una posición larga vamos a hacer un ejercicio práctico muy rápido para eso lo primero que tenemos que hacer es irnos a la plataforma de trading si todavía no tienes cuenta pues puedes ir a brokerginer.com en la sección brokers haces scroll un poquito hacia abajo y ves aquí que tengo plataformas de trading pues tres que yo utilizo las tres son totalmente gratis como puedes ver haces click y abres la cuenta totalmente gratis en este caso yo ya lo tengo disponible para este ejercicio lo que puedes hacer es poner gráficos de un minuto gráficos de velas y vamos a configurarlo como de cero lo que voy a hacer va a ser me voy a salir vamos a salir y vamos a hacerlo como si viniera por defecto seguramente tú te venga por defecto esto de analizador de acciones pues debes de ir a panel de trading puedes abrirte cuenta en cualquiera de estos brokers yo para hacer este ejercicio rápido te recomiendo el hagas con paper trading porque no te va a pedir ningún tipo de registro ya que es de la propia plataforma y bueno vamos a reiniciar la cuenta esto es que antes he hecho una mini operación para restablecerlo tanto ahora como en el futuro le das a ahí le damos aquí y ponemos 10.000 ¿por qué 10.000? a mí me gusta hacer siempre 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 las pruebas sobre 10.000 10.000 dólares bien ¿qué es lo que lo que vamos a hacer ahora? pues vamos a abrir una posición larga si recuerdas la posición larga es primero comprar y después vender para abrir posiciones tenemos este cuadro que te voy a ir explicando pero poco a poco lo primero que vamos a hacer aquí nos aparece límite pero vamos a hacerlo a mercado más adelante veremos qué es esto de límite y qué es esto de stop una posición larga es una posición de compra por lo tanto vamos a abrir una posición larga en este caso el activo que estamos utilizando es bitcoin dólar porque estoy grabando en fin de semana y es lo único que está abierto en fin de semana pero esto que estoy haciendo se puede aplicar a cualquier tipo de activo ya sea acciones de pues de amazon de lo que sea de amazon de telefónica del banco santander de pues invertir en el mercado forex nos da exactamente igual la operación es la misma entonces nos vamos a mercado nos vamos a comprar en este caso elegimos cuánta cantidad vamos a dejarlo en 0,01 porque la equivalencia son 349,30 dólares aquí lógicamente esto es una prueba más adelante explicaremos cuánto poner aquí explicaremos todo esto así que ahora solamente lo que hemos visto hasta la fecha en la formación así que le voy a dar al botoncito de comprar que sería este de aquí y se va a abrir aquí la operación efectivamente se ha abierto la operación he hecho una compra de 0,01 unidades a este valor a 34,903 con 0,00 entonces ahora mismo estamos ganando si yo algo que he comprado a 34,903 lo vendo a 34,937 lo vendo más caro por lo tanto gano así que si le doy aquí a la X cerraré la operación o también lo puedes hacer aquí cerrar la operación así que le damos aquí y cerramos operación entonces al cerrar la operación hemos vendido primero hecho una compra y después una venta y una vez que ya hemos hecho la operación nos vamos al histórico para verla esta es la operación que tenía previamente abierta y esta es la que acabo de hacer recuerda que la habíamos hecho la compra a mercado de 0,01 a 34,900 este ha sido el precio de ejecución la comisión que nos han puesto 0,0003 y bueno esto es la fecha y la orden y luego cuando le di al botoncito de cierre lógicamente he vendido pero en este caso he vendido por encima y eso que ha hecho que automáticamente hemos ganado 66 céntimos vamos a hacer lo contrario vamos a volver a hacer una operación volvemos otra vez aquí vamos a posiciones volvemos a mercado 0,01 y le doy a comprar hemos comprado mientras estaba bajando entonces fíjate cierro ahora y ha pasado justamente lo contrario si me voy histórico he comprado a 34,853 con 84 pero que ha pasado que el precio se ha ido para abajo y he vendido he cerrado la operación a 34,839 con 65 como he vendido a otro precio menor pues antes íbamos ganando 66 céntimos y ahora 52 céntimos olvídate de lo que se ha ganado y lo que se ha perdido lo que quería era que vieras cómo comprar y sobre todo cómo meter dos posiciones largas entrar y salir y eso es lo que me gustaría que practicases en este ejercicio ahora que ya sabes cómo abrir una posición larga antes de que pases a manejar todo esto te recomiendo que veas el siguiente vídeo que te lo explico detalladamente y hoy vamos a continuar con la clase anterior sobre la posición larga pero vamos a ver varias cosas lo primero vamos a ver todas las posibilidades que te pueden ocurrir con una posición larga lo segundo vas a ver reglas de operativa que debes de apuntar y debes de seguir al pie de la letra durante toda tu vida de trader y lo tercero al final del vídeo aplicaremos todo lo que hemos visto a casos prácticos en tiempo real antes de nada si hay algo que no entiendes vuelve para atrás o coméntalo en los comentarios y te respondo sin ningún problema lo primero que es el stop loss el stop loss como ya habíamos anticipado es el límite de pérdidas que el trader establece en cada operación el stop loss es un punto donde vamos a cerrar nuestra operación automáticamente si la operación es en largo cuando el precio llegue a ese punto estemos delante del ordenador o no se va a cerrar nuestra operación como es en largo y hemos hecho primero una compra se ejecutará una venta si la operación es en corto hará justamente lo contrario vamos a empezar con un nuevo ejemplo de posición larga el ejemplo número 3 en este caso al igual que la clase anterior vemos que el activo está cotizando a 100 dólares y adquirimos 100 unidades del activo por lo tanto como es una compra es un gasto lo vamos a colocar en negativo 100% son 10.000 al ser negativo menos 10.000 pero además establecemos un stop loss a 98 dólares como vemos en la clase anterior veías como aquí era todo de color verde y todo de color rojo fíjate que ahora tenemos tres colores el color verde que es desde esta línea hacia arriba beneficios sin embargo fíjate como abajo lo que hemos hecho ha sido limitar las pérdidas solamente podemos perder si el precio está en la zona roja lo que pase en la zona negra nos da exactamente igual no nos afecta por lo tanto ¿qué es lo que ocurre? la siguiente vela ha sido una vela roja ¿cómo nos afecta eso? en vez de haber perdido y haber salido de la operación en 96 dólares como pusimos un stop loss a 98 en el momento que el precio tocó exactamente 98 estuviéramos delante del ordenador o no se cerró la operación como aquí hicimos una compra a 98 se ha ejecutado una venta ¿de cuántas unidades? de 100 como vemos aquí como habíamos comprado 100 hemos vendido 100 automáticamente como hemos vendido 100 y ha sido una venta una venta es un ingreso por lo tanto es positivo 100 por 98 9.800 dólares si habíamos invertido 10.000 y hemos recuperado 9.800 hemos perdido 200 dólares como ves pérdida limitada a lo que hemos establecido pero no hemos puesto límite por arriba beneficio ilimitado vamos a ver otro ejemplo exactamente igual no han cambiado los datos a 98 pero en este caso la vela está aquí en verde y decimos cerrarla pues si la cerramos a 104 pues lo mismo que ya habíamos visto en casos anteriores 104 por 100 unidades que son las que hemos vendido precio de cotización 104 ingresamos 10.400 como habíamos gastado 10.000 inicialmente hemos ganado 400 dólares ¿para qué nos ha servido el stop loss en esta ocasión? por suerte no nos ha servido para nada no lo hemos tenido que utilizar tener que utilizar el stop loss es negativo siempre que nos toca el stop loss siempre tenemos una pérdida vamos ahora con el ejemplo número 5 fíjate que es muy parecido compramos 100 acciones que cotizan a 100 seguimos invirtiendo 10.000 pero el stop loss es muy ceñido es a 99 dólares vamos a ver qué es lo que ocurre fíjate vela verde pero si te fijas si tú ves esto de un vistazo a lo mejor puedes estar pensando bueno estamos en beneficio no ha pasado nada pero fíjate aquí abajo hay una mecha que ha tocado esa zona por lo tanto se ha cerrado por muy poco es una pena porque habíamos hecho un análisis correcto el precio al final ha subido pensamos que el precio va a subir y efectivamente ha subido el problema ha sido el stop loss que al ponerlo tan pequeño nos ha sacado a 99 es una pérdida muy pequeñita pero no deja de ser una pérdida en este caso de 10.000 esto es una de las claves del trading saber establecer correctamente el stop loss de hecho fíjate si es una clave que en el curso de trading premium de brokersginior.com le dedicamos no un vídeo sino le dedicamos un módulo entero a saber a que entiendas dónde establecer el stop loss ¿por qué? porque si lo pones muy pequeño en un pequeño retroceso recuerda que los precios no se mueven hacia arriba o hacia abajo sino que los precios se mueven oscilando se mueven en zig zag entonces cuando el precio sube si tú lo has ajustado mucho en una pequeña corrección antes de volver a subir se puede cerrar tu operación con pérdidas entonces es esencial que aprendas a colocar correctamente el stop loss eso lo primero y lo segundo saber exactamente cuánto dinero arriesgar que esto es lo que llamamos gestión monetaria todo esto ya digo lo veremos ampliamente en el curso de trading premium y te puedo garantizar que es una de las claves para conseguir que el trading que hagas a lo largo de los años sea consistente vamos con más ejemplos vamos ahora con el take profit ya hemos visto lo que era el stop loss y ahora el take profit que es exactamente lo mismo pero al contrario como bien indica su nombre take profit es la toma de beneficios el límite que establecemos donde vamos a tomar los beneficios en una posición larga si abrimos una operación aquí como en una posición larga cuando el precio sube ganamos el límite lo vamos a poner aquí en el momento que llegue a esta zona vamos a salir de la operación en una posición corta como es justo al contrario lo pondremos por debajo del precio de apertura vamos a verlo con ejemplo el activo cotiza 100 dólares adquirimos 100 unidades como es un gasto lo ponemos en negativo 100% menos 10.000 stop loss a 98 y take profit a 103 como ves lo que ocurre en la zona verde si nos afecta lo que ocurre en la zona roja nos afecta pero lo que ocurre en la zona negra nos da exactamente igual estamos fuera del mercado vamos a ver qué ocurre y en este caso toca arriba el precio se va a 104 pero salimos a 104 dólares no porque le hemos dicho que vamos a salir a 103 nos vamos a garantizar ese beneficio 103 por 100 unidades 10.300 como habíamos invertido 10.000 ahora adquirimos 10.300 por lo tanto hemos ganado 300 dólares aquí la pregunta que me hace mucha gente es oye Jaime qué sentido tiene poner un take profit porque te vas a limitar el beneficio no debe de ser siempre pérdida limitada y beneficio ilimitado sí en la teoría está muy bien decir eso en la práctica no porque el precio como te digo oscila y hay veces que no solamente oscila y no siempre sube que también el precio gira de tendencia entonces si tú no estableces el take profit te puede ocurrir que el precio estaba subiendo te has metido muy arriba y ha girado la tendencia el precio cae y encima has estado mucho tiempo en beneficios y toca tu stop loss por lo tanto ¿hay que colocar siempre el take profit? no regla número uno esencial apúntate lo que te voy a decir ahora porque es básico de aquí para el futuro regla número uno del trading es stop loss obligatorio y take profit optativo repito stop loss obligatorio lo tienes que poner siempre desde hoy en adelante y take profit depende ¿de qué va a depender? de la estrategia habrá estrategias que cerremos manualmente y habrá otras estrategias que sí que cerremos de forma alternativa pero quédate con esto eso ya lo veremos cuando hablemos de estrategias vamos a seguir viendo ejemplos en este caso vemos el ejemplo número 7 stop loss a 98 take profit a 106 la compra exactamente igual que antes y ahora ocurre esto hemos ganado hemos perdido pues no ha pasado nada todavía la operación sigue abierta y aquí tenemos varias opciones de hecho tenemos dos opciones opción número 1 dejar correr la posición a ver qué es lo que pasa si toca arriba o si toca abajo y la opción número 2 es decir oye como estoy en beneficios aunque no ha llegado al nivel que quería lo cierro ahora mismo ¿cuál es la válida? las dos son válidas pero yo me quedo con la primera porque aquí viene la regla número 2 del trading o antes de hacer cualquier operación de trading debes de saber cuál es el punto exacto de entrada y cuáles son los posibles puntos de salida no puedes dejar nada al azar tienes que calcularlo previamente ¿cómo se calcula esto? pues como ya te he dicho lógicamente todo eso lo veremos ampliamente en el curso de trading premium incluso en este curso iremos viendo esto y vas a despejar todas esas dudas pero importantísimo que sepas antes de entrar a una posición cuál es el punto que tú quieres entrar y a partir de ahí cuáles son los posibles puntos de salida en pérdidas o en beneficios si tú has establecido un stop loss y un take profit es porque ya tienes establecido y sabes exactamente cuál es tu punto de entrada y tu punto de salida qué sentido tienes si tú dices que vas a salir o aquí o aquí salir entre medias no tiene ningún sentido por lo tanto si estableces los stops los stop loss y el take profit debes respetar tu estrategia debe ser alguien que se fíe de sus propios conocimientos si no te fías ni de ti pues mal asunto continuamos con el ejemplo número 8 solamente nos quedan 2 stop loss a 98 take profit a 104 y ocurre esto que nos toca el stop loss antes pues que ha pasado hemos perdido hemos salido a 98 dólares por lo tanto hemos ingresado 9.800 hemos gastado 10.000 y hemos perdido 200 dólares y ahora vamos con el segundo peor caso posible y es el siguiente que hagamos una compra establezcamos un take profit pero fíjate se nos ha olvidado poner el stop loss se te puede olvidar poner el take profit pero jamás se te puede olvidar el stop loss porque aquí fíjate la barbaridad que has establecido un take profit un límite de beneficios pero no has establecido un límite de pérdidas el precio se puede ir a cualquier lado se puede ir a mínimos y aquí tenemos tres opciones vemos que el precio ha ido hacia abajo imagínate que te has ido y vuelves al ordenador y ves que estás en pérdidas que tres alternativas tenemos aquí alternativa número uno cerrar la operación inmediatamente alternativa número dos colocar un stop loss por debajo del precio con la esperanza de que el precio no toques stop loss y gire la tendencia de casualidad y tira hacia arriba y saque tu operación y la opción número tres es no poner stop loss no cerrar la operación y dejarlo correr también con la esperanza de que pues el precio acabe subiendo de nuevo ¿cuál de las tres crees que es la mejor? bajo mi punto de vista la primera sin lugar a dudas regla número tres que te tienes que ir con ella vas a tener errores asume los errores si no asumes los errores vas a aguantar grandes pérdidas y si soportas grandes pérdidas lo vas a pagar muy caro por lo tanto algo que tienes que hacer siempre es asumir has cometido un error no cometas otro error si ya sabes que estás perdiendo se te ha olvidado poner stop loss no dejes que el precio siga cayendo cierra inmediatamente en ninguno de los tres casos vas a cerrar la operación donde habías estimado no lo vas a cerrar así que ciérralo inmediatamente y si se da la vuelta pues mala suerte pero peor que lo que ya estabas haciendo es que podría ser muchísimo muchísimo peor de la situación actual así que recuerda esas tres claves que son fundamentales de aquí en adelante y ahora vamos a ver todo esto en la práctica vale ahora vamos a hacer el ejercicio en directo vale vamos a abrir ahora la plataforma de operativa para ello ya sabes que puedes ir a brokerdinner.com si todavía no tienes plataforma o broker aquí tienes las plataformas que yo te recomiendo que yo utilizo vamos a utilizar como siempre TradingView ya sabes que ahí tienes la opción gratuita le das a gráficos probablemente si no has hecho nunca te aparezca esto así le das aquí a conectar a Paper Trading y si no lo tienes en 10.000 dólares le das ahí reinicias 10.000 dólares vamos a empezar como siempre ya sabes que lo que debemos de hacer es darle aquí y vamos a abrir una operación larga ya sabes que vamos a ver en este ejemplo solamente a mercado vamos a adquirir 100 unidades y vamos a colocar tanto Take Profit como Stop Loss en donde vamos a colocar el precio ahora mismo ves que está cotizando a 27.94 pues bueno para que no nos lleve mucho tiempo vamos a ponerlo a 1.27.90 y aquí vamos a ponerlo a 1.28 1.28.02 y la colocamos vale ya sabes que dependiendo de lo que haga el precio si toca aquí abajo saldremos automáticamente con Stop Loss y si toca aquí arriba saldremos con Beneficios aquí lo que puedes hacer es si te vas aquí al lateral a mí me gusta tener esto con la estrellita para que aparezca esto y así puedes hacer lo siguiente si colocas esto ahí esto es muy útil a la hora de ver otros activos y ves que si el precio está ahí en esa zona está cotizando ahí incluso como hemos entrado ahí donde aparece la flechita esta ha sido nuestra vela de entrada ahora mismo pues estamos ganando podemos cerrar pero acuérdate una de las cosas que decíamos ya tenemos claro nuestro punto de salida que puede ser o este o este no tiene sentido cerrar ahí entonces ahora ya esta operación está protegida por arriba y por abajo y puedes irte a otras simplemente con un pequeño vistazo ahora mismo ya sabes que estamos ganando tú puedes estar en tus operaciones que sabes que estás en positivo y puedes seguir analizando otros activos y pues si lo ves oportuno abrir otra operación en otro activo en este momento estás en beneficio y veremos a ver vale pues justamente ahora acabamos de recoger los beneficios de forma totalmente automática y fíjate ahora podríamos haber recogido muchos más beneficios pero que es lo que ha pasado nos los hemos asegurado mira ahora justamente se da la vuelta y ahora no sabemos lo que puede pasar puede que esto siga subiendo o puede que justamente la tendencia se dé la vuelta hacia abajo entonces lo que hemos hecho ha sido recoger esos beneficios de forma totalmente automática y si hubiera ido hacia abajo pues exactamente igual lo dejamos aquí ya sabes que cualquier duda la puedes comentar aquí abajo de hecho te invito a ello o preguntármela por Instagram por mensaje privado en arroba juez barra baja Jaime nos vemos en la próxima clase que además es importantísima porque hasta ahora hemos visto lo fácil la parte fácil y en la siguiente veremos lo difícil vamos a continuar con las clases que habíamos visto hasta hace poco en este caso vamos a ver la posición corta parte o tiene dos factores primero vendemos vendemos el activo antes de comprarlo con la intención de comprarlo más tarde a un precio mucho más bajo características que tenemos que saber que ganamos dinero cuando el mercado baja y tenemos que tener en cuenta lo mismo que teníamos en cuenta con la posición larga siempre que hacemos una compra va a ser un gasto igual que cuando pagamos con nuestra tarjeta como ya decíamos antes ahora nos aparece nuestro estatus bancario como negativo pues aquí exactamente igual y las ventas cuando recibimos dinero es un ingreso y nos va a parecer como positivo antes de continuar y de aplicarlo al trading vamos a ver un ejemplo muy gráfico de cómo podría ser una posición corta en la vida real y cómo puede ser que se pueda vender algo que no tenemos pues fíjate en este ejemplo aquí tenemos un trader de coches aquí tenemos una persona interesada en comprar coches y aquí el propio coche este trader pues hace su análisis sabe que este coche ahora mismo cuesta 30.000 dólares y él hace su estimación y dice bueno el mes que viene es el último mes del año van a bajar los precios así que voy a hacer un contrato con esta chica y se lo vendo a 30.000 ¿qué es lo que hace? queda con la chica y le dice oye te voy a vender este coche por 30.000 euros que está muy bien etcétera etcétera entonces firman el contrato y la chica compra un coche que cotiza entre comillas que vale 30.000 euros y en este caso nuestro trader como ha hecho una venta ha hecho un ingreso una venta es un ingreso entonces ha recibido 30.000 dólares pero tiene un contrato donde está obligado a darle a esta persona ese coche una vez que ya ha recibido esos 30.000 dólares ahora tiene que ir al concesionario a comprarlo y pueden pasar tres cosas la primera cosa que el precio efectivamente que su previsión sea buena que el precio haya bajado entonces como ha recibido una cantidad pues le va a costar menos si el precio ha subido o el precio se quede igual si el precio ha bajado y va al concesionario y ahora vale 28.000 dólares como hace una compra es un gasto negativo compra un coche por 28.000 dólares si ha ingresado inicialmente 30.000 y ahora ha gastado 28.000 le quedan los 2.000 entonces compra el coche se lo da y se queda con los 2.000 euros por hacer esa transacción ¿qué es lo que también puede pasar? pues que en vez de que haya bajado que hayan sacado el último modelo que hayan retirado los modelos antiguos y este último modelo de exactamente el mismo coche como viene con innovación pues sube el precio 2.000 euros y eso no lo había contemplado entonces tiene ese problema que él ha ingresado 30.000 dólares y cuando llega al concesionario dice no 30.000 dólares no son 32.000 por lo tanto ingresó 30.000 pero tiene la obligación de pagar esos 32.000 por lo tanto pierde de su dinero 2.000 dólares y la otra alternativa es que haya recibido 30.000 que vaya al concesionario sigue igual ni haya subido ni haya bajado por lo tanto lo compra 30.000 y gane cero lo único que ha hecho ha sido perder tiempo bueno pues esto es un caso un poco hipotético simplemente para que entendáis cómo funcionan las posiciones cortas cómo es posible vender algo que no tenemos y después comprarlo cuando haya bajado el precio pero siempre estamos ante la posibilidad de que a lo mejor el precio no baje y que nos pasa justo lo contrario que además suba vamos entonces ahora a la aplicación real al trading ejemplo número 1 como ya os había comentado vamos a ver todos los ejemplos posibles y aquí es donde viene normalmente los problemas posición corta en el trading ejemplo número 1 el precio está cotizando a 100 dólares vendemos 100 unidades estamos intentando vender a un punto con el objetivo de que cuando el precio baje comprarlo barato como ya lo he vendido ahora me da igual venderlo antes que después la idea siempre es la misma comprar barato y vender caro o vender caro y comprar barato que es lo que estamos haciendo vendemos a 100 dólares entonces como es una venta tenemos un ingreso de 1000 dólares lo mismo que hacíamos en el ejemplito anterior aquí que es lo que pasa que de esta línea hacia abajo de nuestro break even hacia abajo ganamos a cualquier precio y de esta línea hacia arriba perdemos a cualquier precio vamos a ver hacia donde va la vela y en este caso la vela va hacia abajo está en la zona verde por lo tanto decidimos cerrar la operación como antes habíamos vendido ahora compramos ¿cuántas unidades compramos? pues las mismas que habíamos vendido estas 100 unidades son las que compramos entonces la compra es un gasto por lo tanto negativo 100 unidades por menos 96 que es el precio de cotización actual he gastado 9600 dólares si había ingresado previamente 10.000 y con esos 10.000 he gastado 9.600 ahora me quedan 400 dólares de beneficio vamos con el ejemplo número 2 en este caso la venta al mismo precio 100 unidades a 100 dólares recibimos 10.000 dólares volvemos a colocar nuestro break even y desde este break even hacia abajo estamos ganando desde este break even hacia arriba estamos perdiendo en cualquier punto vela verde ha habido un momento que iba a nuestra favor pero luego se da la vuelta y sube hacia arriba así que decidimos dejar de perder y cerramos nuestra operación en este punto la cerramos en 104 por lo tanto como en 104 hemos cerrado la operación como la habíamos abierto en venta ahora la cerramos o salimos de la operación comprando como es una compra es un gasto como es un gasto es negativo 100 unidades por 104 que es el precio de cotización y le ponemos en negativo menos 10.400 hacemos balance habíamos ingresado 10.000 dólares pero hemos tenido que para hacer esta compra pagar 400 dólares de más por lo tanto hemos perdido 400 dólares vamos ahora con el ejercicio práctico sobre posición corta como siempre vamos a la plataforma ya sabes que puedes acceder desde brokerginior.com en la sección de brokers vamos a utilizar igual que en clases anteriores TradingView haciendo clic aquí pues puedes acceder de forma gratuita y yo lo tengo aquí abierto hoy es lunes quería hacer el ejemplo bueno pues con con Apple que en las clases anteriores la había hecho en cripto porque era fin de semana y estaba abierto pero si te fijas hoy es festivo y no está cotizando así que lo podríamos hacer fíjate cambiando aquí a euro dólar pero igual te lías un poco con el tema de los pips y demás porque al final el mercado forex es eso así que lo voy a dejar el mercado forex para un poquito más adelante como la posición corta o la posición larga que nos vale para cualquier situación lo vamos a dejar y vamos a irnos de nuevo al mercado cripto vamos a ponerlo en Coinbase que esto sí que está cotizando en abierto ahora mismo vamos con la posición corta partimos de esta situación nos vamos aquí a panel de órdenes y vamos a abrir una posición corta recuerda que era vamos a vender algo que aún no tenemos si te fijas aquí tenemos o la opción de comprar que sería posición larga o la opción de vender vamos a vender a un punto para luego comprar con la idea de comprar más abajo recuerda que ahora mismo estamos explicando solamente esta parte más adelante veremos que es esto de límite y de stop vamos a hacer una venta a mercado de 0,01 valor de la operación 360 dólares y le vamos a dar ahora mismo a ver qué es lo que pasa vendemos ahí y al igual que hicimos en la vez anterior fíjate que aquí tengo posición larga si le damos aquí a posición corta podemos abrir este gráfico y en la parte verde si el gráfico cotiza dentro de la parte verde estamos ganando si cotiza dentro de la parte roja estamos perdiendo ves ahí que estamos ganando así que vamos a cerrar hemos vendido y para cerrar tenemos que comprar dándole aquí cierro y es como una compra bien ya has visto que hemos ganado un poquito vamos al histórico y vemos que he hecho una venta a mercado a 36 0,69 con 99 y luego he hecho una compra a mercado ¿qué es lo que ha pasado? que he hecho primero una venta y después una compra pero como veíamos previamente nos da exactamente igual siempre hacemos compra-venta 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 nos da igual aquí como es una venta es un ingreso entonces en el momento que le di al botón en ese punto tenía un ingreso ¿de cuánto? pues multiplicaríamos 0,01 por esto por esta cantidad y lo pondríamos en positivo porque es una venta y es un ingreso y aquí esto lo ponemos en negativo 0,01 por 36 27 y nos sale negativo vamos a hacer otra nueva posición corta y la vamos a hacer exactamente igual vamos a ver si consigamos el ejemplo número 2 le damos a vender vale ahora mismo vemos lógicamente es una cantidad mínima si te lo colocas en otra pantalla puedes estar o incluso aquí le das y tienes dos pantallas y solamente de un vistazo echas ahí dices ah vale estoy en verde voy ganando bueno pues lo dejamos correr recuerda ahora mismo hemos abierto una orden tanto de compra como de venta y no hay stop loss entonces si esto baja pues puede bajar hasta el infinito o hasta cero lo mínimo que puede llegar a cotizar es a cero entonces antes de que llegue a cero lo compraríamos y ahora mira se nos ha puesto en contra cerramos que no queremos perder más y hemos visto justamente los dos ejemplos primero el ejemplo número uno que habíamos visto en la formación donde ganábamos y ahora el ejemplo número dos vamos a analizarlo para que hagas las cuentas histórico hemos hecho una venta de cero coma cero uno a treinta y seis mil cero once y después hemos hecho una compra a treinta y seis mil cero cincuenta y cinco si lo comparas pues al final he comprado algo a treinta y seis mil cincuenta y cinco y lo he vendido a treinta y seis cero once evidentemente si compras algo a cincuenta y cinco y lo vendes a once has perdido bueno esta ha sido la parte fácil de la posición corta ahora vamos a aplicarle lo mismo que habíamos visto en las clases anteriores tanto el stop loss como el take profit un saludo vamos a continuar con la última parte de las clases que estábamos viendo en este caso vamos a ver tipos de operaciones en este caso la clase anterior habíamos visto abrir y cerrar una posición corta cuando subía el precio y cuando bajaba ahora vamos a verlo pero aplicando todos los casos posibles es decir aplicando stop loss take profit y cómo va a afectar eso al precio empezamos con la aplicación del stop loss recuerda que el stop loss es el límite de pérdidas que establecemos en cada operación en el stop loss en una posición corta se coloca por encima del precio y nos sirve para dejar de perder dinero para salir de la operación automáticamente comenzamos la operación entramos el activo como vemos aquí está cotizando a 100 dólares y hacemos una entrada vendiendo 100 unidades de ese activo que compraremos posteriormente recuerda que el objetivo es vendo aquí para intentar comprar aquí abajo el problema sería vender aquí y comprar aquí arriba bien entonces lo que hacemos es vender el activo estamos vendiendo aquí como es una venta 100 unidades por 100 dólares son 10.000 dólares de ingreso recuerda de la clase anterior que era un ingreso pero como luego tenemos que cerrar la posición con la compra luego tendremos el gasto así que esto es como nos quedaría representado aquí tenemos beneficio ilimitado y pérdida limitada todo lo que ocurra en esta parte negra nos da exactamente igual vamos a ver hacia dónde va la vela y en este caso va hacia arriba llega hasta 104 cerramos la posición en 104 no por suerte hemos establecido un stop loss a 102 y hemos dicho a la plataforma de trading que a 102 nos venda por lo tanto 100 unidades que habíamos vendido las compramos ahora a 102 dólares como las compro ahora ahora tengo un gasto negativo 100 unidades por 102 10 menos 10.200 si yo había recibido inicialmente 10.000 pero ahora he gastado 10.200 tengo un balance negativo de menos 200 aquí mucha gente me dice y por qué pones el stop loss por qué no dejas que corra a ver si baja y si no baja y si sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo pues te arruinas entonces de ahí la importancia del stop loss recuerda de nuevo las clases que vimos anteriores regla fundamental stop loss obligatorio regla número 2 la vamos a ver un poco más adelante antes de entrar a hacer cualquier operación lo que debes de tener claro es tanto el punto de entrada como punto de salida como la cantidad de unidades que vas a comprar ¿cómo se sabe eso? pues eso lo vas a saber con la experiencia lógicamente y con la formación eso ya lo veremos más adelante sobre todo lo vamos a ver en el curso de trading premium que ya lo he comentado en otras ocasiones porque es algo fundamental es clave entender eso no podemos entrar al mercado sin saber nuestro punto de entrada y nuestro punto de salida vamos con el ejemplo número 4 de los 9 que vamos a ver igualmente hacemos una venta sigue cotizando a 100 dólares ingresamos 10.000 dólares porque vendemos a 100 y ponemos el stop loss a 102 sin embargo el precio baja ¿para qué? no sirve el stop loss para nada nos ha servido como garantía pero no lo hemos tenido que utilizar por suerte eso es muy positivo utilizar el stop loss es negativo entonces decidimos cerrar la operación a 96 dólares compramos a 96 como comprar es un gasto lo ponemos en negativo 100 unidades que hemos comprado por 96 menos 9.600 si habíamos ingresado de esta venta 10.000 dólares y hemos gastado de esos 10.000 9.600 nos quedan 400 dólares de beneficio vamos ahora con el ejemplo número 5 exactamente igual ponemos el stop loss a 102 hemos hecho la venta a 100 dólares 10.000 pero fíjate lo que nos ha pasado aquí que la vela ha tocado el stop loss aunque luego nos iba a favor hemos ceñido demasiado ese stop loss ¿y qué es lo que ha pasado? pues como seguramente ya te imaginas aunque la vela está a favor y está en beneficios nuestra operación ha sido negativa hemos salido en este punto en el momento que ha tocado ahí clic hemos salido pues se ha ejecutado nuestra venta y habíamos ingresado 10.000 dólares se ha ejecutado nuestra compra y como al comprar hemos gastado es negativo menos 10.200 dólares de los 10.000 que habíamos ingresado he comprado a 102 he tenido que pagar por esa compra 10.200 dólares ¿qué es lo que pasa? un balance negativo de 200 dólares aquí la importancia de entender dónde colocar el stop loss se ha colocado un stop loss muy ceñido y eso es lo que ha generado que bueno pues que haya habido esa pérdida vamos con el ejemplo número 6 y antes de ello vamos a ver el concepto de take profit ya sabes que el take profit es optativo y va a depender de la estrategia que utilicemos take profit es el límite donde decidimos tomar beneficios en una posición corta el take profit se coloca por debajo de la apertura y en una posición larga ya lo has visto que se colocaba por encima vamos a verlo 10.000 está cotizando a 100 y como vendemos 100 unidades ingresamos 10.000 dólares colocamos un stop loss a 102 y un take profit a 98 como ya sabes todo lo que ocurra en la parte negra nos da exactamente igual porque a nosotros no nos afecta solo nos afecta esta línea y esta línea vamos a ver hacia dónde va la siguiente vela en este caso la vela va hacia abajo ¿cuánto hemos ganado o hemos perdido? pues en este caso hemos comprado algo a 98 que lo hemos vendido previamente a 100 por lo tanto como habíamos ingresado 10.000 dólares y esto lo hemos comprado 98% que son 9.800 de esos 10.000 dólares hemos utilizado solo 9.800 con lo cual hemos ganado ¿qué es lo que ha pasado aquí? que como también hemos puesto ese stop loss muy ceñido podíamos haber ganado más sí pero bueno pues hay veces que tomamos beneficio porque también hay riesgo de que el precio se dé la vuelta lo que nos puede suceder es que aquí haya habido una caída que nos haya a favor y si no hubiéramos salido con el take profit a lo mejor hace un zig zag y se vuelve en contra y perdemos importantísimo eso para asegurar esos beneficios ejemplo número 7 vendemos 100 unidades a 100 dólares como siempre ingresamos 10.000 dólares porque es una venta y es un ingreso y stop loss a 102 take profit a 94 vamos a ver a dónde va la vela y en este caso va a favor pero ¿qué ha ocurrido aquí? pues no ha ocurrido nada todavía la operación sigue abierta hay que cerrarla ya hemos visto la posición larga que no deberíamos de cerrarla lo puedes cerrar si quieres pero bajo mi punto de vista no debes cerrar este tipo de operaciones como tienes que tener claro cuál es el punto de entrada y cuál es el punto de salida tienes que esperar tienes que ser constante con tu sistema así que la recomendación es que no salgas antes aunque puede ser muy goloso querer cerrar en beneficios la recomendación es que no si tú has establecido tu sistema tu estrategia te dice que salgas aquí o aquí debes respetarlo una de las claves y esta es la tercera clave es que debes de ser muy escrupuloso con los puntos de entrada tienes que conseguir y ser muy serio con esos puntos no puedes dejar nada al azar tienes que tenerlo todo calculó y todo tiene que tener un motivo ejemplo número 8 lo mismo venta a 100 en este punto y stop loss a 102 y take profit a 94 sin embargo en este caso la vela se nos va para arriba el stop loss lógicamente nos ha servido de mucho pero el take profit no nos ha servido de nada porque por desgracia no lo ha tocado pero suerte que hemos hecho las cosas bien hemos tenido una pequeña pérdida una pérdida controlada porque sabíamos que nuestra cuenta podía asumir esa pérdida y bueno pues ahí tenemos el resultado en vez de haber perdido hasta 400 dólares hemos perdido solo 200 que es una cantidad que nos podíamos permitir hemos comprado las 100 unidades a 102 y las hemos vendido a 100 por lo tanto hemos ingresado 10.000 dólares y con esos hemos tenido que pagar esos 10.000 más 200 que han salido en nuestro bolsillo con lo cual hemos perdido 200 dólares y ahora vamos con el último y el casi casi peor de los casos posibles digo casi casi porque en la próxima clase vamos a ver realmente donde está el peor caso posible y es este hacemos una venta ponemos el take profit y se nos olvida el stop loss y qué pasa que nos ocurre esto una vela muy grande más grande de todas las que hemos visto antes y igual que estábamos con la posición larga tenemos tres opciones opción número uno dejar la posición abierta y rezar para que eso se dé la vuelta que ya sabes que yo no te lo recomiendo opción número dos colocar un stop loss en esta zona por si tenemos suerte y justamente aquí rebota y se va para abajo o la opción número tres asumir que lo hemos hecho mal que nos hemos equivocado y cerrar la operación instantáneamente evidentemente si me conoces ya sabes que esta es la opción que debes de utilizar si has tenido un error no pasa nada asume que has tenido un error aprende de él y ya está y no pasa nada y a otra operación no se pueden acertar todas pero tampoco te puedes permitir tener errores como este no te puedes permitir perder más de la cuenta porque se te ha olvidado el stop loss así que si esto te ocurre cierra inmediatamente compra estas unidades en este caso a 108 al precio que sea y lo hemos gastado 10.800 mientras que habíamos ingresado 10.000 con lo cual perdemos 800 nunca dejes la operación abierta con la esperanza de decir es que si se da la vuelta ya sabes que puede dar por supuesto que se puede dar pero siempre se puede dar una alternativa peor como tienes riesgo de que siempre se dé un escenario peor no corras el riesgo de darle probabilidad a ese escenario así que mi recomendación ya sabes que es cerrar esa operación como siempre vamos ahora con la parte práctica pues ya sabéis que en broker junior.com en la sección de brokers aquí tenéis las plataformas ya sabéis que llevo utilizando tradingview para estos ejercicios y lo tenemos aquí como os decía en clases anteriores justamente estoy grabando un lunes que es festivo en Estados Unidos y quería como es por la tarde tendría que estar abierta la bolsa de Estados Unidos y no lo está el ejemplo número 3 era colocar el stop loss pues nos vamos al cuadro de órdenes que lo teníamos aquí y le damos a vender que es una venta a mercado 0,01 y vamos a ponerle stop loss vamos a arriesgar 50 céntimos valor de la operación y lo colocamos ¿cómo se representaría esto? posición corta pues hemos entrado en esa línea pero nuestro riesgo está limitado a este a que esté ahí ahora mismo vamos ganando y esto es ilimitado es decir riesgo limitado y beneficio ilimitado como podemos ver vamos a salirnos de la operación mira que buena como siempre para que echéis las cuentas pues nos vamos a operaciones sobre el papel nos vamos a histórico hemos cancelado la compra fíjate importante esto habíamos abierto una venta y después teníamos puesto una posición de compra que era un stop loss pero estaba cancelada ¿por qué? porque le hemos cerrado manualmente le hemos cerrado a mercado entonces cuando abres una venta cuando colocas un stop es que compras una orden de compra y si fuera al contrario pues ya hemos visto que si abrías una compra cuando colocabas un stop es colocar una orden de venta y si el precio toca ahí pues te saca ahora vamos a abrir una nueva operación que nos va a sacar con stop loss voy a ajustar mucho el stop lo vamos a poner a 20 céntimos que nos lo permite y muy atento porque este es el problema de ajustar demasiado el stop y fíjate fuera lo has visto he ajustado mucho el stop y me ha liquidado la operación en un momento ese era el ejemplo número 4 venta acuérdate que es un ingreso así que positivo compra es un gasto negativo me da igual hacer una venta antes que una compra después al final si yo he comprado algo a 35,917 y lo he vendido a 35,917 hay una deferencia de 7 dólares he perdido 7 dólares no porque eso sería si hubiera comprado una unidad pero estoy comprando 0,01 unidades y además hay que añadirle la comisión la comisión tanto de compra como de venta que será positivo o negativo que es un gasto o un ingreso la comisión es un gasto por lo tanto que cosas tenemos en negativo tenemos esta posición multiplicamos 0,01 por 35,917 0,09 y esto es negativo esto es negativo menos 0,0004 esto también es negativo menos 0,004 y esto la multiplicación de esto es positivo hacemos una suma de esas operaciones y nos dará nuestro beneficio neto y si lo has hecho bien te saldrá en negativo porque hemos perdido vamos ahora con el ejemplo número 5 que el ejemplo número 5 era más o menos pues ceñir mucho el stop y que luego fuese a favor ahora mismo estaríamos ganando pero como hemos ceñido mucho el stop haces doble clic aquí y te vas a coordenadas aquí haces control V y ves el punto donde habíamos entrado fíjate habíamos entrado en ese punto como puse todo esto como entramos aquí en la naranja y hizo este tirón me sacó ahí pero luego el precio fue a favor ahora mismo estaríamos a cero más o menos y me hubiera vuelto a sacar si yo este stop lo hubiera colocado aquí arriba pues ahora estaríamos ganando vamos ahora con el take profit 50 0.50 para arriba y para abajo venta mercado 0.01 y take profit y stop loss de 50 y 50 vamos a ver y a dónde va y vemos que tenemos ahora beneficio limitado a este nivel y pérdida limitada entonces veremos a ver hacia dónde va si consigue tocar aquí abajo estaremos ante el ejemplo número 6 si toca antes aquí arriba estaremos ante el ejemplo número 8 vamos a volver a entrar ponemos stop y take profit volvemos a hacer una venta fíjate ha ido bien porque estaba subiendo y vamos a meterla abajo vamos a ver ahora si nos toca arriba si toca el stop loss estamos ante el ejemplo número 8 que hemos visto en la formación si nos toca el take profit estamos ante el ejemplo número 6 ahora empieza a pintar mal incluso vamos a ya que estamos dejamos el de posición corta y nos sacó ha tocado ahí pérdida limitada se nos ha cancelado automáticamente ya habéis visto el take profit que estaba aquí como habíamos hecho una venta hemos hecho una compra esto que es la que se ha ejecutado y la otra ha sido cancelada y que es el cual es el peor de los casos posibles entrar aquí entrar en corto que es una venta esto y poner esto y que se nos olvide el stop loss fíjate aquí hay algo interesante ya te lo anticipo le estaba costando superar esto y este impulso ya lo ha superado pero fíjate lo que puede pasar si sube de aquí imagínate que esto empieza a tirar hacia arriba se te ha olvidado el stop loss y ahora mismo estás perdiendo si tú te vas un rato aquí y cuando vuelvo esto se ha ido hacia arriba pues tienes un problema a lo mejor perdemos hasta todos los beneficios en el vídeo anterior tuvimos suerte porque salimos con beneficios vamos a ver qué es lo que pasa en esta ocasión este es uno de los problemas que tiene el day trading que en muchas ocasiones estás así imagínate que estás viendo esto que ya tienes tu operación y estás esperando a ver qué pasa a ver si toca esta rayita pues mientras lo que tienes que hacer es ir buscando otras alternativas de ahí la importancia de tener varias pantallas vale fíjate lo que está ocurriendo ahora mismo imagínate que se te ha olvidado poner ese stop loss y mira cómo está subiendo a lo mejor esta es la zona que vemos que está costando superar entonces no sabemos fíjate de hecho cuando llega a esta zona está yendo hacia abajo eso es lo que podemos identificar que ya lo veremos en un de los más adelante como zona de resistencia vemos que ha tocado en varias ocasiones y que le está costando llevamos 14 minutos llevamos sin que haya sido capaz de superar esta zona esto que estamos haciendo es aplicable a cualquier mercado el problema de esto es que si esta zona la supera es probable que se vaya con más potencia hacia arriba y recuerda que no hemos puesto el stop loss la lección ha sido aprendida así que vamos a cerrarla con buenos beneficios quedan algún caso que puede ser el peor de los casos posible que os lo explicaré en las próximas clases además de explicaros que es esto de límite y stop y cuando utilizarlo vamos a continuar con el curso de trading gratis de este canal y hoy es algo esencial que entiendas todo lo que vamos a ver en esta clase vamos a ver los tipos de órdenes que hay pero lo vamos a ver de forma práctica vamos a verlo en tres plataformas distintas la primera va a ser MetaTrader que te puede gustar o no te puede gustar te puede parecer un poco anticuada pero es esencial que la utilices que la aprendas a utilizar el cuadro de órdenes porque la utiliza la mayoría de brokers la segunda va a ser TradingView que vas a ver lo fácil que es y la tercera va a ser enfocada a las criptomonedas y va a ser la plataforma de Binance por un lado tenemos la plataforma de TradingView este va a ser el cuadro de órdenes que os tenéis que acostumbrar este el de MetaTrader y este el de Binance para las criptomonedas vamos a empezar con los tipos de órdenes tenemos dos opciones las órdenes manuales y las programadas o las órdenes pendientes las manuales son las que llamamos a mercado es decir que compramos ahora es una compra instantánea que nuestra orden va directa al mercado y las programadas serán compra limitada o venta limitada y compra stop o venta stop aquí ojo algo muy importante y es que no tienes que confundir una compra o venta stop con un stop loss o un take profit es totalmente distinto vamos ahora con la primera que es la compra limitada empezamos con TradingView el cuadro de órdenes para sacarlo pues si te metes en TradingView ya sabes que para acceder a TradingView puedes acceder desde brokerginior.com sección brokers y le das a TradingView y aquí lo primero que tenemos que hacer para sacar el cuadro de órdenes es darle a este botoncito y se nos abrirá esto y ya tenemos nuestro cuadro de órdenes como vemos ahí entonces en este caso vamos a abrir una orden si la quieres abrir a mercado le das ahí y se te ejecutaría instantáneamente es decir a mercado abrirías una orden de compra o de venta a este precio al precio de cotización pero lo que queremos hacer es abrir una orden programada pues le damos a Límite y vamos a ver cómo hacemos esto lo primero precio actual de cotización ¿a cuánto está cotizando? pues como ves ahí en este caso que no es Apple está cotizando a 132,37 le vamos a decir que queremos comprar a 132 es decir cuando llega el precio a 132 compraremos es una posición larga con lo cual de compra es una orden limitada y ¿qué quiere decir orden de compra limitada? que vamos a comprar a 132 o menos importante esto orden limitada a 132 o menos ¿por qué es tan importante? bueno ¿cuántas unidades? 100 CCDs en este caso acciones o como quieras entonces como ves cuando el precio llegue aquí o baje más se ejecutará la compra vemos ahí ¿qué ocurre esto? ¡pum! ha tocado y en ese toque se nos ejecutó la compra por lo tanto de aquí hacia arriba como es compra ganaremos y de aquí hacia abajo perderemos ¿tenemos puesto el stop loss y take profit? pues como ves se nos ha olvidado no lo hemos puesto y si lo ponemos a 131.80 pues sencillito te vas aquí le clicas en stop loss y lo pones a 131.80 ¿qué va a pasar aquí? que en vez de tener pérdida ilimitada ya la limitamos a este tramo ¿se puede poner take profit? por supuesto que sí lo modificas y ya has visto cómo ha pasado de estar ahí vale seguimos con MetaTrader ¿cómo podemos acceder al cuadro de precios de MetaTrader? muy sencillo por defecto solamente verás que te aparece aquí arriba incluso a lo mejor ni te aparece pero esto es para órdenes a mercado entonces tienes que pulsar F9 y te va a aparecer este cuadro de precios tienes las dos opciones ejecución instantánea es decir que puedes hacer la compra o la venta a ese mismo instante y te entra a mercado o poner una orden pendiente que es lo que queremos si le das a orden pendiente las cuatro opciones que veíamos vamos a empezar con la primera buy limit en este caso el precio actual de cotización es a 1.21.29.8 queremos abrir la orden a 1.21.29.5 y ponemos una posición larga limitada y que es una orden de compra una orden larga limitada que vamos a comprar a 1.29.5 o menos aquí tenemos el precio de entrada se te va a colocar aquí el precio de entrada los stops que los tenemos ahí hemos seleccionado cantidad un lote aquí puedes colocar directamente los stops aquí tienes el take profit y aquí el stop loss punto de entrada y ahí precio de cotización en el momento que el precio toque ahí o menos en el momento que toque ahí se ejecutarán todas las órdenes y de ahí hacia abajo perdemos y de aquí hacia arriba ganaremos vamos ahora con Binance lo que tienes que hacer es meterte en la plataforma después haces simplemente clic ahí y luego aquí y te llevará a la plataforma avanzada de trading ya ves que los gráficos son los mismos de TradingView pero los insertan directamente en la página cuadro de precios donde lo tenemos a la derecha como siempre ves que son todos prácticamente iguales te da igual una plataforma u otra al final siempre son todos lo mismo lo hemos puesto los tres casos pero bueno al final es exactamente lo mismo vamos a abrir un ejemplo de posición limitada precio de cotización 35.088.37 queremos abrir una compra 35.000 y como es una posición larga está ahí en compra limitada que significa orden de compra limitada que vamos a comprar a 35.000 o menos que cantidad 0,000 un bitcoin entonces si le das al botoncito ya ves ahí como esta orden la abrí y se colocó ahí esa rayita que te dice de aquí para abajo compramos muy sencillito con lo cual esta era la posición más fácil compra limitada como ves es una orden que la vamos a colocar siempre 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 por debajo del precio este es el resumen siempre que quieres abrir una buy limit tiene que ir por debajo del precio vale ya hemos visto la más fácil de todas que es la opción compra limitada y ahora vamos lógicamente con lo opuesto con la venta limitada pero que es la venta limitada comprar por encima del precio o por debajo del precio eso es justamente lo que vamos a ver a continuación vamos ahora con la venta limitada vamos mucho más rápido que antes en este caso acciones de Apple CFDs en este caso precio actual 131,80 precio de venta el que nosotros queremos vender es 133,50 lógicamente es una posición de venta una posición corta si no recuerdas que era eso vuelve a los vídeos te dejo aquí arriba una tarjetita para que vayas a ver lo que es una posición corta y qué queremos hacer o qué significa una orden de venta limitada que vamos a vender a 133,50 o más esto es lo más importante 133,50 o más a cualquier precio cuántos CFDs cuántas unidades 100 el stop loss a 134 como es una posición corta el stop loss recuerda que tiene que ir por encima ¿por qué decimos que a 133,50 o más? porque nosotros ponemos nuestra orden aquí y hemos dicho que vamos a vender 100 unidades si nosotros intentamos vender 100 unidades pero no hay gente que quiera vender a 100 unidades a lo mejor nos venden 80 a ese precio y las 20 restantes a un precio superior entonces ¿qué pasará? que luego se hará más o menos una media y nos dirán cuántas unidades hemos comprado finalmente por eso es tan importante saber dónde están los límites que de ese punto hacia arriba vamos a ir comprando todas las unidades que hayamos puesto que hayamos solicitado en este caso se ejecutó teníamos nuestros stop loss ahí y ya veremos hacia dónde va si hacia arriba o hacia abajo en MetaTrader pues exactamente igual precio está cotizando a 1,21,36 queremos poner un precio de venta a 1,21,40 posición corta limitada que es una orden limitada vender a 1,21,40 o más ¿qué cantidad? pues un lote de euro dólar ¿qué es esto de los lotes? pues lo vamos a ver justamente a continuación en las próximas clases no sé si pasan una o dos clases pero lo vamos a ver un poquito a continuación porque es muy importante antes de pasar a verlo en Binance a lo mejor te estás preguntando oye ¿no será mejor vender cuando el precio cae? es decir que si el precio llega hasta este punto que está bajando de aquí pongo una orden de venta ¿para qué voy a vender cuando el precio está subiendo? eso sería el contratendencia más o menos podrías pensar que es el contratendencia pero depende de tu análisis puede ser práctico o no vamos a verlo en este caso con Binance imagínate que este es el gráfico que estás viendo y de repente si te fijas aquí cuando el precio llegó hasta aquí bajó cuando llegó hasta esta zona abajo y ahora mismo está subiendo entonces podemos pensar que si el precio ahora mismo aunque está aquí llega a esta misma zona podría ir hacia abajo entonces sería interesante colocar una orden de venta en esta zona es decir colocar una orden por encima del precio y eso es lo que vamos a hacer el precio de cotización está a 34.163 y nosotros queremos abrir una orden de venta limitada es decir vender a 34.400 o más cantidad 0,01 con lo cual si el precio toca ahí arriba se venderá como ves podría ser interesante y este es el resumen cuando vamos a colocar una orden de venta limitada cuando queremos colocar una venta por encima del precio pero aquí algo muy importante si te has fijado no hemos colocado el stop loss y puedes decir oye ¿y cómo se coloca el stop loss? pues por desgracia la aplicación de Binance no sé por qué no lo tiene muy fácil esto entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? si nosotros hemos abierto una posición de venta tenemos que hacer ahora justo lo contrario si quieres ponerte como un stop loss para cerrar tu operación en un punto tendrás que poner una orden de compra pero la tenemos que poner una orden de compra sobre el precio ¿qué pasa si abrimos una orden de compra limitada? pues pasaría lo siguiente imagínate tú lo que quieres colocar es aquí es tu orden de compra y aquí tu stop loss por si acaso el precio se va hacia arriba o si se dispara como tú quieres ir en corto que no te saque si nosotros abrimos una orden de compra limitada quedaría tal que así 34.000 desprecio de cotización la queremos abrir ahí nuestro stop posición de compra limitada y este es el problema que si tú abres una compra limitada le estás diciendo a Binance compra a 34.600 o menos ojo a esto le estás diciendo compra 34.600 o menos y eso en qué se traduce en que a cualquier precio por debajo de esto que compra y dónde está la cotización está ahí qué va a pasar si das al botoncito de buy que se va a ejecutar en este punto una orden a mercado porque ha entrado por debajo del precio que le estás diciendo ojo con esto muy muy importante de hecho fíjate que ni stop loss ni nada que tú querías ir en corto y por intentar poner un stop loss lo que has hecho es lo contrario te has metido en largo y además en un punto o sea un desastre total culpa de quién de la plataforma porque no es intuitiva pero también sería culpa tuya por no saber esto pero por eso estás en el lugar adecuado por lo tanto hemos visto que compra limitada no podemos ejecutar así que tenemos que ejecutar una compra esto ¿cómo se hace una compra esto? recuerda que esto no tiene nada que ver con un stop loss aunque ahora en este ejemplo sí que estamos intentando hacer como si fuera un stop loss te tendrías que ir a esta sección del final a stop limit el precio está cotizando a esto colocar en ambas partes exactamente lo mismo es decir que quiero comprar a 34.400 y esa es la cantidad porque si solamente colocas la parte stop esto no te va a aparecer entonces tienes que colocar las dos veces la misma ¿por qué? no sé por qué lo hacen así honestamente entonces ahora le estamos diciendo que quiero una orden de compra stop comprar a 34.000 o más es decir quiero que de aquí para arriba compre ¿por qué? porque he ejecutado o he querido colocar una orden de venta previa y eso es mi stop loss entonces en el momento que yo le doy a comprar me dice ojo te dice esto ¿qué significa? si el último precio sube de 34.600 dólares o más se te realizará una orden para comprar 0,01 bitcoin al precio de 34.600 dólares ¿lo confirmas? pues claro que sí porque es lo que queremos y ahí se nos programará la orden de compra entonces ahora ya si estamos protegidos porque ya hemos metido una venta limitada y hemos programado una compra stop de tal forma que si entra esta venta y el precio sube ahí nos saca con esta pequeña pérdida controlada si toca aquí y el precio se va para abajo fenómeno porque estaríamos ganando vale ahora quiero que cambies un poco el chip lo que habíamos visto en la parte anterior era cómo hacer justamente lo contrario es decir cómo a través de una compra stop podríamos hacer un stop loss pero ahora vamos a ver otras plataformas que ya viene integrado directamente el stop loss y no te hace falta hacer esto entonces vamos a utilizar ahora la compra stop simplemente cuando queramos empezar por una compra stop es decir comprando por encima del precio vamos a verlo en este caso en TradingView está cotizando a 132,69 y queremos abrir una orden de compra 132,90 posición larga es una orden stop que significa una compra esto que vamos a comprar a 132,90 o más ¿cuántas unidades? 100 stop loss 132,15 muy sencillo no tenemos que estar poniendo operaciones contrarias ya ves que es súper fácil y no tenemos que andar con esas historias no sé por qué vainas lo hace así pero bueno con lo cual si le damos al botoncito se nos va a ejecutar esta orden nos va a poner que si el precio toca aquí arriba o más compraremos si el precio llega aquí abajo esta no se va a ejecutar bajo ningún concepto a no ser que se haya ejecutado esta orden de compra antes esto es lo realmente importante hasta que esto no se ejecuta esta tampoco no porque el precio llega aquí se va a abrir una orden de venta eso es algo muy importante que tienes que saber vamos ahora con MetaTrader exactamente igual está cotizando a 1.21.35 queremos programar una compra 1.21.40 como es una posición larga de compra tipo stop ¿qué significa compra esto? comprar a 1.21.40 o más lo tenemos ahí a cualquier precio compraremos ¿cuántas unidades? pues un lote con lo cual este es el resumen cuando vamos a utilizar una buy stop una orden de compra stop cuando queramos colocar una orden de compra por encima del precio y ahora como es obvio nos queda la última opción no por ello menos importante y después importante quédate porque viene un examen así que atento a lo que viene a continuación venta stop el precio cotiza 131.80 queremos vender a 130.95 por lo tanto abrimos una orden de venta stop ¿qué significa una venta stop? que vamos a vender a 130 o menos ¿cuántas unidades? 100 unidades con un stop loss a 131.50 ¿cómo se traduce eso? en el momento que el precio toque aquí o menos venderemos y colocaremos el stop loss ahí si vendemos aquí ganamos cuando el precio baja por lo tanto si entra la orden y sube aquí saldremos nuestro riesgo sexto y nuestro beneficio potencial eso metatrader exactamente igual está cotizando a 1.21.35 y queremos vender a 1.21.25 posición corta tipo stop una orden de venta stop es vender a 1.25 o menos cantidad un lote stop loss a 1.21.40 ¿cómo se traduce eso? pues que si el precio toca aquí o menos vendemos y si entra esto entrará esto si esta no entra aunque el precio siga subiendo aquí no entra la orden y este es el resumen de todo así que te recomiendo que le eches una foto una captura de pantalla o lo que creas conveniente porque es muy importante que esto lo tengas a mano buy limit una orden de compra que se coloca bajo el precio cuando el precio está ahí colocamos la orden de compra ahí si queremos colocar una orden de compra por encima ves que el precio está ahí tenemos que abrir una buy stop y por el contrario una sell limitada cuando queremos abrir una venta por encima del precio y una sell stop una venta cuando queremos abrir una venta por debajo del precio y ahora lo más importante vamos a ver si realmente te has quedado con todo te propongo que hagas el siguiente examen para ello tan solo tienes que ir a mi cuenta de Instagram y vamos a realizar este examen ¿cómo puedes acceder a ella? pues si buscas juez barra baja jaime en Instagram y después en mi perfil le das a esta historia destacada a lo mejor no está la primera busca entre todas las historias este test que tiene esto vas a poder acceder a un examen de esto y verás si ha sido productiva esta clase o no espero que aciertes todas y que me lo pongas en los comentarios un saludo y nos vemos en el próximo vídeo en la clase de hoy vamos a hablar de las bolsas al final las bolsas no deja de ser un mercado donde se negocian cosas como cualquier mercado tú vas hay un precio por un producto y si te parece buen precio lo compras y si no no pues al final un mercado financiero una bolsa es exactamente lo mismo un sitio donde donde podemos comprar distintos activos pero en este caso financieros durante muchos años en las bolsas había dos sistemas de contratación y negociación lo primero el mercado de corros y lo segundo el mercado continuo el mercado de corros era el sistema tradicional donde tanto la parte compradora como la parte vendedora cantaban a viva voz las posiciones que tomaban es la típica imagen que tenemos de las películas antiguas donde había mucha gente en las bolsas gritando compro compro vendo vendo y de forma así como lo desde la digitalización se ha ido retirando todo esto progresivamente y actualmente los mercados de corros no existen o por lo menos en España y en Estados Unidos creo que tampoco actualmente todas las bolsas están 100% digitalizadas y en España tenemos el mercado continuo que conecta las cuatro bolsas que tenemos la bolsa de Madrid la de Barcelona la de Bilbao y la de Valencia de tal forma que con ese mercado continuo tenemos solamente un precio único aunque existan cuatro bolsas nos da exactamente igual que existan cuatro bolsas más que 25 a nosotros con tener una cuenta en un broker tenemos acceso al precio único al precio de cotización de las empresas todo el sistema que haya detrás nos da exactamente igual lo que sí que tenemos que tener en cuenta ya sea en la bolsa española bolsa americana en la bolsa mexicana bolsa argentina o donde sea son los horarios el horario de las bolsas es lo más importante las bolsas europeas abren de 9 a 5 y media con la excepción de Inglaterra que como tiene una hora menos pues abre de 8 a 4 y media y así cuadra con el horario europeo aunque el horario es desde las 9 de la mañana podemos empezar a programar órdenes tanto de compra como de venta media hora antes de que abra el mercado que es lo que llamamos la subasta de apertura es decir que desde las 8 y media hasta las 9 podemos introducir órdenes de compra y de venta pero hasta las 9 no se van a ejecutar a las 9.00 es cuando se produce un cierre alatorio es decir que se bloquea todo el sistema durante 30 segundos y ahí ya absolutamente nadie puede abrir ninguna posición en ese tiempo el sistema lo que hace es vincular las órdenes por un lado los de compra con los de venta que había en la subasta y finalmente en esos 30 segundos lanza un precio estático o precio de apertura de sesión y comenzar la negociación esto es lo que llamamos el mercado abierto por todo esto el precio de cierre de un día con el precio de apertura de otro día normalmente no es el mismo y esto provoca que haya huecos en el mercado o gaps que bueno eso lo vamos a ver lo vamos a ver justamente después en directo pero también lo veremos un poquito más avanzado a partir de ahí todo el mundo que tenga una cuenta de trading en un broker con acceso a esa bolsa puede comprar y vender acciones al precio de cotización este precio va a ir cambiando lógicamente a lo largo del día en función de la oferta y la demanda con lo cual el precio decimos que es un precio dinámico en el periodo de mercado abierto puede que se interrumpa temporalmente porque hay un exceso en el rango de precios donde debería de estar si hay mucha volatilidad con exceso de volatilidad se paraliza la volatilidad es básicamente la variación de la rentabilidad de una acción respecto a la media en un periodo de tiempo determinado es decir que si en un día la variación es altísima es que tiene una gran volatilidad y el sistema lo que hace es bloquear durante unos minutos por seguridad a ese bloqueo se le llama subasta de volatilidad que suele durar unos 5 minutos aunque por poder puede llegar a durar toda la sesión y de hecho eso ha ocurrido en varias ocasiones finalmente en el momento de cierre se produce también otra subasta similar a la de apertura que se llama subasta de cierre se realiza desde las 5 y media hasta las 5 y 35 y al igual que la apertura a las 5 y 35 se bloquea durante 30 segundos y se saca el precio de cierre por eso en algunos sitios verás como que el precio de cierre en vez de poner a las 5 y 35 pone 5 y 36 respecto a las bolsas americanas pues operan normalmente de 9 y media a 4 sin embargo las empresas que cotizan en Nasdaq y en Nise también tienen un pre-market que este abre de 8 a 9 y media y un aftermarket o after hours market que es de 4 a 4 y media a diferencia de la subasta de apertura que veíamos en la bolsa española en el pre-market y aftermarket las acciones pueden ser compradas o vendidas un poco antes o bastante después de las horas de funcionamiento regular de las bolsas eso se debe a que muchas empresas presentan información muy relevante antes y después de la apertura formal de los mercados y muchos inversores pues lo que quieren es participar en ese momento tan importante del día con la información relevante en la mano con esa información que se ha difundido las malas noticias es que no todos los brokers nos dan acceso a todo ello al pre-market o aftermarket las buenas noticias es que realmente esto no es tan relevante como puede parecer ya que por norma general las noticias importantes suelen difundirlas las empresas esperando al cierre de los mercados y precisamente el viernes porque ese viernes a las 4 ya no hay ningún aftermarket pero si las dan otro día que no es el viernes a lo largo de la semana de lunes a jueves pues los inversores que quieran operar las acciones después de las 4 si el broker te lo permite se puede hacer ¿para qué nos sirve saber todo esto? pues lo primero sirve para saber el funcionamiento de las bolsas que ya has visto como no es tan estático y lo segundo y lo más relevante porque si miras los gráficos de cotización de las empresas verás lo que te decía antes que el precio de cierre y el precio de apertura son distintos no coincide y por eso es importante saber esto porque hay ciertos gaps ciertos huecos de mercado que pueden ser algo muy peligroso si operas con apalancamiento financiero pero también puede ser algo altamente ventajoso si lo puedes poner a tu favor vamos ahora a ver todo esto en directo vamos a ver la preapertura europea y preapertura americana y también vamos a ver todo esto de los gaps bueno vamos a ver ahora los gaps de apertura como os he explicado en la clase anterior faltan nada dos tres minutillos para que abra la bolsa entonces vemos aquí que nos está anunciando que hay preapertura he puesto todo gráficos diarios como es aquí un día un día un día con lo cual ayer Santander que lo tenemos aquí cerró a 2.83 Repsol cerró a 8.79 Telefónica a 3.71 y Inditex a 25.90 para ver los gaps un truquillo nos quedan dos minutos es cambiar las velas es mucho mejor poner las velas de barras ¿por qué? porque si te fijas bueno sobre todo al principio no te hace falta siempre lo voy a dejar en Santander y en Repsol vamos a dejar velas de barras recuerda que estas velas de vídeos anteriores esto de aquí es precio de apertura y esto es de cierre entonces ahora cuando se abra en dos minutos nos aparecerá una nueva vela a la izquierda nos aparecerá la raya y una vela o una rayita a la izquierda que será la apertura como quedan dos minutos y ahora mismo está en la subasta de apertura de ahí pone el pre de preapertura vamos a ver que en el momento que abra no coincide la rayita de la izquierda puede ser que esté muy cerca o puede ser que hay un gap muy grande y esté muy lejos lo vamos a ver justamente ahora en directo aquí estos los voy a dejar tal cual para que veamos la diferencia vale ya vamos a ver justo vale aquí fijaos ha habido ha abierto en este punto hay este mini gap muy pequeño vamos a ver de cuánto nada 0.63 es muy poquito ha abierto una ligera subida y bueno pues Repsol prácticamente nada como se estimaba en este caso aquí ves como se ve ligeramente peor cerró aquí y abrió ahí si nos vamos al gráfico de barras se ve un poquito mejor que cerró en la roja y ha abierto en esta verde y si nos vamos en Ditex hoy ha sido un día muy muy planito sí que cerró y ha abrió en el mismo punto como podéis ver que justamente casi no se ve porque es que es tan tan ceñido hoy no tenemos gaps es bueno si no hay cosas raras lo habitual si no hay noticias ni cosas de esas lo normal es que suceda esto que no haya unos gaps muy grandes o que bueno que sea de esto de un 0,6% que es realmente muy poquito muy poquito 0,63 simplemente ha habido un céntimo de diferencia vamos ahora con la preapertura americana aquí tenemos a Google que como ves la diferencia ahora mismo pues cerró en el último día a 2075 39 y la previsión es que abra a 2073 93 es decir ahora mismo la previsión es que abra 2 dólares por debajo por su parte Apple nada apenas a priori luego esto cambia en los últimos minutos a priori la diferencia va a ser mínima en Amazon pues ahora mismo el premarket está un poquito por encima vale un dólar y pico y aquí tenemos GameStop que es donde hemos visto los últimos y más gigantes gaps de la época los más yo creo que han sido los gaps más brutales que he visto en los últimos años ¿por qué no aparece aquí el premarket? porque está bastante más arriba a ver ahí está vale esta es un un gap de 3 dólares vale está bastante más arriba voy a ponerlo en diario para que para que se vea ahí se ve que la apertura a priori va a ser por encima va a ser una va a tener un gap alcista de 3 dólares pero ahora vamos a ver la realidad voy a poner solamente GameStop fíjate lo que ha ocurrido aquí un día este día el precio cerró a 146 y al día siguiente abrió a 300 dólares de 176 a 300 dólares vamos a ponerlo con un gráfico de barras como te comentaba para que lo vieras vela de cierre y vela de apertura esto es un gap esto es un gap pero es un gap brutal brutal y esto tiene unas implicaciones muy positivas y muy negativas un gap del 137 por ciento 137 por ciento y aquí vemos otro gap brutal pero a la baja que cerró un día a 200 y pico y abrió con un 37 pero es que este este gap es tremendo tremendo de aquí a aquí fíjate de 138 por ciento tremendo luego aquí también hubo otro gap aunque no lo parezca claro tú ves esto pero esto es un gap cerrado esto es un gap abierto porque la sesión no llegó a cerrarse a tapar este hueco por eso eso se ve pero esto es un gap cerrado ¿por qué? porque la sesión empezó el día anterior este día cerró aquí a como lo ves a la derecha 348 cierro un día y abre a 265 dólares pero aunque abrió aunque abrió a 265 dólares o 266 luego llegó a tapar este agujero este hueco que inicialmente no se veía al final acabó subiendo y llegó hasta y fue un gap del 29% esto es una barbaridad y ya no solamente eso que es que esto abrió aquí se disparó hasta los 483 dólares y luego se desplomó hasta los 100 y luego volvió a rebotar o sea este día fue una locurísima pero tremenda ¿qué implicaciones tiene este gap? ¿por qué es tan peligroso un gap? pues eso lo vamos a ver en la siguiente clase y voy a poner el ejemplo de GameStop y lo vais a lo vais a entender ya que lo tenemos ves que esto ha sido reciente o sea no no es de hace de hace mucho pero fijaos que barbaridad aquí no hay análisis técnico cuando pasan estas cosas y ya luego comentaré el por qué cuando pasan estas cosas evidentemente el análisis técnico te da exactamente igual en la siguiente clase vamos a explicar por qué es tan importante tener en cuenta los gaps y qué riesgos tienen para nuestra operativa la clase de hoy es especial y no por nada sino porque si me preguntas cuál es la clase más importante del curso de trading gratis te diría que es justamente esta lo que vas a ver es esencial que entiendas todo lo que vamos a ver porque te va a resolver muchísimas dudas acerca tanto del riesgo como de los beneficios de invertir en los mercados financieros también vamos a ver a fondo los gaps o la parte de los gaps que anticipamos en clases anteriores hoy lo vamos a ver todo a fondo pero antes de ir con ello vamos a ponerlo todo en contexto vamos a empezar con los activos financieros más importantes por un lado tenemos el mercado de renta variable el mercado de valores que básicamente son las bolsas de valores las bolsas a secas pero normalmente el nombre técnico son las bolsas de valores y es donde se negocian las acciones de empresa luego también está el mercado forex que es el mercado de divisas donde se negocian lógicamente las monedas también tenemos el mercado cripto que aquí se negocian las criptomonedas que ya sabes que le estamos haciendo bastante seguimiento porque es un mercado espectacular también está el mercado de materias primas o commodities también lo escucharás donde se negocian materias primas pues ahí por ejemplo te he puesto el petróleo pero cualquier materia prima se negocia aquí y luego también está un mercado bastante importante que es el mercado de renta fija donde se negocian bonos o donde se negocian deuda o activos de deuda ya sea de deuda privada de empresas o principalmente deuda pública lo más importante de todo esto es la forma en la que vamos a adquirir los activos que se negocian en cada uno de los mercados podemos adquirir los activos de dos formas una al contado sin apalancamiento o a través de un producto derivado con apalancamiento ¿qué son los derivados? pues los los más populares serían los futuros sobre acciones futuros sobre divisas futuros sobre criptodivisas futuros sobre materias primas o futuros sobre bonos otro derivado muy muy común son las opciones sobre acciones opciones sobre divisas opciones sobre cripto opciones sobre materias primas y opciones sobre bonos y también están los famosos CFDs sobre acciones sobre divisas sobre cripto sobre materias primas sobre bonos también sobre índices y también más cosas estas no son las únicas sino las más populares recuérdalo como esto es un curso gratis vamos a centrarnos en el derivado más popular y de más fácil acceso y además por el que debes de empezar por su facilidad que son los contratos por diferencia que serían los CFDs contract for different entonces este es el derivado pues yo creo que más fácil de entender cuando empezamos por lo que deberíamos de empezar un derivado sobre cualquiera de estos activos cuáles son las diferencias más importantes a la hora de hacer trading al contado o hacerlo con derivados con productos apalancados la primera y fundamental es que si operas al contado tienes que pagar el 100% del activo mientras que si operas con algún producto derivado con cualquiera de estos solamente vas a tener que aportar una pequeña parte del valor total de lo que estás negociando otra fundamental es que al contado solo vas a poder abrir operaciones en largo no vas a poder abrir operaciones en corto sin embargo con derivados siempre vas a poder abrir largos y cortos vamos a ver todo esto con un ejemplo y además vamos a ver cosas muy muy importantes así que muy atento que ahora es cuando viene lo más importante bien aquí tenemos un activo tenemos Amazon acciones de Amazon ya ves que aquí no aparece nada porque es justamente hecho una captura de pantalla hoy y vamos a ver las diferencias de hacer trading al contado contra trading con derivados en este caso vamos a elegir un CFD por un lado al contado imagina que quieres operar al contado y tienes una cuenta de 50.000 dólares el precio de una acción de al contado de Amazon es lo que conocemos como el precio spot estaba cotizando bueno voy para atrás a ver si se ve ahí lo vas a ver a 3.092 con 30 dólares vamos a imaginar que queremos comprar 10 acciones al contado de Amazon por lo tanto tenemos que pagar 3.092 con 30 por 10 30.923 dólares como antes te decía hay que aportar el 100% que esto es el margen es la cantidad de tu cuenta que tienes que aportar luego lo vamos a ver un poco más en detalle pero si el valor son 30.900 tienes que aportar el 30 bueno 30.93 no perdón 30.923 a esto hay que añadirle la comisión que nos cobra el broker aquí os dejo la comisión que nos cobra mi broker en este caso mi broker de acciones al contado por acciones al contado por esta operación ya ves que nos cobraría 3.08 dólares lo cual está bastante bien fíjate que estás operando por valor de 30.000 y nos está cobrando solo una 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 comisión de 3.08 dólares si quieres saber más sobre los brokers ya sabes que puedes ir a brokerjunior.com y en la sección brokers ahí tienes más información tanto de este como otros o te lo dejaré por aquí a la derecha bien vamos a ver la diferencia con los derivados hacer esta misma operación con un CCD lo primero pues más o menos lo mismo pero aquí vamos a ver una diferencia notable en vez de necesitar claro aquí para operar con un valor de 30.000 necesitas una cuenta muy grande sin embargo con si quieres operar con derivados con una cuenta bastante más pequeña fíjate 5 veces menor tienes 10.000 dólares el precio del subyacente es exactamente el mismo el subyacente es Amazon en este caso y cotiza a 3.092 con 30 exactamente igual compras 10 CFD sobre acciones de Amazon pues ¿cuál es el valor de mi operación? pues 3.092 con 30 por 10 30.923 y aquí es donde viene el cambio como un CFD es un producto apalancado el broker nos va a pedir una garantía mínima para mantener la operación abierta y esa garantía se le llama margen en este caso o en bueno pues en el caso de las acciones en Europa después de la última normativa el margen que te piden para la operativa con acciones es un 20% el apalancamiento es 1 a 5 digo en este caso porque mi broker es un broker europeo y es esto si te vas a algún broker fuera de Europa pues a lo mejor te permiten apalancamientos mucho superiores mucho más grandes ¿eso es bueno o es malo? pues depende depende pero simplemente hay que pensar que si la normativa ha hecho que se reduzca el apalancamiento notablemente es por algo no es por azar dicho esto el 20% es lo que tengo que aportar es decir que si la operación total el valor de la operación es 30.000 en vez de aportar el 100% como aquí aporto 6.000 ¿cuánto es la comisión? en este caso mi proveedor de CFD o mi broker de CFD que es distinto a mi broker de acciones al contado nos cobra o me cobra en este caso 0,02 dólares por acción como son 10 acciones me cobra 20 centavos si esto es el margen el bueno pues el apalancamiento es lo que hace lo que suma el resto entre el valor total y mi margen que serían 24.000 y pico como vemos estamos operando por el mismo valor bien aquí las únicas diferencias ves que es el mismo valor la gran diferencia es que al contado aportas el 100% y al margen el 20% y al margen me refiero en derivados y la comisión es bastante más bajita en CFD bien vamos a ver el primero de los casos la cotización o Amazon estaba cotizando ahí y el precio sube sube hasta 3.300 dólares y como no hemos puesto ni stop loss ni take profit nos parece razonable eso así que vamos a cerrar la operación ¿qué pasaría al contado? pues la cerramos vendemos a 3.300 por 10 pues ingresamos como es una venta recuerda de vídeos anteriores y clases anteriores que como es una venta es un ingreso 3.300 por 10 33.000 ¿cuánto hemos invertido? pues los 30.923 esto es en negativo menos la comisión en total sería menos 30.926 con 08 eso en negativo porque esto era compra y esto es comisión que también es negativa y esto es positivo total hemos ganado por esta operación 2.073 con 92 dólares con CFD es exactamente lo mismo vendemos a 3.300 por 10 más 33.000 la diferencia hacemos lo mismo y ganamos 2.700 2.076 con 98 aquí la gran diferencia es esa que con mucho menos capital hemos conseguido hemos conseguido el mismo beneficio vamos ahora con el caso contrario que pasaría si el precio cae fuertemente hasta 2.800 pues lo vemos aquí vemos que vendemos a 2.800 al contado por 10 28.000 la diferencia entre lo que había comprado que era negativo menos la comisión que es todo esto más esto hemos perdido 2.926 con 08 es decir hemos perdido en esta operación por no haber puesto nuestros top loss el 5.85 por ciento de nuestra cuenta ¿qué pasaría en este caso con los derivados? pues perderíamos más o menos lo mismo hacemos la misma operación 2.800 por 10 28.000 como habíamos hecho la inversión esta hacemos el balance y perdemos menos 2.923 con 20 pero ojo aquí estamos perdiendo un 29 con 23 por ciento de nuestra cuenta un 29 por ciento de la cuenta es muchísimo dinero esto ha ocurrido lógicamente porque no he puesto el stop loss si lo hubiera puesto hubiéramos ajustado todo esto y no hubiéramos tenido una pérdida tan abultada o hay algún caso peor en la que incluso poniendo el stop loss podríamos tener una pérdida más abultada pues por desgracia sí que lo hay y ahora es cuando viene lo más importante de la clase de hoy ahora es esencial que estés muy atento que cojas papel boli calculadora o si tienes ex de la mano mucho mejor porque seguramente quieras hacer varios números porque ahora es cuando viene lo realmente difícil hasta ahora hemos visto una posición una posición larga y hemos hecho cálculos que ya habíamos hecho pero ahora sí vamos a ver el peor de los casos posibles que es el siguiente lo que te decía hay alguna forma de que con un stop loss perder más que eso sí la hay y vamos a verlo caso game stop no sé cuándo vas a ver este vídeo pero vas a ver que este caso ha sucedido pues hace un mes a lo mejor esto lo ves dentro de dos años después de que haya pasado esto pero lo estoy grabando y un mes más tarde que haya sucedido esto es decir que esto es un caso real que bueno pues ha ocurrido prácticamente ya vamos a ponernos en situación vamos a pensar que el mercado ahora mismo está abierto imagínate que tú este día ahora mismo está aquí la vela se está moviendo tú tenías puesto tu vela diaria y el mercado está abierto y vemos que hoy el activo aunque veas esta vela muy pequeñita si haces la comparación y bueno partes desde aquí bueno ves que se ha disparado prácticamente un 67% seguramente esto fuese desde los 90 puntos o 95 95 dólares hasta 148 prácticamente bueno pues más o menos un 60 y muchos por ciento casi un 70% fíjate en esto hoy está el activo al alza subiendo con mucha fuerza salen todas las noticias y además mucho ojo a esto tú estás dentro de un grupo de señales de trading gestionado seguramente por chavales de 20 años que ahora dicen todos que llevan 10 años de experiencia en el sector y que te lanzan la señal de vender porque como esto ha subido mucho dicen oye mira lo que pasó ayer esto subió hasta el mismo punto aquí hay una resistencia y luego bajo pues ahora mismo volvemos a tener otra oportunidad de hacer todo esto de hacer toda esta ganancia así que te lanzan esa bueno pues esa supuesta señal y te dicen venga vamos a poner un corto operación en corto a 147 con 98 y le pones un stop loss le pones un stop loss por encima del máximo si el máximo está a 159 pues lo ponemos a 160 y buscamos más o menos un punto de salida en 101 es decir que nos están animando a meterle bastante volumen porque va a caer con fuerza te están bueno pues diciendo todo esto va a caer con fuerza esta operación es de 1 a 4 que puede salir mal si aquí le metes un 25% de riesgo si sale bien esta operación duplicas tu cuenta claro poniéndolas estos datos pues seguramente que es así a ti seguramente cuando escuchas todo esto pues dices uy dinero fácil seguro que te mosquea algo te huele mal pero dices bueno voy a confiar en este grupito de Telegram porque mi cuñado llevo aquí un mes y ha ganado una rentabilidad del 120% así que vamos a probar a ver si esto es tan bueno como dicen aquí tú tienes una cuenta de 10.000 dólares y como el ratio riesgo-beneficio es prácticamente 1 a 4 como vemos esto sería el riesgo máximo que asumes en esta operación y aquí puedes ganar cuatro veces más si arriesgas un 25% en esta operación que te están asegurando que es de libro que va a caer que es que si no lo haces pues vas a perder una oportunidad pues dices venga vamos a darle entonces ¿qué operaciones vamos a hacer? vamos a operar con CFDs tenemos una cuenta de 10.000 dólares al precio donde abrimos la operación en corto es 147,98 la cantidad pues para que sea aproximadamente ese 25% pues por hacerlo fácil he puesto 200 CFDs es decir que pones una operación de venta 147,98 de 200 CFDs 147,98 por 200 son 29.596 dólares esto es el valor de la operación el margen que te pide el broker son 5.900 dólares ese 20% como tienes una cuenta de 10.000 tienes dinero suficiente ¿cuánto te estás apalancando? pues la diferencia entre esto y esto es el apalancamiento los 23.677 dólares la comisión por esto pues 0,02 por 204 dólares lo cual está bastante bien el stop loss ahora sí a 160 dólares y el take profit a 101 como habíamos visto teóricamente solo pueden pasar tres cosas cosa número uno que el precio baje y salte el take profit y pase esto si salta pues el precio baja hemos vendido inicialmente a 147,98 por 200 pues esto es un ingreso porque es una venta pero si el precio baja y nos toca compramos que es un gasto 101 por 200 compramos a 20.200 menos la comisión ganaríamos 9.239 dólares un 92% ya descontadas comisiones y todo entonces si las cosas van bien que este es el caso número uno fenómeno ganamos 9.239 esto es real sí podría pasar si el precio desde aquí cae ahí puede pasar que es la parte número dos que es la otra alternativa que puede pasar que nos salte el stop loss vendemos a 147 por 200 a 29.000 compramos a 160 en vez de a 101 como el precio ha subido compramos a 160 por 200 32.000 menos la comisión perdemos 2.400 dólares un 24% y el caso número tres es que el precio no toque ni stop loss arriba ni take profit abajo que se quede fluctuando aquí tranquilamente uno o dos días hasta que toque ambos de los dos bien esas son las tres opciones teóricas que pueden ocurrir pues este es justo el error que puede ocurrir si piensas que solamente hay esas tres alternativas pues te puede ocurrir lo siguiente vamos a ver qué ocurrió al día siguiente si hubieras hecho caso al famoso grupo de Telegram vale abrió GameStop aquí ocurre esta barbaridad este gap gigantesco ojo que estamos hablando de un caso real y que ha ocurrido hace exactamente un mes no es un caso rebuscado esto ha ocurrido hace un mes y puede ocurrir en cualquier momento aquí que vas a decir ah vale el precio ha subido mucho pero no pasa nada Jaime si yo había puesto mi stop loss a 160 dólares así que me da igual que haya abierto a 347 pues no tu broker como ya viste en el vídeo anterior en la clase anterior hay unos horarios de la bolsa donde la bolsa está abierta y la bolsa está cerrada entre la apertura y el cierre no te han podido cerrar operaciones por lo tanto el broker no te ha podido cerrar la operación aquí sino que te la ha cerrado aquí según ha abierto el día ha visto que tú tenías un stop loss aquí y te lo ha cerrado en este punto y eso que implica que vendiste como ya habíamos visto vendiste aquí abriste un corto a 147 y pico y has comprado no a 160 has comprado a 347,51 por 200 has comprado a menos 68.300 dólares es decir que tu balance final esto es lo que has ingresado y esto es lo que has invertido es menos 38.710 dólares y aquí me vas a decir oye Jaime si solamente tengo en la cuenta 10.000 dólares pues bien tu cuenta ha pasado de 10.000 dólares y de potencialmente duplicarse gracias al mágico un grupo de señales que aciertan todas que te recomendó tu cuñado a tener 0 euros en un día y eso es lo que se conoce como margin call ha pasado de que te han tenido que cerrar la operación porque te la cierran automáticamente porque no tienes más dinero pero no todo queda allí ¿por qué? porque tu balance recuerda que ha sido menos 38.700 y tú con tu cuenta de este balance negativo solo eres capaz de cubrir 10.000 dólares ¿qué pasa con el resto? el resto que tienes una deuda de 28.710 dólares que no sé cómo es porque por suerte no me ha ocurrido pero bueno pues creo que te dan te dan un aviso de que lo tienes que aportar en no sé cuánto tiempo no sé si son dos o tres días algo así la verdad es que no sé cómo es porque ya digo por suerte no me ha ocurrido pero como tú firmas cuando abres una cuenta de trading que conoces los riesgos del apalancamiento ¿y eso dónde lo pone? pues aparte de que cuando firmas el documento te lo pone en la propia página web de cualquier broker lógicamente cualquier broker serio vas a ver que te dice todo esto de que los CFDs son complejos de alto riesgo etcétera etcétera y debes de considerar que puedes perder o puedes correr alto riesgo de perder tu dinero esto te lo pone en todos por normativa al menos en Europa por normativa europea pone esto en todos de hecho pone hasta el número de personas que pierden dinero operando con CFDs que aquí también un dato que siempre se dice que pierde el 90% de la gente por suerte ya este número está bajando al 70% eso es gracias que cada vez tenemos más conocimiento etcétera pero bueno dejando eso al margen dejando a que para que veáis que funciona la formación que se ha pasado de que hace años perdía el 90% ahora al 71% incluso hay muchos brokers que he llegado a ver 67% cada vez hay más o hay menos gente que pierde pero insisto esta deuda es bueno pues te aparece porque está firmado de que tú comprendes los riesgos del apalancamiento y el apalancamiento es deuda es invertir con dinero prestado entonces tú le tienes que devolver ese dinero a quien te lo quien te lo presta y aquí es donde viene la parte buena de todo el vídeo aquí puedes decir vale me has metido un miedo increíble no vuelvo a operar esto es súper arriesgado dejo los mercados bueno espera porque la parte positiva es que ya has entendido ojo que hay grandes riesgos que esto es un caso real pero vamos a ver soluciones pero antes quiero que veas esto que voy a meterte un poquito más de miedo porque aquí seguramente hayas dicho bueno a lo mejor esto ha sido un caso excepcional pero quiero que veas esto no es una vez en la vida fíjate lo he puesto en gráfico de barras lo que estamos hablando es este día que aquí cerró y abrió aquí arriba pero es que mira lo que pasó al día siguiente que es que cerró aquí y abrió aquí abajo o sea aquí hay un gap si nos fijamos que cerró un día a 350 y abrió al día siguiente a 200 y pico y al día siguiente volvió a pasar lo mismo cerró a 200 dólares y abrió a 380 más o menos al día siguiente más o menos igual pero es que luego fíjate aquí lo mismo entonces vemos que no es un caso aislado y te vuelvo a decir más que dices bueno aquí hubo gran volatilidad tal ves que aquí no hay absolutamente nada vale pues esta fue la sesión de ayer y esta es la de antes de ayer ¿qué pasó antes de ayer? si te fijas otro gap no tan gigante como esto pero es que esto es un gap importante desde aquí que cerró a abrir de nuevo cerró por debajo de 100 dólares y abrió pues prácticamente en 170 entonces estamos viendo un gap de 80 dólares increíble pues esto es al orden del día ahora ya no te estoy diciendo que es de hace un mes y vemos todo esto es que vemos que esto es de hace dos días el caso que te estoy explicando es este que es el caso más grande que he visto entonces esto no es puntual pero como te decía una vez que ya has entendido los riesgos del apalancamiento viene la mejor parte de esta masterclass como podías ver cuando tenemos un problema pues siempre hay que ver las soluciones como podemos evitar un margin call y principalmente una gran deuda si nos pilla un gap pues lo vamos a ver después de la publicidad no hombre no es es broma igual hasta youtube lo ha pillado ha pillado la palabra publicidad y os mete un anuncio no venga vamos a vamos a ello como podemos evitar un margin call por un gap gigante como el que hemos visto pues solución número uno olvídate de los grupos de señales de trading los grupos de telegram los de copy trading los grupos de cuñados y similares aprende tú mismo a tomar tus decisiones si pierdes dinero que sea por por ti porque tú has dicho oye pues no lo he hecho bien pero no copies a nadie no hagas una operación porque Pepe te lo haya dicho yo creo que ese es el mayor error yo si no entiendo algo tienes dos opciones o aprender tú o delegarlo en profesionales regulados ¿qué es un profesional regulado? pues fondos de inversión o sea vete a fondos de inversión que tienen regulación y que no te va a pasar en la vida esto esto te puede pasar si intentas copiar a Pepito Pérez pero si si tú no eres capaz de entender el mercado no pasa nada busca un asesor financiero ya sabes os lo he dicho muchas veces podéis buscar una cita en jaimejuez.com en la sección reuniones y delegar esto en en asesores financieros en consultorios financieros donde elijamos fondos de inversión en función de tu nivel de riesgo y tal pero todo regulado segunda parte si tú decides que quieres operar tú que dices vale me voy a formar voy a seguir tu curso gratis Jaime ¿con esto es suficiente? bueno pues el curso gratis está yo creo que está muy bien pero al final es incompleto siempre va a quedar alguna cosa pues que siempre bueno pues los cursos gratis siempre son incompletos pero te puede servir bastante y sobre todo este como iniciación al final la clave está en en los premium pero como iniciación te puede servir muy bien ¿qué acción sería lo siguiente? pues si quieres operar en acciones porque ya te has formado sea conmigo sea con otro con quien sea o porque te has leído 500 libros o porque ya llevas mucho tiempo operando pues para operar con acciones y evitar esto puedes hacer day trading si haces day trading evitarás gaps aunque no vas a evitar las subastas de volatilidad ¿qué es esto de las subastas de volatilidad? bueno podéis ver el vídeo de la clase anterior os lo dejaré por aquí el vídeo 11 day trading recuerda que es hacer operaciones intradía antes de que cierre la sesión del día tienes que cerrar tu operación eso es lo que significa day trading antes del cierre de sesión tienes que haber cerrado todas las operaciones no puedes dejar una operación abierta hasta el día siguiente de esa forma te garantizas que no vas a pillar gaps otra opción es operar al contado sin apalancamiento es decir si tú quieres dejar operaciones abiertas más de un día y quieres operar sobre acciones de empresa operar al contado principalmente a mí esta es la opción que más me gusta yo creo que la mejor opción es esta el único problema es que vas a necesitar mucho más capital con una cuenta de mil euros intentar operar al contado no tiene sentido ¿por qué? pues ya lo has visto si Amazon cotiza a tres mil dólares con mil euros no puedes comprar ni una sola acción entonces ese es el único problema por eso es tan popular los CFDs con una cuenta de mil dólares sí que puedes comprar acciones de Amazon así que dicho esto o de trading o al contado si quieres evitar esto y si quieres al contado pues necesitarás una cuenta más grande o la opción número tres cambiar de mercado si ves que el mercado de acciones pues ves que tiene mucho riesgo ir a mercados que no haya gaps como por ejemplo el mercado Forex el mercado Forex abre de lunes a viernes bueno a viernes aunque realmente con horario europeo el domingo por la noche en Europa abre o sea que no es estrictamente el lunes el domingo por la noche en Europa abre pero la apertura no hay no vas a ver nunca unos gaps tan gigantes como esto nunca va a ocurrir eso por lo tanto el mercado Forex es muchísimo más seguro para dejar para este tipo de operaciones si quieres dejar operaciones más más tiempo abiertas mucho mejor mercado Forex además las comisiones son bastante más bajas y el apalancamiento no es 1 a 5 como hemos visto es 1 a 30 es bastante más apalancamiento 1 a 30 repito en Europa fuera de Europa broques que están en las islas Caimán pues a lo mejor te permiten 1 a 300 o 1 a 1000 que al final ellos por hacer negocio lo que sea o las criptomonedas que su horario son 24 horas de lunes a domingo y esto las hace súper interesantes porque no hay gaps lo que si tienen es mucha volatilidad pero poniendo tus stops no vas a tener problema este problema no lo vas a tener aquí sí que te digo una recomendación mi punto de vista es que si haces cripto que sea siempre al contado que no lo hagas con apalancamiento ¿por qué? porque un broker de CFDs de criptomonedas normalmente te va a cobrar unas comisiones muy muy grandes ¿dónde te va a cobrar la comisión? en el spread en la diferencia entre el precio de oferta y demanda yo las criptomonedas de hecho siempre creo que es mucho mejor además la mejor o una de las mejores estrategias como habréis visto es buy and hold es decir compro y mantengo o ya habéis visto al final de este vídeo que ya estamos acabando os dejaré la mejor estrategia que bajo mi punto de vista es para operar con Bitcoin y es básicamente comprar Bitcoin en retrocesos ir comprando y manteniendo ir comprando y manteniendo y vas acumulando pum 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 y eso no se puede hacer con CFDs porque los CFDs al estar apalancados te van a cobrar una comisión diaria de hecho los miércoles te cobrarán triple comisión pero bueno eso ya es otra historia por eso mucha mejor alternativa que las cripto lo hagas al contado nada más un saludo y disculpa que haya sido muy largo este vídeo pero insisto en que yo creo que es el más importante del curso cualquier duda te escucho en los comentarios hoy continuamos con nuestro curso de trading gratis y continuamos con una de las mayores preocupaciones que tenéis me preguntáis muchísimo por el tema de las comisiones de los bloques cómo calcularlo cómo calcular la gestión monetaria bueno vamos a verlo hoy un poco por encima porque esto requeriría bastante más tiempo quiero hacer una clase muy rapidita porque luego cuando hago clases largas no las veis así que voy a hacerlo rapidito y si alguien necesita más pues ya sabéis que lo veremos más en profundidad en otras clases ¿no? vamos a empezar lo primero con la unidad de medida algo fundamental a la hora de hacer trading es que debemos saber qué unidad de medida tiene el activo en el que vamos a trabajar cada activo financiero tiene distintas características y por lo tanto distintas unidades de medida el más sencillo es las acciones de empresa lógicamente ¿por qué? porque cotizan en el precio de la moneda local si estás en Europa cotizan en euros si estás en Estados Unidos cotizan en dólares pero la unidad mínima no es el dólar ni tampoco el euro es la fracción de dólar o la fracción de euros es decir el centavo si estás en otro país pues la fracción que sea da exactamente igual esto aplica a todos si nos vamos al mercado forex curiosamente el propio mercado de las monedas no hablamos nunca de centavos no dividimos en centavos sino que hablamos de pips ¿qué es esto de un pips? un pip es la unidad mínima para contabilizar la fluctuación de la divisa si has hecho alguna vez un trading de forex si todavía no lo has hecho no te preocupes ya lo iremos viendo cómo hacerlo abres una cuenta gratuita o una cuenta demo desde brokerjunior.com en la sección brokers y le echas un vistazo pero vas a ver que las divisas tienen muchos decimales ¿cuál es el pip exactamente? pues si nos fijamos aquí este es un resumen de las divisas más importantes si te fijas la mayoría tienen cuatro decimales pero esto va a depender de la plataforma en la que veamos nosotros cuando nos referimos a un pip nos referimos a este número pero ojo no quiero que pienses que siempre el cuarto decimal a mí me gusta decir que es el quinto número empezando por la izquierda ¿por qué? porque si nos vamos a la cotización a cualquier par de divisas que cotiza el yen japonés no tienen nunca te vas a encontrar cinco decimales te vas a encontrar o dos o tres por lo tanto para nosotros ¿qué es un pip? es el quinto número empezando por la izquierda uno, dos, tres, cuatro, cinco si sube de 108.36 a 108.37 ha subido un pip si el euro dólar sube de 1.19.08 a 1.19.09 ha subido un pip ¿qué pasa si nos encontramos más decimales? pasamos de ellos literalmente en la práctica vas a ver que es imposible bueno, no es imposible pero en la práctica es un número el número que hay el quinto decimal se mueve muy rápido muy muy rápido y apenas te da tiempo a verlo no sirve de nada este es más lento y este es el con el que trabajamos quinto número desde la izquierda esto es algo ya digo fundamental por otro lado mercado de criptomonedas mucha gente comenta que la unidad de medida es el Satoshi sin embargo Satoshi es bueno es cierto que es la unidad de de medida o la unidad de cuenta más pequeña del Bitcoin no de todas las criptomonedas y al ser tan pequeña pues le permite que sea muy flexible a la hora de hacer pagos sin embargo un Satoshi es el octavo decimal del Bitcoin o lo que es lo mismo que un Bitcoin son 100 millones de Satoshis como ves es 0,0000000001 Bitcoin como ves es muy engorroso hablar así o comunicar así el valor por lo tanto no tiene ningún sentido hablar de Satoshi y lo que hacemos normalmente es referenciarlo a la divisa mundial o de referencia mundial que actualmente y desde hace muchísimos años es el dólar por otro lado también tenemos a las materias primas y a los índices bursátiles en materias primas e índices bursátiles vamos a hablar de fracciones a las fracciones les vamos a llamar tics y a los números enteros les vamos a llamar puntos es decir si el Nasdaq está cotizando a 3200 serán 3200 puntos si tiene decimales 3250 esos serán los tics vale si sube vamos a verlo ahora de todas formas vale igual con el con el petróleo si sube de 62 a 63 ha subido un punto eso es un punto de petróleo pero un punto tiene entre medias muchos tics y cuantos exactamente pues eso va va a depender de el activo antes de ir con ello vamos a ver dos plataformas distintas esta ya veis que es metatrader metatrader 4 en este caso metatrader 4 si te fijas o en este caso mi broker me está dando el precio del oro a de esta forma bueno ahí se ve en pequeñito aquí lo podéis ver en grande te lo amplio me está diciendo que el oro cotiza a 1700 coma 74 lo bueno que te hacen es que te amplían aquí los tics es decir lo más importante te lo amplían para que sepas que este es un tic sin embargo hay otras plataformas no plataformas esto va a depender más que de la plataforma del broker en este caso este es otro broker también el oro que está dándonos fíjate que en vez de darnos 1774 nos está dando 1700 en vez de con 74 con 120 entonces eso nos puede nos puede liar bueno cuando hice la captura fue un poquillo más no es exactamente lo mismo pero bueno piensa que es esto fíjate la diferencia este aquí está dándonos a 62 0 y aquí a 64 es decir que si aquí podría haber un 62 1 62 3 63 62 5 lo que sea pero realmente el tic es este es el segundo decimal pero eso es dependiendo del activo ¿cómo vamos a saberlo? aquí la recomendación es que te vayas que pongas en google el nombre de tu broker y que pongas algo así como spreads o comisiones y te va a aparecer algo así una tabla con todas las comisiones con el margen el tamaño del contrato un pip etcétera etcétera y esto te va a aparecer de divisas de índices de materias primas y de acciones bien ¿cómo se interpreta esto? pues vamos a ver esto la interpretación de ello en excel porque creo que es mucho mejor hacerlo de esta forma así que vamos a excel bueno vamos a verlo en excel vamos a borrarlo para que sea más fácil de seguir en este caso lo que vamos a hacer va a ser voy a interpretar los datos de mi broker en este caso es darwinx mi broker de ccds lo tenéis aquí mi opinión si te dais a brokeringer.com sección brokers te da igual cualquiera estos son los los tres que utilizo para acciones o para ccds sería exactamente lo mismo buscas spread o activos tanto de darwinx o de xcb y lo vemos así que vamos a analizarlo vamos a empezar con euro dólar y vamos a empezar con los datos bueno antes de los datos de empezar a analizar esos datos vamos a poner la estructura aquí vamos a poner el contrato contrato mínimo aquí vamos a poner a cuánto equivale aquí vamos a poner la comisión ida y vuelta y aquí vamos a poner la comisión total que será en divisa base aquí vamos a poner el tamaño de un contrato y aquí el valor de un y por último aquí vamos a colocar el precio aquí la cantidad invertida aquí el tamaño de la operación aquí el margen y aquí el margen exactamente en euros vamos a ver que es más fácil de lo que parece vamos a poner un ejemplito muy sencillo con una diferencia solo de un pip hemos dicho que por ejemplo 120 si euro dólar cotiza 1,20,10 cuál sería la diferencia cuál sería un pip de diferencia a 1,20 perdón 11 ahí hay una diferencia de un pip vale cuál es el contrato bueno vamos a empezar desde aquí el margen cuál es 0 3 con 30% pero aquí ojo todas las divisas son 3 con 30% hay algunas que no así que hay que tener esto hay que tener eso bastante claro entonces cómo ponemos el margen bueno yo aquí lo que hago es ponerme notas de cuáles son las que son 1 a 30 pues en este caso aquí ponemos 30 y si ponemos 1 entre lo de arriba hay que poner el más eso 1 entre esto de aquí nos sale a 0,33 que es eso entonces nos está indicando que el apalancamiento es 1 a 30 si el apalancamiento fuese 1 a 20 como habíamos visto vemos que el margen que hay que aplicar es un 5% si el apalancamiento es 1 a 5 pues hay que aplicar un 20% y esto dependerá del activo luego ahora estamos en forex pero luego vamos a ver lo mismo para acciones que en acciones sí que es un 20% o para materias primas que es un 10% el margen bien vamos ahora a lo siguiente tamaño mínimo del contrato 0,01 en divisas es siempre lo mismo 0,01 entonces un contrato un contrato ¿cuál es el tamaño de un contrato? 100.000 euros si yo aporto un contrato son 100.000 euros no voy a poner divisas porque si cambiamos de divisa pues habría que cambiar la moneda y es un engorro así que nada bien ¿a cuánto equivale esto? si yo pongo aquí más 1 por 100.000 lógicamente si yo si yo compro un contrato equivale a 100.000 si yo compro 0,1 contratos equivale a 10.000 y si yo compro 0,01 contratos equivale a 1.000 vamos a dejarlo en un contrato pero esto es lo importante para mí las celdas en blanco son las modificables las que están en gris son las que no lo son ¿cuál es la comisión? en este caso la comisión es 2,5 2,5 dólares o euros o lo que sea por contrato es decir más esto por esto ay perdón más esto por este vale ahí lo tenemos 2,5 de tal forma que si en vez de comprar un contrato compramos 0,1 contrato ves que la comisión se reduce esto es lo más importante de esta parte bien aquí tenemos el precio vamos a poner aquí el precio de compra y el precio de venta entonces aquí ponemos este por ejemplo y aquí ponemos este la cantidad invertida pues la que hayamos puesto aquí como hemos si hemos comprado esto abajo tiene que ser exactamente lo mismo si aquí cambio y en vez de comprar un contrato hemos adquirido 0,1 pues aquí ves que también se nos modifica bien ¿cuál es el tamaño de la operación? esto por esto y lógicamente abajo es eso entonces hacemos la diferencia entre el final menos el inicial o si esto es la compra ya sabes que es negativo y esto es la venta que sabes que es positivo de tal forma que ahora ya vemos varias cosas ya vemos que este es el resultado que si yo he comprado 0,1 contratos de euro dólar y se ha movido de 0,2010 a 0,2011 yo he ganado un euro pero esto es lo que realmente he ganado no este es el bruto a esto hay que descontarle la comisión entonces he ganado 0,75 vamos a ponerlo esto así para hacer esta operación ¿cuánto dinero necesito que haya en mi cuenta? pues aquí ponemos más y tenemos que poner cantidad por el margen y esto lo ponemos en número y necesitamos en este caso tener mil euros para poder hacer esta operación bueno sería realmente esta por esta vale sería esto porque la operación real es esta vale y esto en número vale ah el valor del pip 10 vale lo tenemos aquí bien ahora ¿qué es lo que pasa? si nosotros decimos aquí lo aquí lo importante es que todo esto bueno pues sea automático luego ya verás cómo de esto se puede no lo voy a hacer hoy porque va a ser un vídeo va a ser un vídeo muy largo pero todos estos datos normalmente los copiamos y se puede hacer los copiamos aquí voy a hacerlo rápido aunque luego lo borro y luego para no tener que estar cambiando las cosas a mano puedes hacer aquí esto ya lo haremos más adelante o ya veremos cuando lo lo explicamos si te vas a insertar no a ver si te vas a datos validación de datos y le das aquí seleccionas esto claca entonces ya te sale un desplegable entonces no tienes que estar escribiendo de tal forma que cuando tú pongas un desplegable aquí porque copias solo estas cuando tú elijas cualquiera pues si eliges gbp jpi todos estos datos se te cambien pues en gbp jpi a lo mejor no cambia mucho pero en gbp mx sí ¿por qué? porque en gbp mx si te fijas el margen no es este en gbp el apalancamiento es 5 entonces ¿cómo hacer para 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 esto no? el margen ah bueno perdonad que el margen estaba mal estamos en euro dólar esto era así me parecía muchísimo me parecía muchísimo era eso que lo había dejado de antes si fuera para esto por eso es tan importante automatizar esto ¿vale? esto se puede hacer bueno pues con fórmulas que ya digo ya lo veremos en este caso hoy no lo vamos a hacer para no hacerlo no hacerlo largo de hecho una de las cosas que podemos hacer es vamos a hacer esto bueno vamos a poner aquí euro dólar euro usd me sale el error porque ya he borrado eso pero bueno una de las cosas que podéis hacer con lo que tenemos ahora mismo a mano se puede hacer algo así si tú quieres poner una abrir una operación a 1,2010 y quieres poner un stop loss a 1, yo que sé 19 9,60 perderías con 0,1 si te salta el stop loss perderías 50,25 dólares y tú dices oye si yo lo que quiero quiero jugarme 75 dólares ¿qué es lo que hago? pues modifico este de aquí dices oye pues modifico este a lo mejor 0,3 no vale 0 con me he pasado 0,15 0,15 ¿vale? ves que más o menos con la comisión se te va a 0 y pico bueno pues esta es una forma de gestionar el riesgo vamos a hacer exactamente lo mismo lo voy a hacer con materias primas y bueno pues vamos a hacerlo lo mismo por si hay alguna duda pero lo único que cambia vamos a poner aquí una línea lo único que cambia es bueno pues el el valor de los de los contratos vamos a poner aquí materias primas como por ejemplo el oro aquí sí que es un poco más historia ¿por qué? porque materias primas si te fijas aparte de que esto es distinto el tamaño del contrato es distinto entonces también aquí es muy importante automatizar vamos a poner aquí por ejemplo el oro no me gusta que salga el error vamos a poner oro lo copio y lo pego aquí y ya está y aquí arriba lo voy a poner ya que estamos euros vale el oro habíamos dicho antes que estaba mil mil setecientos con setenta y cinco creo recordar era la cotización le vamos a quitar dos decimales y vamos a poner a mil setecientos con setenta y seis para hacerlo fácil le quitamos dos decimales vale todos estos numeritos esto lo borramos y empezamos de cero que así va a ser todo mucho más fácil bueno vamos a borrarlo todo vale empezamos contrato mínimo del oro bueno el apalancamiento es no el oro es el segundo cinco por ciento por lo tanto si es el cinco por ciento aquí será veinte ¿por qué? porque si hacemos más uno entre veinte nos sale cinco por ciento bien el contrato mínimo fíjate que es cero coma cero uno pero aquí hay que estar atento porque el gas natural es cero con diez entonces aquí ponemos contrato mínimo cero coma cero uno entonces si un contrato un contrato ¿a cuánto equivale un contrato? a cien oro a cien unidades pues ponemos aquí cien ¿cuál es el valor del TIC? un dólar es el valor del TIC vale ¿cuál es la comisión ida y vuelta? cero coma cero veinticinco del valor de la orden es decir cero coma cero cero veinticinco por ciento importante aquí esto vamos a poner vale de la divisa bien aquí vamos a copiar el precio de compra y precio de venta vale cantidad si compramos un 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 contrato sería esto y esta es la misma si compramos cero coma cero uno o cero coma uno ahí vemos que nos cambia la cantidad perfecto más esto por esto estamos operando por ese valor esto por esto bien la comisión en este caso nos dice que es sobre el valor de la operación por lo tanto más esto por esto y esta es nuestra comisión en este caso vamos a hacerlo todo sobre un contrato digamos que la comisión en este caso es de 4,25 más el margen que es eso por el total para hacer esta operación un contrato necesitamos 8000 tener 8500 dólares o euros o lo que tengamos en bueno en este caso son dólares aquí fijaos que antes por ejemplo en forex yo he llegado a operar hace años con el apalancamiento 1 a 300 que era esto que tenías que aportar fíjate 60 euros y he llegado a ver brokers que daban un apalancamiento de 1 a 1000 es decir que para operar por valor de 15.000 euros tienes que aportar 18 euros eso nunca me abrí una una cuenta en eso pero entonces fíjate con un contrato podías abrir con un contrato podías mover 120.000 euros con solamente aportar 120 euritos o sea con una cuenta mínima fíjate lo que lo que se hacía ¿no? o sea barbaridades que se hacían antes y ya no vale pues más esto menos esto con un contrato con un pip ya hemos visto que con un contrato si se mueve bueno en este caso es un tic sería esto ¿qué pasa? bueno aquí más esto menos la comisión ay perdón más fíjate en este caso no nos interesa la comisión es muy alta no nos no nos comería la comisión si queremos hacer scalping con oro si te fijas está siendo bueno pues es una comisión bastante bastante más alta entonces necesitaríamos bueno pues a lo mejor irnos a ganar ocho pips o bueno con cinco pips mira con cinco pips o cinco tics ya nos ya nos sale positiva la operación pero simplemente para que veas el tema de las comisiones si fuese si fuese si fuese otro activo vamos a poner por ejemplo la plata ¿vale? el contrato es de cinco mil cinco mil entonces esto sigue siendo lo mismo el mínimo el contrato mínimo es cero coma cero uno entonces vamos a ir a cero coma cero uno ¿vale? vemos que la comisión ha bajado bastante y ahora esto es lo mismo que antes es decir oye yo quiero arriesgar voy a comprar a mil setecientos y pico bueno la plata no está cotizando ahí ese es el el oro vamos a ver por hacer un caso real vamos a ver a cuánto está más o menos veinticinco con veintidós venga veinticinco con veintidós veinticinco coma veintidós vale pues si tú quieres comprar aquí ponemos plata veinticinco veintidós si quieres poner un stop loss a veinticuatro coma noventa y ocho y quieres arriesgar en vez de doce euros quieres arriesgar pues cien euros volvemos a los setenta y cinco pues vamos a ver a lo mejor cero coma cero tres cero coma cero cinco cero coma cero siete un poco menos cero coma cero sesenta y cinco más o menos evidentemente esto por lo estoy haciendo así ya te digo que esto se puede programar para que no y no lo quiero hacer porque ya es demasiado demasiado lío pero no hace falta estar probando sino que tú elijas el tamaño de la cuenta y cuánto dinero quieres arriesgar y automáticamente te salga este dato y eso es una de las claves de la gestión del riesgo y del bueno pues sobre todo de la gestión monetaria todo lo que todo lo que sea gestión monetaria al final es ver eso pero ahora que estás empezando te puede servir esto muy bien de todas formas ya sabes que en plataformas como TradingView tienes esta opción que cuando cuando abres aquí esto y pones un stop loss puedes poner cuánto dinero quieres arriesgar quieres arriesgar 75 pues te dice te va diciendo aquí todos los datos entonces esto está muy bien pero por ejemplo en MetaTrader no lo tienes así que aún así a mí siempre me gusta saber todo esto nada más espero que te haya ayudado y nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima un saludo y suscríbete y así me echas una mano el otro día estaba haciendo un directo en el canal de YouTube en curso de trading gratis y comentaba a la gente una anécdota que me había surgido en 2018 por aquel entonces me había contratado una empresa para dirigir su departamento de inversiones y lo que tenía que hacer era seleccionar un equipo lo que querían era hacerlo tipo startup donde yo tenía que seleccionar un equipo de traders pero no querían que fueran traders con experiencia porque lo que querían era pues gente de la casa gente que no tuviera ya vicios entonces lo que querían era algo totalmente nuevo que gente se fuese formando poco a poco y que al final acabara gestionando el dinero de la empresa entonces lo que tenía que hacer yo era en un primer lugar hacer la selección de la gente la selección de los traders y después lógicamente formarles para luego pues con las estrategias bueno pues gestionar el dinero de la empresa hicimos la selección y más o menos entraron unos 8 o 10 traders y entraron como en dos tandas primero hubo una tanda empezaron cuatro empezaron ya a operar iba todo bastante bien entonces como ya todo iba bien incorporamos creo recordar otros seis cinco o seis nuevo entonces que pasaba que mientras unos estaban operando los otros se estaban formando como no quería mezclarlos todos porque quise hacer un experimento cuando conseguí que los que estaban operando que habían empezado de forma distinta estaban ya aliados haciendo una cosa pues reuní al resto de traders los que habían empezado todos el mismo día que además venían sin experiencia previa y bueno pues dentro de la sala de formación hice un experimento con ellos que fue básicamente operar tenían todos las reglas escritas y las tenían que seguir era todo muy sencillo si ocurría A tenían que hacer B si ocurría C tenían que hacer D no podían hacer otra cosa entonces iban a operar todos a la vez en el mismo sitio con las mismas posibilidades con los mismos datos desde el mismo punto y además habían empezado todos exactamente el mismo día y tenían todos la misma formación entonces bajo esa premisa si todo es exactamente igual y además la estrategia no daba pie a que hubiera un factor psicológico era se ocurre esto haz esto se ocurre esto otro haz esto otro no había más o sea era todo muy sencillo si eso ocurría había seis personas tenían que dar todas el mismo resultado o podría ser si la estrategia funcionaba que unas ganaran más que otras pero en principio a priori todas las reglas estaban muy claras entonces iniciamos el experimento y según va surgiendo empiezan a aparecer las primeras oportunidades y hay gente que las intenta aprovechar y hay gente que no y yo ya me empiezo como un poco a quedar bueno pues atónito y digo oye ¿por qué no aprovecha la oportunidad si lo tiene ahí? entonces hay unos que sí otros que no y empiezo a preguntar oye ¿por qué no? empieza a pasar el tiempo oye ¿por qué no has hecho eso? no es que estaba esperando a que la vela se moviera no estaba esperando a que no sé qué pero si es que eso no es la estrategia la estrategia la tienes ahí y la estrategia es la que es o sea es que no hay otra posibilidad de interpretación no ya pero es que si pasa esto es que tal vale empieza a surgir ya ¿qué pasa? que ya empiezan algunos a emocionarse porque hacen buenas operaciones otros empiezan a dar golpes les empieza a ir mal y bueno pues empieza cada vez a animar más la cosa unos gritando cada vez más alto entonces fue muy gracioso pero la conclusión es que pasó que aunque todos habían iniciado desde el mismo punto desde el mismo día con exactamente la misma formación con la misma estrategia operando todos todos tuvieron resultados distintos hubo gente que ganó mucho hubo gente que ganó bastante menos hubo gente que se quedó más o menos en break even arriba abajo y hubo gente que perdió y gente que perdió mucho entonces dices oye ¿cómo puede haber que haya todas las escalas cuando era todo tan medido? entonces ahí es cuando te das cuenta de la importancia que tiene el factor psicológico ahí me di cuenta que aunque sea esa estrategia de A y B y de C y D es decir que sea si pasa esto hace esto si pasa esto otro hace esto otro da exactamente igual hay un factor psicológico un factor humano que hace que la gente tenga distintos resultados porque si no hubiera ese factor hubieran todos tenido los mismos resultados o al menos dos se hubieran acercado y no se acercó ninguno además quedaron todos totalmente lejos entonces ¿qué quiero decir con esto? punto número uno el factor psicológico es importantísimo hay que aprender a controlarlo punto número dos que una estrategia no te funcione puede que no te funcione a ti pero puede que funcione al otro en este caso hubo a gente que sí le funcionó y a gente que no y todos habían empezado con las mismas condiciones ¿cómo puede ser eso? por el factor psicológico y el punto clave es ¿cómo se practica la fortaleza mental y se consigue tener una mentalidad ganadora? ¿estás preparado mentalmente cuando abres tu ordenador cada día y no te quejas por nada cuando inviertes mal cuando tienes un problema cuando sientes dolores al final es poner la actitud adecuada la cara correcta y focalizarte en lo que tienes que hacer no te debes de centrar en las cosas negativas y en los problemas por los que trading puede ser malo o por los dolores que tienes en ese momento si estás operando regular si tienes problemas al final lo que debes de hacer es salir al mercado con pasión de seguir bueno pues mejorando como si estuvieras en un entrenamiento no debes frustrarte cuando las cosas no van bien no debes de ser negativo y esta es la clave por la que siempre vas a conseguir estar de vuelta si estás focalizado es decir se hace trading como se entrena el éxito no se improvisa debes entrenar tu demo al máximo nivel con la máxima intensidad y esto ¿qué es lo que vas a conseguir? pues te va a permitir o te va a hacer sentir más preparado en los momentos de máxima dificultad de los mercados uno recibe de su operativa todo lo que pone en ella así que esto lo tienes que tener grabado a fuego cuando haces trading vas a entender que las dudas no se van a ir nunca vas a tener que convivir siempre con las dudas lo que sí que puedes hacer es arriesgarte esforzarte al máximo con lo que tienes y desde donde estás con las posibilidades que tienes y si algo no funciona pues haces autocrítica buscas cuáles son las causas y nadie te puede reprochar nada pero es que ni siquiera tú mismo te vas a poder reprochar nada lo has hecho todo y además has buscado el porqué al final debes de aprender durante toda tu carrera de trader a disfrutar del sufrimiento sin sufrimiento no hay felicidad para ganar hay que saber convivir con ese sufrimiento soportar significa aceptar aceptar las cosas como son y no como desearías que fueran y luego mirar hacia adelante y no estar mirando constantemente atrás simplemente debes de intentar centrarte en ese céntimo a céntimo en ese pip a pip en ese puntito a puntito y puede que suene aburrido pero al final es hacer justamente lo correcto focalizarte en esos pequeños objetivos opera cada tres como si tu vida dependiese de ello no mires el balance de tu cuenta solamente tienes que pensar focalizarte en ganar la siguiente operación nada más no existen los éxitos repentinos cada entrenamiento te va a contar cada vez que usas la demo como entrenamiento suma cada céntimo en los mercados cuenta cada céntimo te va a sumar en el balance de esa cuenta el éxito consiste en actuar de manera impecable en cada instante con bueno desapego del resultado completamente el éxito es la consecuencia de un proceso que no es otra cosa que estar centrado en cada situación en hacer pues lo que hay que hacer con la máxima intensidad con mucha fuerza tienes que bueno pues meterle pasión a eso que haces el éxito es la consecuencia de dar pasitos pequeños pero que sean súper poderosos el éxito no es más que bueno pues el resultado de un proceso de acumulación en el que se han ido realizando de manera correcta progresivamente todas las acciones todo esto pues lo podría haber dicho yo pero no lo digo yo todo esto lo dice Rafa Nadal es un extracto más o menos obviamente modificado sacado del magnífico libro aprende de los mejores tres entonces si te fijas todo esto que te acabo de comentar es él lo lo aplica al tenis pero lo podemos aplicar a cualquier cosa cambiando cuatro palabras lo hemos podido aplicar al training pero es que es la verdad es que al final aplica todo cuando le metes pasión cuando buscas cuando entrenas aquí el problema que tenemos en el training muchas veces es que la gente no entrena la gente quiere llegar y hacerlo rápido hay mucha gente si buscas en google la gente busca curso de training rápido curso de training en cinco días hay libros por ahí aprende a operar en una semana en dos días vamos a ver no no es que es entrenamiento entrenamiento y entrenamiento no son dos días son muchos días son muchas horas delante del ordenador son muchas horas ya digo delante de la demo y luego muchas horas delante de la cuenta real pero sobre todo va a haber momentos malos y cuando eso los consigues aislar pero ya te digo que eso no te lo digo yo eso te lo dice Rafa Nadal que si algo le caracteriza es que a nivel mental es uno de los mejores deportistas que hay y eso no lo dicen ni siquiera él eso lo dicen sus competidores así que con esta anécdota con esta enseñanza que nos dice un supercampeón como Nadal quiero que te quedes con bueno pues esos esos tips esas bueno pues frases más potentes de Rafa y sobre todo recomendarte ese libro que a mí me encanta y que bueno si lo quieres ver te lo dejo en la descripción de este libro de este vídeo para que bueno si lo quieres adquirir totalmente recomendado si alguien me pregunta cuáles son las dos preguntas más frecuentes en el trading seguramente serían estas dos la primera se puede dominar el trading y la segunda es posible invertir sin tensión de forma fácil y simple bueno pues el objetivo de esta clase es justamente hacerte ver que estas dos preguntas sí que son posibles todo el mundo te habla de ser disciplinado de que hay que operar sin emociones pero el problema fundamental es que la mayoría no está dispuesta a aceptar los riesgos y sobre todo comete estos cuatro errores el error número uno no tienen controlada las pequeñas pérdidas mueven el stop loss o incluso no ponen ningún tipo de stop loss el error número dos es que la gestión del riesgo no es correcta por ejemplo entren al mercado con cantidades fijas siempre con 0,1 lotes o ponen stop siempre a 10 pips o peor aún arriesgan siempre la misma cantidad por operación siempre 100 euros ¿por qué? esto hay que cambiarlo hay que si tomas cantidades fijas pues siempre te va a acercar más a las pérdidas que a los beneficios la tercera es cerrar operaciones ganadoras antes de tiempo no esperar que toque el profit o peor aún cerrar operaciones ganadoras con pérdidas si tu cuenta de trading se ve en negativo pues muy probablemente es porque estás cometiendo alguno de estos cuatro errores tener la cuenta en negativo te va a generar mucho miedo a mayor pérdida mayor miedo ¿y cómo se supera esto? que es lo más importante ¿cómo superar el miedo? pues muchos piensan que analizando todas las variables posibles pero al final esa no es la solución porque hay infinitas variables y te puedes meter en un agujero negro sin salida porque al final si intentamos controlar todo pues es literalmente imposible el estudio sí que debe de venir antes de la operatividad real no después no debes de pensar que por leer cuatro libros de trading ya debes abrir una cuenta real necesitas hacer muchas horas en demo yo como mínimo recomiendo haber hecho entre 100 y 150 operaciones en demo si después de eso has conseguido ser rentable de forma consistente sin ningún pelotazo que bueno pues haya hecho disparar tu cuenta entonces ahí sí que puedes probar abrir una cuenta real no lo hagas antes de esta forma que vas a conseguir pues estarás adaptando tus actitudes y no estarás siendo imprudente y eso que va a hacer que te va a permitir perder el miedo en el libro de trading en la zona esto se expresa muy muy bien a mí me gusta mucho porque hay una frase que dice que el trader regular y de éxito es el que nunca expresa ninguna emoción y habla pues como que ese trader éxito es donde puedes estar sentado a su lado mientras está haciendo trading durante una hora y no sabes si está perdiendo mil dólares o ganando diez mil dólares porque no está expresando ningún tipo de emoción ni a favor ni en contra superar el miedo es solo resolver la mitad del problema la otra mitad es desarrollar el sentido el sentido de control el sentimiento de control aunque las cosas son distintas aunque ambas no es exactamente igual tienen gran relación y Jorge Valdano un ex jugador del Real Madrid y entrenador en una ocasión dijo que conseguir bueno pues grandes remontadas en su época de jugador era porque los rivales al entrar al campo de fútbol sufrían un miedo escénico de ver ese estadio tan grande y abarrotado de gente pues en el libro de trading en la zona lo define esto también muy bien como superar este miedo escénico pánico escénico y solamente los que se aíslan de todo los que no escuchan al público los que bueno están solamente focalizados en lo que tienen que hacer es lo que llama entrar en la zona en el trading es justamente eso la zona es ese estado de ánimo donde no hay ningún temor que hay un control emocional total donde se ejecuta sin evaluar alternativas donde bueno pues las consecuencias no hace falta estar dándole vueltas ya que confías al 100% en lo que haces y solamente los traders que alcanzan la zona son los que sin dudas consiguen ese éxito de ahí es de donde sacamos el nombre de zona de meta porque alcanzar la zona es siempre nuestra meta y para acabar este breve vídeo te dejo un ejemplo gráfico de lo que podría ser una interpretación de lo que es la zona es un anuncio de de Nike que bueno pues lo hemos modificado un poco para que no salte el copyright pero quiero que que lo veas van a ser creo que son 20 segundos 30 segundos para que entiendas lo que podría ser entrar en la zona y quiero que lo veas de forma gráfica estar en la zona no garantiza el éxito a corto plazo aunque si a largo plazo que quiere decir esto pues aquí tienes otro ejemplo este es Juan Fran es un jugador del Atlético de Madrid que falló un penalti que le costó la eliminatoria a su equipo en la final de la Champions League tras fallar ese penalti se desplomó se echó a llorar incluso escribió una carta a los aficionados definitivamente le pudieron las emociones ¿qué quiere decir todo esto? que si crees que estabas en la zona fallas y te desplomas es que nunca has estado en la zona y que probablemente por eso nunca tuviste el éxito en el objetivo que tenías justamente delante seguramente que ahora podrás pensar oye es que fallar un penalti tan importante como ese es imposible no contener las lágrimas pues no y te lo voy a demostrar con los mismos protagonistas que era el Atlético de Madrid y el Real Madrid en la final de Champions pero exactamente un año antes en esta final iba ganando el Atlético y en el minuto 93 cuando ya es en el descuento que ya parecía que estaba todo perdido el Real Madrid mete un gol ¿qué pasa? todos los jugadores del Atlético bajaron los brazos pero hubo una persona que hizo justo lo contrario una persona que estaba tan metida que en vez de bajar los brazos hizo lo contrario y esa persona fue su entrenador fue el Cholo Simeone lejos de bajar los brazos no dudó ni un minuto el levantarlos enérgicamente y salir corriendo hacia su afición para pedir el apoyo fuertemente fíjate si estaba concentrado que en el siguiente vídeo se ve hasta que intenta despejar entre comillas ese córner el mismo vamos a verlo Simeone intentaba despejar el córner el mismo pero no pudo y rápidamente pide el apoyo a la fiel grada colchonera estar en la zona no te garantiza acertar y si fallas solo tendrás éxito a largo plazo si tienes la actitud del Cholo teniendo esta actitud a corto no ha pasado nada estabas en la zona pero has fallado porque eso puede ocurrir pero a largo plazo el tiempo te va a dar la razón y te lo va a compensar por último ¿cómo entrenar esto? pues lo primero que tienes que hacer es recordar la primera regla antes de actuar aísla tus emociones para esto te voy a poner un último ejemplo gráfico que me parece espectacular y este ejemplo es una entrevista que le hicieron a Rafa Nadal la que el periodista le preguntaba oye ¿sabes cuántas raquetas ha roto en tu carrera? él le echó una sonrisilla y decía sí que lo sé ninguna entonces el periodista sorprendido le dijo oye ¿cómo es eso? ¿por qué? y Rafa Nadal dijo que mi familia no me permitiría romper una raqueta para mí romper una raqueta significa que no tengo el control de mis emociones yo creo que es indudable el éxito internacional de Rafa Nadal siendo para muchos el mejor tenista de la historia y para la mayoría de los españoles es el mejor deportista español de todos los tiempos que su visión sobre las emociones coincida con su éxito yo creo que no es casualidad que esa sea también la clave de un trader rentable y ya para finalizar para todas esas personas que pagan sus errores rompiendo cosas que juegan a la consola y pierden y rompen la televisión o rompen el mando que les deja a su pareja y estrella el móvil contra la pared que se enfagan con alguien y pegan un puñetazo a una puerta y la parten en dos que sepan que esa rabia no les hace más fuerte sino que les hacen más débiles ¿por qué? pues muy sencillo porque no ganan nada sino que pierden muchas cosas entre ellas lo primero que pierden es lo que han roto que eso normalmente lo tienen que volver a recuperar y eso suele tener un coste económico o un coste en tiempo y principalmente lo que han perdido ha sido el control de sus emociones por lo tanto si te has visto representado en alguna de esta situación o en alguna parecida que sepas que jamás jamás llegarás a ser un trader rentable hasta que soluciones ese problema ¿y cómo debes actuar cuando algo de esto te ocurra? cuando algo que dé mucha rabia se te cruce en el camino y quieras romper cosas tengas esa necesidad pues parándote a pensar tres segundos en esta entrevista que tienes en pantalla y en lo que dijo Rafael sabiendo que el ejemplo de éxito nunca haría eso nunca rompería absolutamente nada simplemente por rabia porque eso significa como ves aquí que no tienes el control de tus emociones y esa es la clave absoluta para ser rentable en el trading nada más espero que te guste y bueno pues sobre todo estos tips de trading que los puedas aplicar y muy importante recomendadísimo ese libro de trading en la zona que de hecho lo he publicado esta parte bueno este pequeño extracto o estas pequeñas cosillas de ese libro porque hice hace poco en mi cuenta de Instagram en juez barra baja Jaime una mini encuesta donde he preguntado oye ¿cuál es el libro que más os gusta de trading? y bueno pues el que más salió de lejos fue este de trading en la zona así que bueno te dejo en la descripción también un enlace para que lo puedas comprar en Amazon y lo añades a tu biblioteca de trading porque seguro que le vas a sacar mucho partido hoy vamos a ver una de las cosas de las preguntas que más me hacéis sobre por qué plataforma empezar pues hoy vamos a ver cuál es la mejor plataforma para hacer backtest de forma manual y por qué plataforma de trading debemos empezar antes de nada comentar que estamos a punto de empezar el curso de finanzas para no financieros que simplemente dando a este botoncito o incluso a la imagen si le das aquí a este botoncito de seguir vas a poder acceder a él totalmente gratis para el 100% de la gente que esté suscrita al canal curso de trading gratis dicho esto vamos con la mejor plataforma mira si os vais a la sección brokers aquí bueno saltaos el vídeo aquí tenemos plataformas de trading que utilizamos tenemos tres tradingview thin trader y metatrader por cuál de las tres empezar o cuál de las tres elegir bien si estás empezando tienes que elegir las tres tal cual ¿por qué? porque es parte del proceso que entiendas cómo funcionan tres plataformas de trading pero dentro de las tres el orden debe de ser primero thin trader después tradingview y por último metatrader y vas a ver por qué lo primero por la facilidad y lo segundo porque al principio si estás empezando lo que necesitas es hacer muchas muchas operaciones necesitas hacer más de 150 operaciones si tú las intentas hacer con tradingview hay veces que vas a tardar mucho en en tomar decisiones porque vas viendo cómo se va moviendo el mercado entonces te va a llevar mucho tiempo ¿cómo podemos acelerar eso? pues lo podemos acelerar con thin trader y vas a ver cómo primero le damos aquí acceso y nos lleva a esta sección a ver si carga bueno ahora vale le damos a el comercio plataformas y ojo nos vamos a thin trader olvídate de momento de metatrader vamos a thin trader le das aquí y bueno pues ya le das aquí a lo que quieras ya ves que está disponible para tablet para móvil para el escritorio de ordenador pues le damos al escritorio de ordenador y tanto para mac como para windows pues le das a lo que quieres si la quieres descargar para windows para windows yo en este caso hoy estoy utilizando windows pero en mac funciona perfecto de hecho me gusta casi más en mac que en windows pero bueno le das se descargará un archivo le instalas y te aparecerá en el escritorio un acceso directo como este entonces haces doble clic y te va a aparecer esto ¿qué es lo que tiene distinto esta plataforma? el 99% de las plataformas tienen la opción de demo y la opción de real pues esta además de demo y de real tiene traders gym ¿qué es esto? pues esto es lo que la hace única y lo que le hace la mejor de lejos recordad que nos están dando un servicio totalmente gratuito es brutal esta plataforma entonces bueno pues te registras le das a sign up for free pones tu contraseña registro normal y corriente y cuando tienes esto podrías irte directamente a la demo que es una demo normal y corriente como cualquiera pero yo prefiero que te vayas a traders gym que es lo que vamos a ver accedes y se te va a ver algo así y dices uy ¿qué le pasa? aquí faltan muchas cosas bueno lo primero bueno vamos a borrar esto bueno lo voy a dejar de momento lo primero que tienes que hacer no venga vamos a borrarlo como si estuviéramos de cero vale a lo mejor te lo encuentras así seguramente o a lo mejor ya viene algún gráfico no lo sé lo primero que vamos a hacer va a ser abrir aquí abajo una cuenta ves a trading account pues le damos y dice nombre de la cuenta pues fíjate que velocidad con la que abrimos una cuenta pues le llamamos tutorial que estamos hablando un tutorial vale ¿con cuánto dinero inicial? yo te recomiendo que siempre 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 hagas las pruebas con 10.000 con 10.000 euros o con 10.000 dólares yo normalmente siempre pongo 10.000 dólares porque siempre lo hago así pero si lo quieres hacer con euros con euros si lo quieres hacer con libras con libras con yenes con yenes con lo que quieras pero mi recomendación es que siempre lo hagas con 10.000 dólares y si abres una cuenta en MetaTrader con 10.000 dólares si la abres en TradingView con 10.000 dólares porque si la abres con 1.000 eso tiene que ser por un proceso más adelante si la abres con 1.000 a lo mejor hay ciertas operaciones que te cierra antes porque no tienes suficiente capital si dejas abierto si estás haciendo swing trading etc. entonces es mejor hacer pruebas de si una plataforma de una estrategia funciona o no con esto vale apalancamiento ahora los apalancamientos se han reducido muchísimo entonces mi recomendación es que el apalancamiento lo dejes al mínimo a 1.50 de hecho ahora mismo normalmente es menor que 1.50 pero bueno lo dejamos creamos y nos aparece la cuenta hay ¿qué pasaría si quisiéramos abrir otra cuenta? pues le damos a más y pongo cuenta 2 y ya tengo tutorial y cuenta 2 ya tienes dos cuentas si quiero que esta fíjate la habíamos abierto la de tutorial te aparece en rojo porque esa no está funcionando entonces si hago operaciones todas van a ser sobre cuenta 2 vamos a abrirlo sobre cuenta 1 entonces le damos a logón y ya está se nos pone en verdecito y esto está en rojo o sea que todas las operaciones van a ir sobre esto bien ahora si no tenemos gráficos pues no nos sirve de nada pues le damos aquí a más y aquí ya nos sale esto lo vamos a elegir pues una podemos elegir fíjate empresas divisas lo que quieras lo que quieras índices vamos a euro dólar por ejemplo a ver dónde está euro dólar y esto es lo bueno es decir venga voy a hacer un testeo del año 2018 pues te vas aquí y pones año 2018 de enero del 1 de enero de 2018 al 31 de enero donde está 2018 no 31 de enero de 31 de diciembre de 2018 entonces ya tenemos el periodo de un año vale en qué escala temporal lo puedes poner de una hora de fíjate la cantidad de opciones que tienes vamos a poner de un día para que no sea aquí bueno venga cuatro horas para que salgan más bueno cuatro horas salen demasiadas velas no te permite de cuatro horas de días casi siempre permite a ver vale y no sabes bueno a lo mejor esto es porque yo lo tengo así en negro rojo tal pero creo que sale en blanco por defecto a mí es que me gusta la pantalla negra y tener las velitas así si nos fijamos qué es lo que pasa aquí que fíjate aquí abajo estamos ahora mismo en enero de 2018 entonces si ahora yo le doy a esta flechita nos sale una flecha para adelante entonces tú qué es lo que puedes hacer tienes aquí este gráfico y puedes decir me empiezas a trazar tú no sabes lo que va a pasar adelante y dices venga aquí tenemos una me lo estoy inventando o sea que no es totalmente al azar o sea puede puede funcionar o no he dicho 2018 por decir uno imagínate bueno este casi no se ve voy a poner el fondo un poquito más claro o esto voy a poner el fondo claro vale pues mira así ya ya vemos cómo poner el fondo claro que eso era aquí no me acuerdo ahora mismo bueno sería es revisar las opciones aquí creo esto es vale ves a esta rodecita es que hay veces que no lo cambio pero no se me veía muy bien entonces el fondo bueno esto si quieres lo puedes quitar ves aquí está lo ponemos clarito uff demasiado fuerte no no me gusta lo dejamos en negro entonces lo que voy a hacer va a ser esto botón derecho propiedades del rectángulo lo voy a poner un poquito más oscuro ahí vale bueno nos sirve esto precisamente para bueno pues para que vayas viendo cómo funciona vale para mí esto puede ser una zona de de ventas entonces pues te sale esto ¿qué es lo bueno que dices? bueno esto va saliendo para adelante pero es que lo mejor que tiene esto es que tú puedes abrir tus operaciones en directo yo no sé lo que va a pasar aquí y le das ahí o botón derecho y dices venga vamos a colocar una venta vale pues en este momento dices ¿de cuánto? pues aquí ya tendrías que sacarte tu hoja de gestión monetaria y demás y decir bueno vamos a colocar bueno yo que sé 10.000 unidades que serían 0,1 lotes vamos a poner un stop loss en vez de está ahora mismo ejecutación al instante es decir que entraría en ese punto vamos a poner una orden pendiente vamos a poner orden pendiente y vamos a poner una venta limitada es el limit y la vamos a poner esto por ejemplo es para que hagáis pruebas a 1.20.51 por ejemplo vale pues le damos aquí botón derecho esto se me ha ido he puesto tiene que ser venta limitada 10.000 a 1.20.51 stop loss lo vamos a poner lo puedes poner en pips o lo puedes poner a precio pues precio 1.21 venga vamos a ponerlo a 1.21 que serían 50 49 pips vale pues esto pues lo ponemos a 150 me lo estoy inventando entonces le das a poner orden y ya como ves se te aparece la orden puesta donde va a aparecer aquí si te fijas aquí abajo nos aparece pendiente pendiente en la cuenta en la que está trabajando que es la que está en colorcito verde y en esta no ha aparecido nada entonces ahora le damos para adelante y ya está activa vemos que tocó en este punto y ahora ¿qué pasa? mira ahora mismo estás ganando 81 pips vale ¿qué es lo que lo que ocurre ahora mismo? pues tienes varias opciones puedes mover incluso el stop mira lo arrastrando simplemente y dices venga vamos a asegurarnos beneficio ahora mismo el precio está aquí pues venga nos vamos a asegurar por lo menos a breaky de novena vamos a asegurarnos un poquito de beneficio pero esto es ya digo optativo vale pues ahora ha bajado pues vamos a asegurarnos un poquito más vale pues mira hizo un retroceso nos tocó y hemos salido con 71 pips da igual que ésta haya ganado que hubiera perdido da exactamente lo mismo esto es una prueba para que vierais cómo funcionaba o sea no era el objetivo no era decir oh he ganado 71 pips o sea igual que se ha ganado en esta prueba se podía haber perdido mira un poquito más tarde se hubiera ido afuera no nos ha sacado el stop por quemado por moverlo aquí a lo mejor fíjate aquí ya dices vale nos ha sacado ahí a lo mejor se te ocurre colocar una una operación por aquí por encima pues para esto nos sirve porque puedes hacer un montón de operaciones y fíjate todo lo que ha ocurrido que es que ahora mismo ya estamos en febrero de 2018 ahora voy a colocarte otra cosa mucho más interesante en vez de ponerte gráficos diarios vamos a poner gráficos más pequeños y vamos a ver otra cosa mucho más interesante vamos a poner yo que sé venga el el DAX vamos a poner vamos a seguir para para que sea igual que sea igualdad de condiciones vamos a volver a poner euro dólar y vamos a poner gráficos de 15 minutos vamos a poner gráficos de 15 minutos pero vais a ver a qué me refiero nos vamos a ir otro año vamos a irnos a yo que sé al 2019 hace un año mismo mayo 3 de mayo el 3 de mayo al 26 de julio me parece correcto gráficos de 15 minutos vale se nos abre otro entonces ahora estamos en gráficos de 15 minutos como veis aquí vale cada vela importante ahora esto cada vela se mueve en 15 minutos es decir que si yo le en vez de darle a esta flechita para adelante que son 15 minutos yo le doy al play me va saliendo una vela en función de la velocidad que marca aquí si yo le doy al play sale una vela ves van saliendo solas pero va bastante rápido entonces puedo ponerlo aquí slow y si le doy ahora va saliendo más despacio pero claro cada vela sigue siendo 15 minutos ¿qué es lo que podemos hacer? podemos ponerlo en un minuto y entonces se va a quedar oscilando dentro de una vela y se nos va a quedar más cerca de ser una simulación como si fuera tiempo real si le doy aquí fíjate ahora ¿ves? como se mueve sobre la misma vela se va a mover 15 veces sobre la misma vela entonces nosotros podemos ir tomando decisiones y decir venga vamos a abrir un corto y le das cuando ya tomas la decisión aquí es un poco eso pero que nos puede venir bien que cuando tomas la decisión se para es un poco a mí me hubiera gustado que estuviera continuado que hubiera continuado moviéndose pero bueno no es vamos tener todo esto gratis me parece espectacular entonces bueno vamos a abrir esto por hacerlo rápido ¿vale? esto los a 30 pips esto lo ponemos a 60 ejecución instantánea ponemos orden claro estamos en 15 minutos igual se me ha ido mucho aquí puedes hacer esto y le das al play y a ver qué pasa estamos dentro incluso ya cuando estás dentro lo que puedes hacer es acelerar esto vamos a acelerarlo más o incluso si lo paras ya incluso lo vuelves a mover a velas de 15 minutos cuando ya estás dentro porque ya no puedes cambiar mucho te dejas el cursor aquí y así fíjate lo que optimizas o incluso tiras para adelante tú manualmente y va mucho más rápido vas viendo cómo funciona pum 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 y nos va a sacar esto igual que antes da exactamente igual pues en este caso pues mira nos ha salido a perder da igual que son operaciones totalmente al azar pues ahora la primera ha ganado esta ha perdido el objetivo no era enseñar a operar el objetivo era enseñaros qué plataforma tan potente tenemos con esto cómo vamos a ahorrar muchísimo tiempo muchísimo tiempo sobre todo cuando estés empezando es fundamental que trabajéis esta plataforma de hecho yo en los cursos premium siempre digo chicos empezad por esta plataforma hacemos muchas operaciones aquí y después cuando cuando ya pues hayas tenido práctica si quieres complementas no sustituyes esta plataforma yo la sigo utilizando la llevo utilizando años me parece brutal y la sigo utilizando entonces ya lo siguiente es complementar con otras plataformas por ejemplo TradingView es que está muy bien porque no tienes que descargar nada porque accedes desde bueno pues desde tienes todos los activos tienes un montón de brokers entonces si te vas igualmente a TradingView pues la verdad es que me gusta me gusta mucho ya lo sabéis pues pero esta es totalmente complementaria a cualquier a cualquier otra ¿vale? es totalmente complementaria y nada más la idea de este vídeo era bueno pues hacer un vídeo rápido enseñaros cómo funciona esta recomendados esta plataforma porque de verdad es que es brutal y bueno pues nada también para indicadores que se me ha olvidado bueno aquí si le dais este botoncito pues podéis hacer trazar vuestras líneas que no lo había comentado vuestras líneas de tendencia aunque ya lo he hecho puedes incluso poner varios gráficos si le das a este botoncito puedes poner dos gráficos a la vez o los que te dé la gana si le das aquí puedes añadir indicadores pues tienes todos pues yo que sé todos incluso algunos más tienes muchísimos venga bandas de Bollinger le damos y ya ves que te aparecen ahí de color rojo esto aparece en color rojo porque yo lo tengo lo tengo puesto así ¿eh? ¿qué ha pasado? bueno no sé qué ha pasado que no las he las he debido quitar sin querer bandas de Bollinger vale ahí la tenemos luego ya los colores de cada cosa pues mira le das aquí y puedes cambiar los periodos las desviaciones típicas y esto en vez de eso le pones amarillo y amarillo pues lo puedes colocar de lo que te dé la gana esto lo puedes poner en azul clarito y azul clarito bueno como como quieras tienes un montón de alternativas la verdad es que muy muy recomendado esta plataforma como puedes ver y ya esto te lo ajustas como quieres ves que es súper fácil y nada más ahora sí lo dejamos en dejamos este vídeo nos vemos en bueno pues en los próximos en los próximos vídeos donde seguramente yo creo que lo que voy a hacer va a ser explicaros distintos indicadores el funcionamiento de ellos o por lo menos los más populares el primero de los indicadores y el más popular y uno de los bueno pues principales más importantes son las medias móviles seguramente conozcas las tres medias típicas que son la media simple la media ponderada y la media exponencial pero hay muchas medias y las vamos a ver también está pues la triangular la de mínimos cuadrados la de wilder o la de hool vamos a empezar por lo básico la media móvil simple que es una media móvil como es una media aritmética lo que nos va a hacer bueno la vamos a incluir la vamos a ir viendo si le damos a indicadores dentro de trading view y ponemos media móvil la tenemos por aquí nos sale media móvil aquí le damos para configurar nos ha salido de colorcito nos va a salir normalmente por defecto en trading view te aparecen de nueve luego iremos con qué periodos colocar y cuáles no la dejamos así ¿qué es lo que está haciendo? como son nueve periodos lo que está tomando son las últimas nueve velas si aquí lo cambiamos nueve por quince pues sería que está tomando el precio de las últimas velas si te fijas ¿qué es lo que te dice? bueno predeterminado nueve periodos y la fuente el cierre es decir que está tomando todos los precios de cierre si quisieras lo puedes poner puedes cambiarlo pero no es recomendado entonces si son nueve toma una, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho y nueve velas hasta esta velita roja de esta vela para allá no las tiene en cuenta si aparece aquí una nueva vela es decir mañana ¿va a tomar en cuenta esta vela roja? no porque tomará la presente y que será la primera dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve y tomará esta que es lo que hará todos los precios de cierre los suma y los divide entre nueve y saldrá un punto en este caso ese puntito de ahí que veis sobre la vela verde esta es un tipo de media vamos a ver la media ponderada pues si pones directamente ponderada nos aparece aquí igual vamos a cambiarla de color para no liarnos esta la vamos a poner pues vamos a ir poniéndolas todas con estos colores vamos a empezar con este vamos a poner muchas así no nos liamos la ponderada la vemos aquí que lo que hace es tomar le va dando a los precios más recientes más importancia y según van siendo más antiguos menos importancia en este caso como son nueve periodos a precio de cierre al último periodo le da máxima importancia entonces lo que hace es el precio de cierre lo multiplica por nueve esta lo multiplica por ocho esta por siete por seis por cinco por cuatro por tres por dos por uno y estas no las tiene en cuenta pues serían por cero todo eso nos da un número pues ese número lo divide entre nueve y sale este punto ¿qué es lo que conseguimos? si eso lo hacemos muchas veces y unimos todos los puntos nos sale esta línea como vemos lo que hace es que reacciona antes al precio fíjate que aquí la media móvil simple ha empezado a reaccionar un poquito más tarde vemos aquí que ha empezado a caer el precio y ha empezado a bajar pues a partir de este punto sin embargo ves que a partir de esta vela es cuando empieza a bajar sin embargo la ponderada ha empezado a bajar aquí aquí ha hecho bueno en esta no ha empezado a bajar en la siguiente en esta de aquí entonces se ha adelantado una dos y tres velas tres velas antes nos ha dado esa decisión y aquí nos ha pasado lo mismo también se ha adelantado ha hecho un poco ha sido un poquito más agresiva luego también tenemos la media móvil exponencial que como ves la tengo en mis favoritas porque me gusta bastante vamos a cambiarla el color pues esta la ponemos de naranja y un momento que se me está moviendo que se me ha movido la pantalla vale creo que si se está viendo que no sé que ha pasado que se me ha movido la pantalla bueno como vemos voy a asegurarme de que se está viendo si en principio si vale como vemos la media que es la naranja ha reaccionado incluso antes un poquito antes vamos a ampliar un poquito antes vemos que la roja aquí subía y esta se ha aplanado un poquito antes y ha empezado a caer un poquito antes y aquí fíjate algo interesante lo mismo cuando esta ya empezaba a subir esta todavía la faltaba un poquito aquí se estaba ahí aplanado entonces reacciona ligeramente antes la exponencial ligeramente antes ¿por qué? porque no le da tanta importancia a los datos pasados en la ponderada sí que va tomando poco a poco lo hace de forma progresivo y en la exponencial no lo hace tan progresivo lo hace más de forma radical y le da más importancia a los últimos datos por eso reacciona ligeramente antes bueno también como bueno pues novedades lo podríamos decir de de esa forma que no es la más habitual tenemos la triangular la media triangular que no es de las más conocidas vamos a ver triangular aquí la tenemos triangular moving average si la colocamos fíjate que aquí cambia bastante la triangular bueno pues no te voy a explicar cómo se calcula porque al final nos da exactamente igual cómo se calcula porque eso lo hace el software pero como vemos lo que gusta es que no le afecten tanto las volatilidades ¿por qué? porque se basa en que los precios se mueven en zig zag entonces como que es bastante más plana de hecho fíjate aquí lo que ha hecho ha subido y mientras todas incluso la simple ya estaba apuntando hacia abajo esta todavía sigue apuntando hacia arriba mientras la exponencial y la ponderada en esta vela han empezado a reaccionar hacia abajo esta empieza a reaccionar hacia abajo aquí o sea que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 velas más tarde pero ¿qué es lo que se consigue con esta? pues muchas falsas señales como por ejemplo en periodos más planos aquí puede tener una tendencia bastante bien definida pero por ejemplo en periodos aquí podemos esta la triangular fíjate como falla bastante menos aquí nos empieza a indicar en esta zona fíjate que bien nos empieza a indicar en esta zona que realmente empieza a subir mientras todas estas ya nos han dicho aquí la subida entonces es distinto aquí lo que nos basamos es que cuando el precio está por encima de esta pues sí que podemos podemos empezar a pensar que se va a poner alcista y cuando lo hace aquí es cuando realmente coge fuerza de verdad el criterio básicamente pues ya digo lo que hace esta esta media no deja de ser una media más pero que reacciona muy lento como podemos ver muy muy lento vamos ahora a ver otra media de mínimos cuadrados mínimos cuadrados esta vas a ver que bueno pues la vamos a poner de color cuál ha sido el último color vamos a ponerla de color verde esta esta es ligeramente más agresiva esta fíjate que siempre los picos los lleva más altos y cuando hay caídas no voy a ir para para atrás vas a ver que es una que bueno pues que ves aquí la vemos que siempre los picos siempre es la que el pico lo baja más y lo sube más ves aquí todas han reaccionado un poquito antes y esta como sigue bajando el pico tarda un poquito más a lo mejor ves esta el pico lo ha subido mucho mientras las otras la exponencial la ponderada han reaccionado un poco antes esta todavía está está ahí ¿no? entonces pero si nos fijamos si quitamos el resto vamos a dejarla sola fíjate como realmente no actúa tan mal en el fondo no no actúa no actúa tan mal parece como como que bueno pues que fíjate aquí es donde tenemos a lo mejor una una posición que realmente no nos convence aquí la corta pues podemos empezar a pensar posiciones bajistas aquí la corta posición alcista ¿hasta cuándo? hasta aquí posición bajista aquí vemos que más o menos hemos salido en la misma zona es decir que si falla tampoco falla por mucho aquí que pasa es lo mismo si aquí ponemos posición alcista y el precio empieza a bajar salimos más o menos en la misma zona aquí estamos hacia la baja aquí estamos en empieza a estar en zona alcista y al final se va alcista bajista alcista o sea que fíjate que no es algo que que vaya muy mal cuando cuando hay volatilidad cuando hay mucho movimiento sin embargo cuando no hay tantos movimientos cuando la tendencia es bastante estable fíjate como sí que se está cruzando constantemente y da esos esas posibles señales falsas pero bueno es una una media a tener en cuenta vamos a añadir todas vamos a añadir ahora la media de Wilder bueno casi que las voy a a quitar porque la media de Wilder si pones aquí Wilder aquí vale es interesante por lo siguiente porque si te fijas es una media que viene en este caso en TradingView pues el programador la ha programado en varios colores en verde rojo y amarillo entonces verde nos está diciendo momento de compra y rojo momento de venta entonces fíjate como aquí no tiene que ser ya como te he dicho lo que tomemos como único criterio pero sí que lo puedes utilizar como bueno pues como como algo que te apoya al criterio ¿no? entonces si aquí nos está diciendo en verde fíjate que buena posición se podría haber tomado en esta parte que empezaría si trazamos aquí el a ver si me deja y fíjate nos saca ahí pues un 5% y aquí la caída hasta más o menos esa zona pues otro 1 entonces vemos como las oscilaciones van bien ¿dónde falla? pues en estas zonas donde se cruzan muchas veces o donde hay pequeños pequeñas salidas ¿vale? pues por ejemplo si te fijas aquí pues pues aquí que hay algún algún fallo ¿hay qué es lo que puedes hacer? pues lógicamente cambiar los datos aquí está en 14 pues a lo mejor si pones una de 30 quizá funcione con menos errores ¿vale? vemos como se ha modificado ligeramente sin embargo a mí la que la que más me gusta más que me gusta más que esta de Wilder me gusta la medida de Hull sin embargo de hecho la tengo por aquí la medida de Hull la dejamos aparece ahí aquí me ha aparecido en el 9 el problema es que esta esta medida de Hull nos aparece por defecto en un color hay otras plataformas ya te las he enseñado que sí que la puedes configurar seguramente si buscamos aquí Hull vale no a ver vamos a probar esta a ver si nos aparece lo bueno que tiene TradingView efectivamente esta me gusta más vamos a quitar esta es que permite a la gente programarla entonces fíjate que aquí tenemos esto es lo más interesante de la media de Hull que la podemos a ver si la coloco un poquito más gruesa si me lo permite a ver estilo precisión ahí estamos voy a ponerla a tope de gruesa para que no se nos confunda con el propio precio y cuando tomamos una media de Hull muy ceñida como esta será de 9 imagino 16 pues que pasa que se ajusta demasiado al precio aquí nos dice compra aquí nos dice venta aquí nos dice compra venta a mi me gusta poner una media de Hull bastante más amplia como mínimo entre 30 y 50 y vemos como ha cambiado bastante de hecho le ha ampliado más incluso que la de Wilder vamos a compararla con la de Wilder que sería esta y ahí podemos podemos ver bueno pues esas diferencias la de Wilder es la fina y la de Hull es la gruesa fíjate que aquí la de Wilder nos está fallando bastante y fíjate que bien se adapta la de Hull ves que se adapta mucho incluso la de Hull puedes puedes incluso pues hacer pequeños ajustes pero esto ya es ensayo y error no hay no hay ninguna fórmula exacta e insisto fíjate aquí no es lo mismo que bien se adapta cuando hay movimiento que bien se ajusta por eso me gusta tanto la media de Hull pero insisto lo he dicho mil veces no la toméis como único criterio simplemente tomar decisiones en función de la suma de varios criterios y bueno más cositas que podíamos podíamos ver a qué llamamos medias móviles o bueno todo esto son medias móviles cuáles son rápidas cuáles son lentas a qué llamamos rápido y lento voy a volver a las emas que son las que más me gustan que es la principal entonces una media rápida es una media que reacciona muy rápido al precio ¿qué media reacciona en precio? las que tienen un periodo muy corto si pones un periodo de uno pues va a ser prácticamente ves que se adapta justamente al precio que es lo mínimo si pones pues otro periodo si pones dos pues será pues más si ponemos hasta yo diría que media rápida la podemos considerar entre uno y veinticinco periodos podemos considerarla como es rápida para no liarnos a nosotros lo que nos interesa es que cuando miremos un gráfico no tengamos que dudar entonces aquí para no dudar algo rápido pues algo cálido algo rojo pues lo podemos colocar las rápidas la colocamos de color rojo si queremos una intermedia pues entre veinticinco y sesenta periodos aproximadamente pues podemos colocar o incluso setenta vamos a ponerla vamos a abrir una ema y la ponemos entre la vamos a poner como es un intermedio y el intermedio suele ser el amarillo pues lo vamos a dejar amarillo vamos a ponerla de treinta periodos por ejemplo y la dejamos ¿cuál es esta? no sé cuánto le he puesto a ver esa le he puesto de veinticinco pues entonces la otra bueno vamos a poner en vez de veinticinco vamos a dejarla de veinte y esta la vamos a poner de cincuenta para ponerla más intermedio y luego las lentas pues son por encima de esos setenta ¿no? podemos considerar una de cien o una de doscientos de hecho las más utilizadas como medias lentas son justamente tanto las medias de cien y la media de doscientos esta como es lenta es más fría pues la vamos a poner de color azul la vamos a poner de doscientos de hecho la que más me gusta principalmente suele ser la media de doscientos ¿por qué? porque el precio suele bueno utilizarla muchas veces para apoyarse como zona no como punto de hecho fíjate esto es una zona ves que aquí el precio ha caído y zona es toda esta no es exactamente el punto entonces vemos que el precio ha llegado a esta zona y ha rebotado ha llegado a esta zona y ha rebotado y ahora mismo está por ahí ¿aquí qué ha pasado? vemos como aquí se ha parado aquí vemos también esta zona aquí vemos esta zona entonces el precio muchas veces la utiliza como soporte o resistencia o incluso vamos a ver qué tal se ha comportado la de cien y vemos que se ajusta todavía un poquito más fíjate aquí fíjate aquí qué homo se ajusta más incluso aquí a esta zona fíjate como la de cien se ajusta todavía más entonces tenemos una rápida una intermedia y una lenta una estrategia muy común para identificar la tendencia es que si la rápida y la intermedia están por encima de la lenta estamos en tendencia alcista entonces en este caso vemos que en este punto se ha confirmado la tendencia alcista aquí nos pasa lo mismo fíjate toda esa tendencia hasta dónde ha llegado el cruce fue aquí de las dos entonces fíjate desde este punto aquí fue el inicio aquí ya nos está poniendo en alerta pero aquí es donde se confirma desde ahí desde que nos dijo estas dos medias hasta ahora mismo pues mira un 8% incluso se podría llegar se podría haber llegado hasta allí arriba hasta casi un 10% otra de las opciones que se pueden utilizar es el famoso cruce de oro o el golden cross que ese es muy utilizado o ha sido muy utilizado en bitcoin vamos a colocarlo en bitcoin y el golden cross es el cruce de la media de 50 ahí la tenemos con la media de 200 vamos a colocarla la media de 200 y ahora vamos a hacer un poco de zoom y vamos a ver qué tal nos ha funcionado a lo largo de la de la historia si hacemos zoom por aquí el último cruce dorado fue aquí fue cuando bitcoin cotizaba a 9000 dólares y se ha ido a 62 mil y pico que está ahora en sus máximos históricos pues fíjate si lo hubiéramos utilizado aquí hubo también un cruce a la baja entonces fíjate aquí hubo este cruce a la baja y desde ahí que fue el primero cruzó pues más o menos cuando estaba en 6 mil y pico hasta no 6 mil y pico no en 8500 hasta que hubo un nuevo cruce en 5000 bajó de 8500 a 5000 y este nuevo cruce de hecho tengo un vídeo anunciando este cruce al alza que bueno pues que llegó desde los 5000 hasta los 13.000 luego bueno pues no es exacto como ves es que hay oscilaciones pero en el peor de los casos tú puedes si entras vendiendo en este punto 8600 y finalmente no sube fíjate vuelve a cruzar rápidamente pues en 9200 de 8600 a 9200 hay muy poca diferencia y aquí igual sin embargo haberte aprovechado de este cruce que fue de 9000 a 62.000 dólares pues fíjate si merece la pena utilizar esto pues ahora mismo está el cruce muy lejos en bitcoin pero si se acerca ojo que puede ser es una estrategia bastante bastante utilizada y que como ves ha funcionado de forma espectacular luego también ya es combinación ya podéis hacer cientos miles de combinaciones de exponenciales con simples componderadas o varias exponenciales dos cortas pues la de 5 y la de 10 la de 15 y la de 20 la de 5 y la de 20 podéis hacer muchas bueno lo primero que son las divergencias pues básicamente es cuando el precio nos está indicando una cosa y un indicador nos indica otra normalmente el precio lo colocamos en la parte superior de la pantalla y los indicadores los colocamos debajo entonces en este caso en este ejemplo como estamos viendo el precio está haciendo máximos y se está los podemos marcar ahí máximos crecientes sin embargo el indicador nos está haciendo algo distinto los máximos en vez de ser crecientes son decrecientes entonces ¿qué es lo que pasa? que aquí esto nos está indicando una cosa hacia arriba y el otro pues nos está indicando una cosa hacia abajo pues aquí tenemos lo que llamamos aquí lo que decía antes máximos crecientes y el indicador máximos decrecientes esto es lo que llamamos una divergencia de tipo A que nos anticipa un cambio hacia bajista hacia donde nos está indicando esta divergencia luego tenemos la parte contraria a lo mejor el precio viene aquí y vemos que nos está indicando en la parte baja sin embargo el indicador como vemos el indicador se mueve muy parecido pero no baja tanto baja un poquito menos entonces el precio nos está haciendo mínimos decrecientes sin embargo el indicador nos está haciendo mínimos crecientes entonces tenemos también una divergencia tipo A que nos anticipa un cambio hacia alcista las divergencias tipo A son las mejores son las que tenemos que intentar encontrar en todo momento porque son las que más probabilidad de éxito tienen luego vamos a verlo en algún ejemplito y luego si queréis pues me ponéis en el chat alguna cosilla y le echamos un vistazo por otro lado ¿qué pasa si el precio como vemos está subiendo y el indicador en otras ocasiones nos lo vamos a encontrar plano no como este pues aquí tenemos que el precio nos está indicando máximos crecientes y el indicador nos está indicando plano eso que quiere decir que esto es una divergencia del tipo B las divergencias del tipo B a veces anticipa cambio a bajista en este caso es muy parecido a esta y por el contrario tenemos esta que el precio está haciendo mínimos decrecientes y el indicador nos lo está haciendo el movimiento plano mínimos decrecientes el indicador mínimos planos divergencia bueno he puesto A porque he copiado pero es divergencia tipo B es como esta y a veces nos anticipa un cambio a alcista pero también tenemos otro caso que es que el precio esté plano y que el indicador nos indique hacia abajo que el precio esté plano en la parte alta es decir que esté haciendo máximos planos y el indicador haga máximos decrecientes esto es del tipo C y también a veces anticipa ese cambio a bajista por el lado contrario el precio plano en la parte baja en los mínimos y el indicador nos indica hacia arriba con lo cual precio con mínimos planos y el indicador con mínimos crecientes sería una divergencia tipo C que también anticipa a veces cambio alcista de todas como ya he comentado la mejor la que tenemos que intentar buscar y sobre todo operar es las de tipo A recomendaciones lo primero las divergencias de tipo A tienen más probabilidad de acierto que las de tipo B y las de tipo B tienen más probabilidad de acierto que las de tipo C entonces tampoco operéis ahí a discreción a todas las A o las AES porque no es una ciencia exacta no se acierta el 100% pero vais a ver como bueno pues se mueve bastante bien lo segundo vale mira justo lo que estaba comentando no operes todas las divergencias además esto es muy importante ¿dónde funcionan mejor? pues si buscamos soportes y resistencias vamos a mejorar muchísimo nuestra eficiencia y las mejores divergencias se encuentran en osciladores como RSI y MACD estos indicadores los vamos a ver a fondo en próximos vídeos ¿vale? en el canal en el canal curso training gratis en el que estás ahora mismo justamente después de este este vídeo vamos a o de esta clase vamos a ver RSI y vamos a ver MACD eso no lo vamos a ver hoy lo veremos en las próximas pero ahora sí que quiero ver ejemplos y vamos a utilizar tanto RSI como MACD aquí por ejemplo fíjate que no me he ido muy lejos aquí abajo he añadido en TradingView el RSI ¿cómo se añaden indicadores? si estás empezando aquí en la pestaña indicadores el RSI es el índice de fuerza relativa entonces con que busques yo ahí lo tengo en favoritos pero con que pongas índice de fuerza relativa pues lo vas a encontrar ahí vale tenemos esto fíjate que yo tengo ahí marcadas zonas de soporte zonas de resistencia y aquí a mí lo que me gusta es bueno pues que veamos vamos a vamos a hacer lo voy a trazar a mano a ver dónde tengo esto vale rayitas fíjate esto el precio sube esto sube vale ves que va desde el mismo sitio aproximadamente luego aquí esto sube el precio desde este punto que sería el segundo desde aquí sube un poquito y aquí baja ligeramente entonces aquí tenemos la primera divergencia esto es lo que os decía que no es perdón es desde aquí vale desde ahí ahí vale vemos aquí que tenemos la primera divergencia nos anticipa un cambio de tendencia no fíjate que ha caído aquí bastante en este punto bueno bastante no ha caído del todo el bastante sería hasta esa zona entonces aquí podríamos haber tomado esa esa primera a ver si engancho esto vale pues mira ahí tenemos unos unos cuantos pips vale fíjate 200 pips de caída allí anticipada luego el precio vuelve a subir y nos volvemos a encontrar exactamente lo mismo que el precio de aquí a aquí vuelve a subir vamos a poner otra línea vertical y de aquí a aquí sigue bajando entonces que nos encontramos con otra oportunidad de entrar en corto aquí y fíjate esta ya que buena y aquí ya o sea si en esta primera no entraste no pasa nada se da otra oportunidad fíjate aquí baja y aquí baja y va a la vez vale aquí nos encontramos una divergencia tipo 2 fíjate de aquí a aquí sube perdón tipo tipo c porque porque esto está plano entonces esta es mucho más difícil de ver porque esto está plano que podría haber funcionado como ves que lo podríamos haber pillado pero esta es mucho más difícil era mucho más mucho menos complicado haber enganchado una de estas dos esta se podría haber hecho pero como ya te decía no es no es una ciencia exacta y aquí bueno pues se podría se podría haber pillado la 3 que te la pongo sería justamente esto ves como es exactamente esto precio plano y esto aquí estas de aquí es precio arriba indicador abajo volvemos para atrás la tipo A precio arriba indicador abajo y en las dos ocasiones precio arriba indicador abajo precio arriba indicador abajo y aquí en esta final ya no hay divergencia tanto precio como indicador van exactamente igual y esta como vemos es esta de aquí y luego el precio pues vemos que se va hacia arriba vale más o menos para que se vea ya lo explicaremos un poquito más en profundidad será simplemente bueno pues un anticipo de lo que va a venir en los próximos los próximos cursos ya hablaremos bueno en las próximas clases ya hablaré ampliamente del RSI y ahora vamos a verlo con el MACD el MACD lo podemos incorporar aquí pues buscas convergencia divergencia de media móvil que es el MACD pues igual lo escribes ahí en indicadores y te aparece una forma de encontrar divergencias en el MACD es con el con el histograma que es esto de aquí entonces fíjate que no hace falta irnos muy lejos que esto es como tengo puesta la plata que si nos vamos aquí fíjate de aquí a aquí precio está bajando vamos a poner incluso las líneas para que se vea más fácil sin embargo aquí vemos lo contrario yo quería que vierais los dos casos aquí vemos este caso precio bajando y el indicador subiendo vemos aquí el indicador subiendo con el histograma precio bajando anticipa esta subida y que te dé igual mira estoy en gráficos diarios te dé igual que te metas en esta vela o que te metas en una más arriba cuando ya haya hecho fíjate que hay bastante margen pues esta es la idea esto es perfecto podemos operar solo con esto no yo creo que además esto fíjate que es una zona de soporte muy buena es ir ampliando los los criterios de bueno pues los los criterios para tomar decisiones eso es un poco la idea vale ahora ya sí vamos a preguntas que me hagáis por el chat bueno como veis en pantalla tenéis ahí puesto pues que todos los martes a las 8 y media nuevo curso de finanzas para no financieros aunque no es de trading es de finanzas para no financieros que estamos viendo cositas más bastante chulas pero bueno simplemente comentar eso antes de pasar a la ronda de preguntas y la primera pregunta ¿quedará grabado el vídeo? sí va a quedar grabado no te preocupes tutos project Pablo dice las velas están en jekkenashi que yo sepa no espero no está a ver si digo a lo mejor me he equivocado no vale voy a poner jekkenashi buena pregunta por si alguien lo lo comenta mira vamos a ver la diferencia entre las velas normales y jekkenashi fíjate como quedan las jekkenashi y estas las velas normales incluso si quieres duplicamos pantalla bueno no hace falta porque ha quedado aquí volvemos igual a ver las jekkenashi que quedaría quedaría algo así pero ves que bueno la diferencia es es mínima yo de todas formas prefiero trabajar con velas normales antes que con jekkenashi ahora mismo giovanna ahora mismo no lo estoy ah bueno espera que hay más venga vamos a a darle sandri ricardo eth venga vamos a vamos a verlo a ver que a ver que hay a ver rsi vale tengo esto este fuera vamos a meter indicadores rsi vale entonces incluso mira aquí un pequeño truco lo que podéis hacer si no os apañáis mucho con con las velas lo que podéis hacer es poner este gráfico un gráfico así para que sea más fácil si os fijáis aquí yo ahora mismo no veo divergencia ves aquí subida y aquí vemos subida es cierto que aquí es más pero aquí también entonces bueno esto porque lo hemos puesto así bueno es cierto que esta última parte podríamos estar pensando que aquí no ha llegado a hacer esa subida aquí esta última parte ha quedado muy pequeña a lo mejor te refieres a eso pero es cierto que está en la parte esto ya lo comentaremos en los siguientes vídeos como veis aquí está en una parte de sobrecompra sobrecompra y aquí si nos fijamos podríamos empezar a pensar en anticiparnos en esta pequeña parte voy a trazar líneas horizontales de ahí que era un pico o sea desde este punto desde aquí aquí no hay divergencia de aquí a aquí es esto ahí lo tenemos claro de hecho voy a ponerlo con flechas porque va a ser más fácil de aquí a aquí lo tenemos claro que no hay ninguna divergencia sin embargo desde aquí a aquí sí que podemos estar hablando de una divergencia problema que tenemos en las cripto que las cripto fíjate que podemos que vemos R6 al al 90% entonces no me atrevería de hecho fíjate aquí hay una divergencia y aquí no se ha cumplido las cripto es que es tan complicado el análisis técnico de verdad es tan complicado el análisis técnico que de verdad no me atrevería a tomar una decisión de compra de ventas solamente por ver una divergencia así sí que si me preguntas si hay divergencia puede ser ligera porque esta está entre plana fíjate que es muy pequeña está casi plana aunque ligeramente hacia abajo entonces estamos hablando de una una divergencia que no es clara no es claramente esta está entre esto y esto está entre las dos y además en cripto no funciona exactamente igual así que no sabía no sabría que decir que pero bueno sí que hay divergencia a ver Daniel Ortiz no me me fijo Daniel en donde está el precio no es el precio si el precio está subiendo me fijo en los máximos si el precio está bajando me fijo en los mínimos o sea aquí no me voy a fijar en los mínimos porque el precio está subiendo entonces me fijo en máximos entonces si el precio está en tendencia alcista lo que intento buscar es intentar ver dónde podría haber una tendencia bajista dónde se podría girar eso es un poco la idea principal ahora mismo no estoy haciendo trading en vivo como ves estoy analizando o sea que no lo estoy haciendo 3 y 8 de mayo en Ethereum es divergencia 3 y 8 de mayo bueno yo creo que es lo que estábamos mirando si si esto es lo que te decía Ricardo en este momento Ethereum está en divergencia está por bajar cuánto cuando como he comentado no es exactamente igual y fijaos que la divergencia no es tan clarísima como otras está un poco entre medias de esto y esto entonces no es una divergencia clara se puede dar además está en máximos vemos aquí una vela de cambio de tendencia o sea que se puede dar se puede dar hay una buena probabilidad de cambio de tendencia de hecho fíjate esta vela lo que nos está significando es que el precio ha querido subir pero no ha podido y luego ha acabado bajando no ha conseguido superar ese máximo o sea que podríamos estar pensando de hecho fíjate lo refleja esto aquí se podría estar pensando en en ello entonces yo ponerte a vender ahí yo no lo haría no lo haría ¿por qué? porque yo siempre lo digo que es más fácil coger un cuchillo según está cayendo en el aire o esperar a que rebote y en el primer bote lo cogemos cuando haya perdido fuerza ¿no? pues es mejor eso no yo creo que el objetivo no es intentar comprar en el pico más alto y en el valle más bajo yo creo que vamos a esperar un poco fijaos que aquí lo que lo que hemos dicho aquí en la plata que lo he comentado no te hace falta entrar en este punto exactamente es que aunque hubieras entrado en cualquiera de estos puntos de esta zona que todos estos son zona de soporte como vemos aquí te hubiera ido bien entonces no hace falta entrar en el punto exacto y aquí hubieras tenido varios días que estoy en diario te da igual si es diario o si es otro vale aplica el mismo inconvencional puedes mostrar un buen trazado de soportes y resistencias gran abrazo desde Perú gracias Martín López pues mira justamente aquí creo que te lo resuelvo pues mira aquí tienes una buena una buena zona de soporte a mi no me gusta llamarle zona de soporte me gusta más llamarlo zona de compras pero fíjate aquí hay un toque dos toques tres toques cuatro toques este es el más profundo cinco y fíjate como además este punto es el mejor porque además toca la EMA de 200 creo que es la que tengo puesta aquí sí que justamente hace de soporte tenemos divergencias que tenemos en este punto esto es lo que hay que buscar no intentar decir ah vale como hay una divergencia dentro no aquí tenemos un soporte tenemos una zona de pues una media de 200 que que nos hace también de soporte y además tenemos divergencia ya tenemos tres criterios que nos nos permiten pensar en que puede haber un cambio de tendencia y efectivamente lo hubo entonces esa es un poco la idea haces mentoring me interesa mucho ya que me flipan tus vídeos tu forma de explicar me interesa mucho la verdad bueno métete en brokerjunior.com Daniel y nada ahí hablamos y si quieres bueno pues aquí este es mi web aquí en contacto pues las info o bueno ahora como me lo estáis pidiendo bastantes pues sí que sí que estoy haciendo pues la parte de de coaching con con algunos alumnos lo he regalado alguna vez algunas sesiones últimamente pero bueno reserva si quieres una sesión de de información y charlamos un ratillo para eso pues reservar desde aquí una llamada de 15 minutos si estás en España si estás fuera bueno pues es una videoconferencia 15 minutillos igual cuando os venga bien y charlamos un poco tranquilamente vale Daniel Ortiz muchas gracias vale no tiene sonido el Twitch va pues lo quito no sé no sé por qué bueno lo quito gracias por avisar gracias por avisar Ricardo sí sí sirve para todas las temporalidades pero a mí me gusta pero como todo como todo el análisis técnico con temporalidades más grandes a mí funciona me funciona bastante mejor habrá gente que le funcione bien en gráficos de un minuto a mí en bueno pues ya os digo en gráficos más grandes me funciona súper bien entonces bueno pues esa es la la idea gracias Mateo Mateo Urrea me dice sería mejor esperar para comprar para comprar el que el que exactamente de qué activo te refieres Mateo a ver voy a ver voy a ver me dice o sea Ricardo no es cuánto tiempo duran las caídas es que eso es va a depender el mercado a ver si la tengo por aquí la tenía por aquí de todas formas entre entre MACD y el RSI para buscar divergencias personalmente a mí me gustan más las del RSI personalmente pero insisto que en cripto no al menos a mí no me funcionan igual de bien no las identifico igual de bien las divergencias en cripto que en forex por ejemplo en forex las identifico mucho mejor que en cripto pero en todo el análisis técnico en general hay veces que el análisis técnico en cripto es que empiezas a trazar zonas y tal y es que se las lleva el mercado en segundos entonces es mucho más complicado intentar anticiparse esos giros con esto que en otros mercados Jonza un abrazo para ti desde estás en Argentina mucha gente desde Argentina a ver si se acaba el tema del COVID y voy para Argentina a comer buena carne Mateo de TH vale TH ya sabéis yo siempre os digo comprar cuando el precio está subiendo yo no es lo que suelo hacer yo normalmente compro cuando el precio está bajando o cuando ha caído hoy por ejemplo pues he comprado Dogecoin y lo he comprado aquí lo he comprado además he grabado un vídeo lo tengo mira ahora ya que lo digo ese vídeo lo he grabado en directo de cuando he comprado esta mañana aquí abajo y lo he puesto mira en el en el canal tenéis puesto uniros al canal y demás o si si os metéis tenéis una opción de únete al canal y en esa opción te pone como que vais a ver vídeos antes que os metéis que tenéis acceso a un instagram privado pues en ese instagram privado he puesto justamente la entrada que he hecho hoy aquí a 42.9 creo que he comprado hoy en Doge y mira de momento no ha ido no ha ido nada mal pero insisto que es que esto es tan volátil que dices ¿por qué lo he metido aquí? pues te lo digo básicamente porque por esta zona no por otra cosa por esta zona digo si hay algún momento de comprar es esto y cuando compro cuando he visto un 40% de caída de hecho en el canal en en mi cuenta de instagram he hecho en la que tengo pública he hecho una encuesta de compro o vendo no sé lo que lo que habéis hecho la mayoría creo que la mayoría me ha puesto que compro lo voy a lo voy a ver a ver si mira 73% habéis puesto en la en la historia que he puesto esta mañana de que si compro bueno no sé si se ve 73% y y ha sido justamente después de que yo hubiera comprado entonces bueno pues son cositas interesantes de bueno pues quien me quiera seguir un poquito más más en profundidad charlar un poquillo más conmigo y tal pues lo tenéis ahí bueno entrada cuando yo sí la verdad es que sí el con está muy volátil no sé cómo está recuperando fuerza ya o sea es que es súper súper volátil o sea he entrado pero ya os digo que es que el análisis técnico con las cripto es difícil o sea yo no lo he visto tan difícil en la vida o sea de verdad y fíjate aquí pues os digo mira aquí tienes o sea estás un RSI del 97 y mira aquí ni siquiera ni siquiera podemos fíjate tras esta esta caída ni siquiera nos la ha anticipado bien las divergencias por eso os digo que en cripto no soy muy partidario de tomar esto como referencia fíjate que las dos caen y aquí arriba es cierto que si nos vamos pero ya os digo que no no lo hagáis mucho caso porque pues te puede ir mal no? fíjate esto aquí sube que es muy volátil la cripto y aquí abajo aquí sí que tenemos una divergencia pum 40% pero de verdad que hay veces que yo ya llego a pensar que estas cosas que hay veces que me vuelvo loco con análisis técnico en cripto de verdad sí Pablo brokerjunior.com es la academia brokerjunior.com la tengo por aquí ¿qué hora es? son ya casi las 10 aquí en España así que lo vamos a dejar chicos muchas gracias bueno aquí aquí tenéis mi academia pues tenéis los cursos gratuitos si luego queréis dar un paso más pues tenéis también premium que bueno pues lo gratuito siempre le falta alguna cosa pero bueno aquí tenéis la parte premium ¿vale? y si no pues la gratuita pues ya lo estáis viendo ¿no? que os subo aquí contenido así que nada más muchas gracias por estar ahí y nos vemos en los próximos días un saludo chao eso a ver si gana el Madrid no sé cómo va ¿a qué hora es? ¿cómo va el Madrid ahora que lo dices? sí Miguel la estrategia vale realmente vale para todos o sea realmente fíjate lo que lo que dices si pones ethereum sitúa aquí vale semanal fíjate si hubieras entrado aquí una fíjate que entradas una dos y tres ¿vale? hubieras hecho tres entradas a mil vamos a ponerle aquí low mil doscientos noventa y dos mil setecientos y mil quinientos y pico más o menos aquí la media de las tres probablemente como esta está muy baja y esta es ahí es probable que te quede más o menos ahí hubieras hecho una entrada aproximadamente a mil quinientos ochenta y nueve fíjate mil quinientos ochenta y nueve haciendo esa estrategia ahora mismo pues estarías ganando un ciento treinta y nueve por ciento ¿qué te parece? a ver qué me decís por ahí bueno 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 el Madrid se deja la liga vaya tela bueno a ver si a ver si remonta porque si no esto es terrible bueno chicos pues nada un placer no te busco en Instagram bueno me tenéis aquí soy juez barra baja Jaime pero esta es la pública aquí no no doy no no es no es donde estoy habitualmente con bueno aquí sí que os subo contenido como veis todos los días y demás aquí tenéis mis historias que esta es la que la que os decía setenta y cuatro por ciento pero luego pues para luego quien quiera bueno pues quien quiera un poquito más un poquito tengo otra cuenta y otra cuenta privada es así esta es la pública que ahí es donde bueno pues justamente hoy he subido esa entrada en Doge en la clase de hoy vamos a ver todo lo que necesita saber sobre el indicador MACD vamos a ver qué es cómo funciona cómo interpretar todas sus líneas la línea de señal la línea de MACD el histograma y lo más importante vamos a ver cinco estrategias para aplicar a tu operativa ya sea operativa diaria si quieres hacer scalping cómo utilizarlo en swing trading a medio plazo incluso a largo plazo yo soy Jaime Juez asesor financiero y trader y me puedes encontrar en brokerginer.com o en jaimejuez.com ahora sí vamos a la presentación lo primero de todo ¿qué es el MACD? pues el MACD viene del acrónimo inglés de Moving Average Convergence Divergence es decir MediaMobile Convergencia Divergencia ¿a qué nos referimos con convergencia y divergencia? convergencia es cuando los indicadores se unen se juntan y divergencia es cuando hacen lo opuesto cuando se alejan en este caso como este indicador utiliza dos medias móviles convergencia es cuando las dos medias móviles convergen se acercan y divergencia cuando las dos medias móviles se alejan entonces de ahí podemos sacar el nombre de MACD importante es un indicador dentro del grupo de los osciladores entonces cuando queremos buscar este indicador tenemos que buscarlo dentro de los osciladores pero tiene algo muy importante que está construido con indicadores tendenciales como son las medias móviles y esto es lo que le hace tan especial que gracias a los indicadores tendenciales consigue hacer un oscilador entonces es de los mejores indicadores porque mezcla tanto lo tendencial como el oscilador tiene este aspecto como ves tiene estas rayitas del centro que es lo que llamamos histograma y aquí tiene esta parte que lo vamos a ver un poquito después todo ello ¿para qué sirve y para quién se utiliza? pues el objetivo fundamental es identificar cambios en los impulsos del precio y nos vale tanto para acciones como para mercado de divisas para mercado de criptomonedas para commodities para índices nos sirve para todo la temporalidad original cuando se creó se utilizaban gráficos diarios pero está demostrado que es totalmente compatible con gráficos de minutos horas y diario ¿sería compatible con gráficos de meses? sí pero no lo recomiendo porque es una temporalidad excesivamente grande ¿cómo instalarlo? esto es lo más importante porque como ves tiene este aspecto pero dependiendo de la plataforma que utilices pues vas a poder conseguir este aspecto o no por ejemplo en MetaTrader que es la plataforma más conocida y más utilizada tenemos un problema porque no viene instalado por defecto así vamos a verlo en este caso tenemos aquí MetaTrader entonces cuando intentamos instalarlo si le damos aquí a indicadores si nos vamos a osciladores aquí tenemos el primero si le das te aparece con este aspecto como ves dista mucho de lo que habíamos visto ¿cuál es el resultado que deberíamos conseguir en personalizados? yo tengo el macdbrokerdinner.com vas a aceptar y ves que esto ya sí que tiene un aspecto bastante importante ¿cómo conseguimos esto? pues bueno para para este indicador no te preocupes porque lo tienes que instalar te voy a enseñar justamente a continuación pero para conseguirlo te dejo el enlace en la descripción de este vídeo para que lo descargues y lo instales ¿cómo se instala? pues vamos a ello lo primero que tienes que hacer bueno pues a ver voy a mover esto esto lo minimizamos para que veas yo lo tengo justamente aquí en el escritorio es un archivito que bueno pues tiene esa extensión entonces lo primero que tienes que hacer para instalarlo es donde lo descartes le das aquí al botón derecho copiar y ya se queda en el portapapeles entonces ahora aquí nos vamos a archivo abrir carpeta de datos y se nos abrirá esto entonces te vas a MQL4 indicadores y haces clic por ahí y le das pegar yo lo tengo entonces me ha saltado un aviso de sobre escribir que me ha saltado por ahí entonces bueno pues lo tenemos aquí ahora tendrías que cerrar la plataforma y volverla a abrir la cierras la vuelves a abrir le das a la X vuelves a abrir y luego te vas ya en vez de irte a tendenciales te tienes que ir a personalizados y lo vas a tener ahí macbbrokerjunior.com una vez que tenemos esto ¿cómo se instala en otras plataformas? pues bueno pues por ejemplo aquí tenemos esta de ActiveTrades que a mí me gusta mucho ¿cómo la podemos hacer? pues mira por ejemplo aquí pues donde están los indicadores te vas a osciladores y lo tienes ahí y ves que ya tiene este aspecto que estábamos que estábamos viendo otra alternativa en TradingView en TradingView exactamente igual bueno aquí ya lo tenía puesto pero exactamente igual aquí por ejemplo tenemos el Bitcoin le das a indicadores aquí escribes macb y bueno yo lo tengo ahí con la estrellita porque es bastante utilizado y lo tenemos ahora vamos a ver cómo interpretar todas estas líneas que nos están diciendo de macb y cómo es su funcionamiento vale componentes esto es lo más importante cuando nos metemos en la configuración vemos aquí 9, 12, 26 que esto son la configuración por defecto el 12 y el 26 forman la línea principal la línea que llamamos de Macb en este caso sería esta la línea blanca pero como cada plataforma te va a dar un color pues luego te voy a enseñar cómo identificarla luego la 9 es la línea de señal que sería en este caso en mi caso la roja y luego tenemos el histograma que es este grafito del centro ¿cómo saber cuál es la línea principal la línea Macb pues muy sencillo cuando la línea cuando una de las dos líneas o cuando en este caso esta toca el 0 si nos fijamos es cuando se cruzan las medias o dicho de otra forma cuando se cruzan las medias hay una de las líneas o la línea principal que es la línea Macb siempre está a 0 está pasando por aquí como puedes comprobar aquí tenemos más ejemplos siempre que hay cruce es esto con lo cual si tú miras cruce miras quieres saber cuál es la línea principal mira el cruce y la que esté a 0 pues sabes que esa es la línea principal por lo tanto la contraria es la línea de señal la señal forma una o está formada por una EMA EMA es media móvil exponencial de 9 periodos suavizada ¿eso qué quiere decir? que no es una media móvil como estas dos como estas dos que estas las he añadido al gráfico si añadimos de hecho una media móvil aquí de 9 periodos vemos que es parecida pero no es exactamente igual fíjate aquí sube un poco aquí sube aquí hace como una pequeña ola y aquí no entonces no es la línea de señal no es una media móvil de 9 periodos y ya está es la media la de 9 periodos sobre la línea anterior sobre la línea principal no sobre el precio y eso es un poco lo que le hace más suavizada ¿cómo interpretar el histograma? importantísimo esto el histograma pues funciona por convergencia y divergencia de EMAX es lo que nos está diciendo entonces básicamente nos dice la diferencia entre el MACD y la señal cuando el MACD es positivo está pues es cuando el MACD está por encima de la señal es en este periodo ves que está de color verde y cuando el MACD es negativo cuando decimos MACD negativo que es cuando el MACD está por debajo de la línea señal que sería este periodo es esto si tú tienes otros colores vas a saber cuando es positivo porque el histograma cuando está por encima de cero siempre es MACD nos está diciendo MACD positivo y cuando está por debajo de cero nos está diciendo MACD negativo de hecho fíjate que en MetaTrader que no sé donde lo tengo ahora lo he perdido donde lo tenía aquí ahí está bueno sí que lo tengo puesto ahí creía que lo tenía puesto de otros colores pero nos está diciendo pues en esta parte MACD la línea de MACD está por encima de señal y aquí está por debajo de la señal lo podemos ver aquí y aquí también lo podemos ver más cosas del histograma cuando las barras son grandes nos está diciendo que las emas se alejan nos están diciendo divergencia y cuando se acercan nos está diciendo convergencia cuando son más pequeñitas se juntan entonces los cruces de MACD con los cruces cuando se cruza la línea de MACD con la de señal es cuando el histograma está en cero o cuando está cambiando de color es decir aquí ves que pasa de rojo a verde ves que es cuando cuando el cuando está viendo el cruce cuando se cambia el MACD y aquí nos pasa lo que te decía aquí está habiendo divergencia se están separando las las medias por eso el MACD fíjate de aquí a aquí hay mucha amplitud pero luego se empieza empieza a a juntarse ves que se junta hasta ser muy pequeño y por eso el histograma va a caer bueno tenemos aquí más ejemplitos vale ¿cómo interpretar el MACD? pues bueno vamos a verlo ahora pero básicamente es mejor verlo con estrategias creía esto se me ha colado esta presentación pero vamos a verlo con estrategias vamos ahora con las cinco estrategias para aplicar esto lo primero estrategia número uno filtro de EMA de 200 aquí ¿cuál es el criterio? normalmente yo lo he visto mucha gente que dice el criterio es cuando hay un cruce de MACD comprar compro ahí y en esta vendo vendo de aquí a aquí aquí compro salgo ahí vendo pero a mí ya sabéis los que me conocéis que ese tipo de estrategias no me gusta estar entrando en la descripción siempre hay que aplicarle un filtro mi filtro es el de 200 por lo tanto entramos si el precio está por encima de la EMA de 200 por ejemplo aquí el precio está por debajo de la EMA entonces en este momento no vamos a entrar largo solamente entraremos cortos en caso de que bueno pues esté claro que el precio está por encima o por debajo por ejemplo aquí está en la zona aquí no entraría ni corto ni largo o sea por eso lo he marcado aquí ya se ve claramente que está por encima por lo tanto ya a partir de aquí empezamos a buscar operaciones en largo cuando entramos largo cuando el MACD está positivo y cuando salimos cuando el MACD está en negativo por ejemplo si el precio está por encima pues siempre que tengamos el histograma en verde será cuando podemos entrar entonces aquí vemos que si esta es justamente en la primera la primera rayita del histograma en verde entramos y salimos aquí aquí nos queda plano aquí ligeramente aquí ligeramente abajo y esta ya sé que la enganchamos como ves tiene bastantes fallos puede funcionar bueno en este caso también lo que ocurre es que lo he hecho con un gráfico de cuatro horas para que lo veáis porque se puede aplicar a cualquiera temporalidades minutos horas días meses no a todos los activos a mí me gusta más aplicarle como un doble filtro más que la anterior esta segunda estrategia es parecida a la anterior pero con un doble filtro el primer filtro es entrar siempre y cuando el precio esté por encima del precio por encima de la media claramente es decir que haya una convergencia y que el cruce esté por debajo de cero que eso es la divergencia nos están diciendo cosas distintas es decir aquí el precio está por encima pero aquí el cruce está por encima de cero pues nada aquí el cruce está por encima de cero nada por encima de cero nada por encima de cero nada aquí es decir todo este tramo todo este tramo la línea de MACD está por encima de cero a partir de aquí que empieza a estar por debajo y empiezo a buscar operaciones cuando hay un cruce en este punto en este punto que sería aquí tengo un cruce y tengo el precio por encima de la línea pum entro como ves hay bastante diferencia con la anterior en la anterior entramos en muchos puntos aquí entramos en menos puntos esto también va a depender mucho de tu trading de si quieres hacer un trading más activo o un trading más pasivo si tienes más aversión a las pérdidas o menos si te si te condiciona mucho ver pues resultados negativos en algún momento o si o si dices bueno no pasa nada porque a la larga me compensa aunque tenga alguna operación negativa como ves en la anterior en la estrategia 1 tampoco había grandes pérdidas eran o pérdidas pequeñas o o bueno más o menos estable y cuando ganaba se ganaba bastante pero a mi personalmente me gusta más esta número 2 pero eso ya va a depender de ti vamos ahora con la número 3 que es cuando cruza la línea de 0 es decir en el momento que cruzamos la línea de 0 bueno aquí se me se me había pasado pero fíjate nos pasa ah no mira justo que tenía el aquí entramos y salimos cuando el MACBit es negativo lo podemos hacer así podemos hacer o salida cuando el MACBit es negativo o salida 1 a 2 es decir si tú entras aquí y pones el stop loss por aquí debajo ya se ha arriesgado pues ponle yo no sé 20 pips pues sales cuando hayas ganado 40 o sea has arriesgado 10 cuando has ganado 20 o la otra opción para darte más recorrido te puedes dejar el stop loss por aquí y cuando haya un cruce entrar entonces entras a mitad cuando el MACBit toca 0 y sales cuando hay un cruce bajista volvemos a entrar en este caso bajista cuando toca 0 entramos hacia abajo y salimos en el siguiente o salimos en 1 a 2 ese es el cruce de 0 para hacer scalping esta como ves sí que para hacer scalping puedes hacerlo incluso 1 a 1 a mí siempre me gusta 1 a 2 pero la puedes hacer también perfectamente 1 a 1 para entre 6 más veces aquí sí que no lo recomiendo con con bueno con horas lo puedes hacer pero pero hacerlo con bueno pues se te puede ir mucho tiempo entonces casi mejor hacerlo con minutos pero los gráficos son totalmente proporcionales sobre todo esto lo comento así más bien por el tema de que se te vaya a ir mucho tiempo entonces si nos fijamos aquí es el la referencia principal es el histograma el precio está subiendo el histograma está subiendo a la siguiente el precio es el máximo y el histograma está en máximos en la siguiente vela fíjate ya nos baja y que nos pasa con el histograma nos baja nos está diciendo oye que empieza a bajar si nos fijamos la mayoría de las veces el histograma fíjate que hace esto va haciendo ondas bastante bien aquí hay algún alguna vez no es perfecto lógicamente pero vas a ver si te fijas la mayoría de las veces mira voy a ya que lo tengo aquí en otra pantalla te lo voy a colocar para que lo veas fíjate como el histograma normalmente hace círculos es decir que cuando llega al máximo normalmente se va para abajo aquí sube y cuando baja se va para abajo y se va para abajo el precio aquí sube y desde ahí y luego baja ves que hace círculos bastante bien hay veces que ocurre esto que parece que empieza a bajar pero no corrige que es lo que pasa que si eso te ocurre no pasa nada porque te va a corregir muy rápido por eso esta estrategia es mucho mejor hacerla para el sobre todo principalmente para Scalping entonces en este caso fíjate ya la siguiente ha bajado aquí si habías arriesgado pues de aquí a aquí pues puedes pensar en salir si ya has arriesgado 1 a 1 o puedes ir 1 a 2 y ya sigue bajando aquí nos pasa exactamente lo mismo empieza a subir vemos aquí que ha ido voy para atrás que lo he hecho demasiado rápido aquí nos empieza a subir esto ha estado ha tocado su máximo y este ya ves que empieza a subir entonces aquí ya es cuando puedes pensar en justamente lo contrario y la estrategia número 5 yo creo que es la más importante la la estrategia que más me gusta que es divergencias dentro de el MACD divergencias justamente en la clase anterior que te dejaré en la esquina superior izquierda haces clic y puedes ver que son las divergencias en concreto pero es básicamente lo que tienes en pantalla las divergencias son cuando el precio nos dice una cosa al fista y el indicador nos dice bajista o al contrario el precio nos está diciendo bajista y el indicador al fista aquí veíamos varias divergencias que ya las verás bueno pues en en el vídeo que te comento antes por ejemplo fíjate aquí vemos que el precio baja el indicador baja bueno ahí el indicador el indicador subía indicador subía precio bajaba precio bajaba precio sube precio sube pero vemos ahora que el precio sigue subiendo el indicador sigue subiendo pero sin embargo aquí vemos aquí vemos en el histograma y esta es la clave que el histograma empieza a bajar aunque esto ha subido y esto ha subido vemos que el histograma empieza a bajar y si nos basamos pues como ves aquí como ves aquí como ves en lo que te he comentado podíamos estar empezando a pensar que esto va a dejar de subir con lo cual el histograma nos está indicando hacia abajo el precio nos está apuntando de máximo a máximo hacia arriba y si pensamos que no va a seguir subiendo porque el histograma nos está avisando aquí tenemos una divergencia anticipado una divergencia muy rápida que esto pues no se puede no es fácil de ver por ejemplo con indicadores como el RSI sin embargo con el MACD se puede ver muy bien gracias al histograma fíjate esto nos apunta hacia abajo y esto nos apunta hacia arriba entonces podría ser motivo si además estás en una zona de resistencia etcétera puede ser motivo de entrada en corto ves que a continuación baja se queda por abajo si vamos más hacia adelante vamos a bueno esto es lo de antes incluso imagínate que eso no lo has visto porque ha sido muy pequeña no has entrado y ha salido dices venga pues vamos a volverlo a ver el precio ya viste que subió bajó junto con el con el histograma vuelve a subir vuelve a subir y volvemos a ver lo mismo que había ocurrido antes vemos que el histograma ha hecho el pico máximo y aquí ha hecho un pico un poquito menos arriba entonces ¿qué nos está indicando? que es probable o altamente probable no es seguro que esto deje de subir con lo cual si trazamos si unimos líneas el indicador nos está indicando hacia abajo y el precio nos está indicando hacia arriba tenemos otra divergencia pues como hemos llegado hasta este punto podemos pensar en entrar en esta velita roja y vemos esto aquí y así sucesivamente nada más espero que os haya sido de utilidad es un indicador que a mí me gusta mucho sobre todo por eso porque está creado gracias a las medias móviles es decir es un oscilador gracias a medias móviles en la clase de hoy vamos a hablar de uno de los indicadores de trading más importantes por no decir el más relevante o más que relevante el más utilizado por la mayoría de los traders y es el más utilizado porque la verdad es que funciona muy bien y eso es justo lo que vamos a ver vamos a ver cómo funciona qué es lo que lo que nos dice cómo interpretarlo y sobre todo vamos a ver tres estrategias para que puedas utilizarlo y optimizarlo al máximo vamos allá lo primero el RSI es un oscilador y eso qué quiere decir que no es un seguidor de tendencia es un indicador que lo que hace es fluctuar mucho la parte que más me gusta del RSI es que está acotado es decir que el RSI varía entre 100 puntos y 0 puntos aquí pues dista mucho del MACD si recuerdas del vídeo anterior el MACD también era un oscilador aunque estaba basado en medias móviles pero no deja de ser un oscilador y el problema que tenía era que no estaba acotado que podía subir hasta arriba todo lo que fuera o bajar hasta abajo el RSI no el RSI va de 0 a 10 ¿cómo interpretar los números? el punto en el que está el RSI pues eso es justo lo que vamos a ver a continuación si el RSI está marcando en 50 puntos nos está diciendo que las compras están al mismo nivel que las ventas es decir que tienen la misma fuerza relativa que tienen fuerzas relativas iguales esto de aquí es el RSI como ves el gráfico lo tenemos arriba cuando lo instalamos cuando le vamos a insertar el RSI nos va a aparecer algo así que es bueno pues un gráfico fluctuando ves aquí esta línea punteada es la línea de 50 puntos entonces en este momento cuando en lo gris está sobre la línea de 50 nos está diciendo que aquí el precio está equilibrado las fuerzas de compra y de venta están equilibradas como vemos aquí vemos que están totalmente equilibradas sin embargo aquí en azul nos está diciendo que está subiendo con mucha fuerza y aquí en amarillo nos está diciendo bueno no se ve bien pero nos estaba diciendo que baja con mucha fuerza como vemos aquí si el RSI es mayor que 50 las compras superan a las ventas si el RSI está en esta parte nos indica que las compras hay mucha más fuerza compradora que vendedora y por el mismo motivo RSI menor que 50 las ventas superan a las compras y vemos aquí que cuando está por debajo el precio baja vemos aquí que baja etcétera importante lo más importante de esto es estos colorines ¿qué significan? pues cuando el RSI supera los 70 puntos nos indica que el precio está sobrecomprado es decir que ha subido con demasiada fuerza y que estamos ante un posible giro hacia bajista si estamos en esta parte pues podemos estar ante un posible giro hacia bajista o por el contrario el RSI por debajo de 30 estamos en lo mismo ante un posible giro hacia alcista y esto es una de las estrategias que hay gente que utiliza para hacer scalping justamente operar en función del RSI con un riesgo beneficio uno a uno ¿cómo hacen esto? pues vamos a verlo la primera estrategia pues para hacer day trading o scalping pues sería justamente lo que acabo de comentar cuando el RSI está por encima de los 50 puntos entrar vendiendo y salida uno a uno eso quiere decir que si arriesgo 25 euros pues salgo ganando cuando gane 25 euros o si arriesgo 100 salgo cuando gane 100 en operación en largo exactamente lo mismo cuando el RSI nos marca 30 entraremos comprando y saldremos cuando cumplamos el objetivo que sea similar al del riesgo que hemos asumido otra de las opciones es que en vez de buscar el punto de sobrecompra o de sobrevenda en 70 30 que los aumentemos es decir que pongamos un punto de sobrecompra en 80 y de sobreventa en 20 ¿por qué hacemos esto? vamos a conseguir tocar menos veces pero las veces que toquen los 80 puntos vamos a tener muchísima más probabilidad de hacer una operación positiva a cuando toca en 70 entonces yo creo que si vas a utilizar esta estrategia creo que es mejor utilizarla la de 80 80 arriba y 20 abajo que 70 30 pero tienes que ser consciente de que vas a tener que necesitar mucha más paciencia porque vas a entrar muchas menos veces y a lo mejor vas a estar si haces scalping mucho tiempo delante de la pantalla sin hacer nada y eso quema mucho psicológicamente vamos a ver esto esto es justamente lo que os comentaba vamos a verlo en gráficos que es como mejor se ve en este caso lo he puesto lo he dejado en 70 30 si nos fijamos aquí abajo esto es imaginaos que esto entras y de repente estás esperando y de repente vemos aquí el piquito nos está diciendo el RSI que está en sobre venta entonces decimos vale vamos a arriesgar un 0,5 o bueno 0,50% de nuestra cuenta es decir unos 25 euritos y vamos a buscar unos 25 euros ¿por qué tampoco? porque vamos a hacer muchas operaciones a lo largo del día entonces tampoco puedes hacer estar arriesgando mucho entonces hay que arriesgar muy poquito ponemos nuestro punto de entrada y establecemos nuestro stop loss si estamos arriesgando en esta distancia 25 euros en exactamente la misma distancia estaremos ganando 25 euros entonces si el precio baja aquí perdemos si toca ganamos en este caso toca hacia arriba y salimos ganando fenómeno ¿cómo sería lo opuesto? pues fíjate que estamos aquí y ahora pasa lo contrario antes lo que estamos viendo era pues estas operaciones pues entrar en estos retrocesos fíjate creo que era este retroceso esto entrar en este retroceso esto entrar en este retroceso y ahora vamos a verlo justo lo contrario pues ha habido una vela muy grande fíjate que estoy en velas de un minuto que son estas las más pequeñas nos marca una sobrecompra ha comprado y ha subido con demasiada fuerza establecemos la misma dinámica pero al contrario una operación en corto aquí algo fundamental que tienes que saber de gestión monetaria si tú arriesgas 25 euros tú puedes arriesgar 25 euros poniendo un stop de esta distancia de esta de esta o de esta ¿por qué? porque si tú pones un stop de esta distancia comprarás imagínate 100 unidades pero si la amplías al doble de distancia para el mismo riesgo tendrás que comprar menos unidades 50 y si la amplías pues a lo mejor tienes que comprar 25 eso ya lo irás viendo pues según vayas probando en la demo pero es fundamental que entiendas que los stops no tienen que ser exactos no tienen que decir ah voy a poner un stop a tanto en tal punto no lo que tienes que intentar es colocar el stop donde te cuadre bien y ajustar esa distancia de tu punto de entrada a tu punto de salida en caso de que las cosas vayan mal ajustando exactamente el nivel de riesgo la cantidad que tu cuenta se puede permitir perder en este caso como podemos ver es de 25 y como te comentaba fíjate que ahora hemos ampliado el stop pero hemos mantenido el riesgo ¿por qué? porque entraremos con la mitad de unidades compradas cuando tú le das al botoncito de comprar pues te dice ¿cuántas unidades quieres comprar? pues ahí lo gestionas eso sí como el riesgo beneficio es uno a uno si aquí arriesgamos 25 euros aquí intentamos ganar 25 euros ¿se podría haber dejado abierta y ganar mucho más? sí pero siempre hay que poner límites y más si estamos haciendo scalping estrategia número 2 en este caso lo que vamos a hacer es filtrar las operaciones malas o las malas señales con el MACD esta es una estrategia que me gusta bastante y además yo creo que se puede aplicar un riesgo beneficio uno a dos como mínimo y además puedes probarlo un poquito más entonces es lo mismo que antes pero hay que añadir un MACD vamos a verlo en gráficos que es como mejor se ve entonces tenemos aquí un RSI y debajo el MACD si nos fijamos aquí ya nos está diciendo el RSI que vendamos nos está diciendo ojo ha subido demasiado vende pero si nos fijamos el MACD no se ha cruzado está todavía impulsándose hacia arriba entonces nos está diciendo el MACD espérate que todavía no es el momento paciencia el precio sí es cierto que bajó perdimos una pequeña oportunidad pero lo que buscamos es un poco más de garantías fíjate que tenemos una segunda oportunidad un poquito después aquí lo tenemos pero nos ocurre exactamente lo mismo el MACD nos está diciendo lo mismo nos está diciendo calma espera aguanta todavía un poco más y ahora fíjate que tenemos el RSI tercera oportunidad y ahora si el MACD ya vemos que se cruza o se está empezando a cruzar entonces ahora sí que es el momento de abrir esa operación en corto porque estamos aquí en zona de sobrecompra y en cruce de MACD por encima ponemos nuestros 25 y aquí lo que hacemos es ampliar nuestro take profit al doble si nos fijamos este es la el doble de la distancia y efectivamente se cumple muy bien fíjate cómo nos ha filtrado el MACD estas dos posibles entradas que si hubiéramos hecho scalping a lo mejor las podríamos haber pillado pero es muy difícil pillar está rápido un poquito más adelante vemos que ocurre algo similar fíjate que nos ocurre esto tenemos la zona de sobrecompra de nuevo y nos vuelve a ocurrir que el MACD nos dice aguanta y ahora sí que nos pasa que el MACD parece que justamente se va a cruzar pero tenemos el problema de que el RSI ya no está en este punto ¿qué hacemos? bajo mi punto de vista cuando nos encontramos con esto yo no entraría yo cuando veo esta situación yo no entraría luego si te fijas se podía haber aprovechado si se podía haber aprovechado fíjate que luego al final cayó hasta este punto y a lo mejor entrando en esta zona podías haber salido ahí con beneficios pero yo no estoy conforme con este tipo de operaciones entonces si vuelvo para atrás para que lo veamos si el RSI ya ha bajado mucho aunque haya cruce yo ya no entraría me está indicando no están los dos bueno los dos filtros alineados un poquito más adelante seguimos con este gráfico que es muy interesante vemos que ocurre justo lo contrario empieza a caer con mucha fuerza fíjate que sí que nos hubiera funcionado ahora que veo el gráfico más completo nos hubiera funcionado ahora perfectamente pero bueno aquí fíjate el RSI nos está diciendo oye que ha caído con mucha fuerza compra aquí pero el MACD nos está diciendo paciencia aguanta si hubiéramos metido aquí la operación fíjate lo que hubiera ocurrido cae el MACD perdón el RSI nos sigue diciendo ahora sí que hay una caída muy fuerte pero el MACD nos está diciendo aguanta paciencia sigue cayendo todavía con fuerza fíjate si hubiéramos entrado aquí hubiéramos entrado aquí todavía estaríamos en pérdidas y ahora sí ahora sí vemos el cruce vemos que seguimos en esta zona y ahora es cuando entramos y efectivamente ahí es cuando se cumple la pauta y ahora vamos con la tercera y última estrategia que esta es mi favorita esta es la que más he utilizado y te puedo garantizar que es la que más funciona el problema que tiene es que necesitas mucha práctica ¿por qué? porque no es tan claro como decir el indicador me dice esto o un indicador me dice esto el otro esto entro esta es más análisis técnico pero si haces un buen análisis técnico tienes mucha más probabilidad de acertar con esta estrategia que con las anteriores vamos a ver en este caso vamos a volver a tomar como referencia el RSI pero lo que vamos a hacer va a ser entrar en divergencia vamos a buscar divergencias y además vamos a buscar zonas de soporte y resistencia me gusta mucho esta estrategia porque puedes empezar arriesgando 1 a 2 y luego puedes ir ampliando el beneficio 1 a 3 e incluso 1 a 5 esto es bastante interesante ¿por qué 1 a 5? porque con que aciertes si de 10 operaciones aciertas 3 vas a tener un beneficio bastante importante y si aciertas más pues fíjate entonces creo que se puede conseguir pero aquí ya no nos vamos a ir a day trading esto ya sí que nos vamos a ir a plazos más largos bueno no lo he comentado en la en esta aquí estaba utilizando pues gráficos de una hora como puedes ver pero nos puede funcionar cualquier cualquier periodo los he ido variando precisamente para que veáis que es extrapolable a cualquier periodo vale vamos con esto fíjate aquí estamos en una zona de ventas una zona de resistencia muy clara ves que el precio tocó aquí tocó y rebotó volvió para abajo tocó aquí se fue para abajo tocó aquí se fue para abajo y está en esta zona pero el precio nos está indicando una cosa hacia arriba y R6 aquí para ver divergencias a mí lo que me gusta es quitar todos los colorines porque si no aquí hay muchos colorines hay muchas líneas y cuanto más limpio esté el gráfico mejor entonces mi recomendación es que si estamos si estás buscando divergencias el gráfico quites todos los colorines todas las líneas y que se quede solamente esto si nos fijamos aquí este pico equivale a este pico puedes si quieres estás empezando te haces una línea vertical y unimos y sin embargo aquí fíjate de aquí a aquí indica hacia arriba y aquí nos indica hacia abajo el R6 nos está diciendo una divergencia respecto al precio y además estamos en una zona de ventas bastante interesante entonces está bueno pues es una zona donde podemos colocar un stop loss por encima de esa zona de resistencia y aquí lo que te he puesto es distintas opciones pues para que veas que puedes ir a 1 a 5 o a 1 a 4 a 3 o a 2 en este caso incluso se podría haber ido a más pero hay que poner límites y vas a ver por qué porque dices ah pongo 1 a 10 no y vas a ver por qué justamente por eso te coloco este ejemplo en este ejemplo nos pasa exactamente lo mismo tenemos aquí una zona de soporte muy clara donde el precio ha tocado ha tocado otra vez etcétera y aquí nos está indicando hacia abajo y aquí ves que el RSI nos está indicando hacia arriba si hacemos justamente lo opuesto es decir operación de compra ponemos aquí nuestro stop loss y aquí ponemos nuestro objetivo lo dejamos y dices uy fíjate que ha llegado aquí empieza a caer aquí a lo mejor ya te empiezan a entrar las dudas es decir uff a lo mejor me he pasado qué pasa si esto se da la vuelta y se viene abajo en este caso fíjate cuando lo estaba haciendo he dicho bueno lo voy a dejar porque cuando lo hice coloqué el stop y me hubiera tocado por muy poquito me hubiera sacado por muy poquito pero para hacerlo un poco más interesante he dicho vamos a ampliarlo un poco fíjate si moviéndolo un poco hacia arriba tienes la mala suerte igual que yo en este punto si yo lo hubiera hecho en esa operación hubiera tenido suerte porque me ha sacado por apenas un puntito también puedes tener la mala suerte de que ocurra esto de que tú pongas tu punto de salida aquí y que ocurra esto que el precio llegue aquí como te has pasado o no te has pasado lo has puesto muy lejos que has fui una vez dos y el precio llega aquí y qué pasa que aquí ya empiezan los miedos y ahí dices ahí vas es que tenía una operación súper ganadora me tenía que haber quedado aquí y aquí es donde entra la psicología luego el precio fíjate se quedó aquí fluctuando y no sabemos lo que hubiera ocurrido lo que sí sabemos es que fíjate qué buena zona de soporte era esta zona de compra era muy buena pero para utilizar un riesgo beneficio de 1 a 5 tienes que estar preparado porque colocarlo hay muchas veces que te puede dar el precio te puede girar entonces hay que estar preparado tener en cuenta si vas a hacer un trail en stop es decir si vas a subir el stop hasta la mitad o no si ya haces eso ya no es igual de eficiente la estrategia porque ya no estás buscando un riesgo o beneficio 1 a 5 sino ya estarías más a 1 a 2 y medio entonces hay que tener todas esas cosas claras la recomendación es que empieces utilizando esta estrategia 1 a 2 y que luego poco a poco cuando te vayas sintiendo más cómodo lo vayas ampliando a 1 a 3 1 a 4 o 1 a 5 pero ya te digo que de las 3 esta es la que más me gusta y la que mejores resultados lo que vamos a ver hoy va a ser las bandas de Bollinger cómo funcionan y vamos a ver dos estrategias muy potentes con ellas así que vamos a ello sin más dilación lo primero que tenemos que saber de las bandas de Bollinger lógicamente es saber qué es lo que son pues básicamente son un canal que se forman alrededor del precio aquí por ejemplo tenemos el precio pues es este canal que se va formando ¿de qué está compuesto? pues está compuesto de una media móvil que sería esta línea que pasa por el centro del canal y por el propio canal que tiene un límite superior y un límite inferior por defecto cuando nosotros lo instalamos dentro del gráfico nos va a aparecer con una media móvil de 20 periodos y dos desviaciones típicas ¿qué es esto de las desviaciones típicas? pues lo voy a explicar justamente después no te preocupes porque esto es fundamental que lo entiendas ¿qué conseguimos con esta configuración? pues conseguimos que estadísticamente el precio estará hasta un 95% del tiempo dentro de este rango si te fijas ves que prácticamente todo el tiempo el precio está dentro de este rango estadísticamente podríamos afirmar que estará el 95% del tiempo la estimación real es que está normalmente con esta configuración en torno al 88% y aquí la pregunta del millón ¿cómo podemos encontrar puntos que estadísticamente tengan alta probabilidad de éxito? para esto en vez de utilizar el propio indicador voy a intentar explicártelo de la forma más fácil que sea posible pero voy a explicarlo a través de ejemplos y después volveremos al trading es decir vamos a salirnos un momento del trading y después volvemos al trading una vez que hagamos eso vas a poder entender tanto este indicador como las dos estrategias que vamos a ver hoy lo primero vamos a poner un ejemplo para que veamos todo esto de los puntos de más probabilidad o para saber por qué el precio podemos afirmar que va a estar el 95% del tiempo dentro vamos a imaginar que vamos a construir una pues un gráfico con la altura de los hombres españoles vamos a coger una muestra de todos los hombres que hay en España y de todos ellos vamos a ver cuál cómo quedaría eso representado los vamos a organizar por el número de personas y por la altura es decir habrá tantas personas que midan 1,75 habrá otros que midan 1,80 habrá otros que midan 1,65 habrá otros que midan 1,60 y habrá otros que midan 1,90 ¿qué es lo que pasa? que normalmente en España vemos que pues es raro ver gente de 2 metros es raro ver gente de 1,90 pero se ve mucha más gente de 1,90 que de 2 metros y gente entre 1,80 y 1,90 pues hay bastante más que de 2 metros pero también por otro lado también es raro ver gente o ver gente o ver hombres de 1,65 es mucho más común en este ratio entonces podríamos si vamos a imaginar que estos son los datos reales lo he colocado sobre todo para que veamos cómo lo podríamos representar esto y esto como vemos es una función simétrica lo bueno es que es igual a ambos lados tiene una asíntota horizontal eso quiere decir que esto tiende cada vez más a la horizontal y la horizontal es cero números de personas cuanto más alta más número de personas es decir ver hombres por debajo de un metro en España pues seguramente haya cero o prácticamente cero sin embargo pues si lo comparamos pues aquí pues hay bueno pues mucha gente ¿no? vamos a trazar una línea donde unamos todos los puntos y nos quedaría más o menos así en el centro estará la media si queremos saber bueno qué porcentaje de población mide menos que 1,75 pues tan sencillo como decir bueno pues si esta es la media pues fácil pues el 50% de la población mide menos de 1,75 pero si quisiéramos sacar otro punto tendríamos que hacer toda esta fórmula por suerte no vamos a hacerla no te voy a explicar hacerlo sino que vamos a cambiar de ejemplo ¿por qué? porque esto es una distribución normal como ves es el mismo gráfico lo único que hemos cambiado los datos y demás bueno pues esta es la distribución normal en esta distribución pues como ves tengo el 0 en el centro menos 1 más 1 2 menos 2 2 3 3 etc ¿qué probabilidad tenemos de estar por debajo de 0,83? bueno pues para esto tendríamos que hacer esto pero no lo vamos a hacer y simplemente sabemos que va a ser una probabilidad superior a la mitad superior a 0,5 que sería la mitad ¿cuánto es exactamente? pues ya te digo tienes una opción esto o coger esta tablita de una distribución normal que ya han hecho esta esta fórmula pues como puedes ver un montón de veces entonces dices bueno pues si me pides 0,83 buscamos donde está el 0,83 y podemos afirmar que el 0,79 bueno pues que la probabilidad es de 0,79 de de estar por debajo de 0,83 bien ¿qué tiene que ver eso con las bandas de Bollinger? pues si la banda de Bollinger acuérdate que tiene esta línea en el centro que esa línea es una media pues sería esto si a esa media le aplicamos recuerda que a esta media le aplicamos desviaciones típicas si aplicamos una desviación típica una o menos una y una tenemos que el 34% de la muestra la muestra van a ser los datos que tenemos el 34% por abajo más el 34% por arriba sumamos el 68% de los datos van a estar dentro de esa muestra si le aplicamos dos pues tenemos este 68 más 13 por abajo más 13 por abajo por eso podemos confirmar que el 95,4% del tiempo como bueno pues estadísticamente estaría ahí dentro de esto vale un 88% como antes hemos comentado está dentro de esto por supuesto que sí un 99% no está dentro de esta muestra bien pero aquí habíamos dicho que esto estaba bueno pues estaba con estaba planteado con dos desviaciones típicas ¿qué pasa si le añadimos tres desviaciones típicas que pasamos del 95% al 99,7% del tiempo y antes de pasar a las estrategias vamos a hacer el matiz fíjate que aquí hemos dicho vale ya tenemos la media 20 periodos y aquí tenemos dos desviaciones típicas y nos quedaría así ¿qué pasa si yo este 2 lo cambio por un 3? fíjate en el gráfico claca se amplía vale voy para atrás de más pequeño a más grande ¿qué diferencias tenemos? pues a la izquierda tenemos el gráfico con dos desviaciones típicas y a la derecha con una desviación típica ¿qué pasa con dos desviaciones típicas? que mira ahí vemos un periodo que se sale que el precio sale de las bandas aquí vemos otro que también aquí otro que también otro que también otro que también y hay otro que también es decir que vemos algún momento que sale sin embargo aquí solamente vemos un momento muy puntual vemos que prácticamente todo el tiempo con exactamente el mismo gráfico está la bueno pues está la muestra nuestros datos dentro de las bandas y ahora vienen las estrategias estrategia número 1 pues como seguramente te estás preguntando ¿cómo lo hacemos? ¿con dos o con tres bandas de Bollinger? pues a mí me gusta con tres media de 20 periodos pero en vez de aplicarle dos desviaciones típicas le vamos a aplicar tres ¿cuándo vamos a entrar? pues vamos a utilizar cada toque en las bandas para entrar contra tendencia ¿qué quiere decir eso? que si el precio toca la banda inferior voy a comprar si el precio toca la banda superior voy a vender vamos a tener dos tipos de salidas salida a cuando el precio vuelva a la media es decir si el precio toca aquí cuando salgo cuando vuelve a la media si el precio toca aquí cuando vuelve a la media o podemos hacer otra cosa 50% de nuestra entrada cuando vuelve a la media y el otro 50% cuando supere dos veces el stop loss de tal forma que en vez de cerrar aquí pues si nos hemos dado aquí un stop pues lo multiplicamos por dos y a lo mejor cerramos aquí arriba la otra mitad vamos a verlo más determinadamente de hecho este creo que es exactamente el mismo gráfico vemos aquí que el precio aquí no estaba tocando aquí toca justamente la banda con lo cual tenemos dos opciones aquí si eres muy rápido puedes decidir entrar si no eres tan rápido puedes esperar un poco pero si eres muy rápido puedes entrar yo no soy rápido entonces si tú quieres entrar aquí te pones tu stop loss pero a mí me gusta más esperar a lo mejor a una velita que después que haya tocado que haya cambiado su dirección ¿por qué hago esto? pues ¿qué es más fácil? cuando un cuchillo cae intentar agarrarlo al vuelo o esperar a que toque el suelo rebote haya perdido fuerza y ahí lo agarramos yo creo que es mucho más fácil esperar a que haya tocado el suelo que haya rebotado y al haber perdido fuerza ahí es cuando lo engancho y más o menos vas a engancharlo en el mismo punto pero yo no soy tan partidario de según está cayendo a toda velocidad intentar pillarlo porque es más probable que te cortes entonces teníamos dos alternativas una entrar ahí en la vela roja pero yo soy más partidario de entrar en la vela verde cuando ya veo que el precio ha rebotado es cierto fíjate aquí estoy en gráficos pequeños lo he puesto en pequeños para cualquier gráfico pequeños grandes lo único que como siempre me estoy diciendo oye estrategias de scalping tal pues mira aquí tenéis una pero lo podéis aplicar de hecho a mí ya sabéis que no me gusta hacer scalping pero lo hago porque me lo pedís se puede aplicar en diario como queráis es que el próximo día incluso hasta aquí todo esto es que nos da igual el gráfico pero bueno lo dicho aquí hay una diferencia entre entrar aquí abajo y arriba para mí es un punto más seguro arriba coloco el stop loss aquí por debajo de ese rebote y más estando o intentando hacer scalping y opción de salida a donde colocamos nuestro take profit pues lo colocamos donde está marcado ahora mismo la media móvil que sería ahí pero qué pasa que tenemos la opción B es decir exactamente lo mismo hemos entrado en el mismo punto pero en el take profit vamos a poner el cierre de la mitad de la posición es decir si aquí hemos comprado 1000 CFDs en la opción A aquí venderemos ponemos la orden de venta de 1000 CFDs en la opción B sería si yo aquí he comprado 1000 CFDs aquí no voy a vender 1000 aquí voy a vender la mitad 500 CFDs los otros los otros 500 donde lo coloco con una proporción de riesgo 1 a 2 es decir si mi stop loss tiene este tamaño ¿qué es lo que hago? pues este tamaño lo coloco encima dos veces y mi stop mi take profit sería ahí a 1 a 2 ves que esto es mi riesgo pues este es mi beneficio pues aquí aquí pondré mi punto de salida de 500 CFDs y aquí pondré mi punto de salida de otros 500 CFDs avanzamos en el tiempo vemos que esto se ha movido hacia adelante y aquí ha pasado una cosa curiosa me vuelvo para atrás y quiero que te fijes en la media aquí tenemos esto en un punto y cuando voy hacia adelante ¿qué ha pasado? que la media ha bajado entonces este es el problema de salir siempre en la media ¿por qué? porque ahora habría que mover el take profit como ves lo he colocado un poquito más abajo aquí exactamente igual lo colocamos abajo y lo movemos entonces fíjate que estamos reduciendo ligeramente el beneficio en este caso ha salido rápido aquí hubiéramos salido con nuestros 1000 CFDs y aquí ¿qué hubiera pasado? hubiéramos salido solo con 500 CFDs tendríamos que esperar y puede ser que nos saque aquí o que no pero aquí ya nos hemos asegurado que tenemos unos beneficios sabemos seguro al 100% que tenemos unos beneficios ahora lo que intentamos es ganar un poquito más eso sí lo que tenemos que asegurarnos es de no perder entonces aquí el stop loss ¿qué es lo que vamos a hacer? lo movemos ¿a dónde? ligeramente por encima del precio de entrada por si esto no llega a tocar arriba se da la vuelta pues oye en vez de salir con pérdida sabemos que vamos a salir con un ligero beneficio aquí más el 50% de la posición en este caso fíjate que bueno pues tocó y bueno pues aquí para más dudas preguntas etcétera donde contesto al 100% es en los cursos de trading gratis dentro de de esta opción porque en a través de youtube os intento contestar en todo lo que puedo pero llegan muchísimas muchísimas preguntas entonces como llegan tantas preguntas hay veces y encima de vídeos atrasados me es muy difícil contestar a todo entonces entre lo que hago es primero todos los días me meto en la web veo qué alumnos premium han preguntado sus dudas y esos les contesto rapidísimo es decir esos tienen siempre el 100% de las dudas resueltas a través además de la página web los que preguntéis en youtube os intento contestar pero de verdad que a veces es bastante complicado así que bueno simplemente para que lo tengáis en cuenta y que si no os contesto que bueno que no os enfadéis que que intento contestar pero tengo que dar prioridad a los alumnos bueno seguimos con la estrategia número 2 que esta me gusta casi más es en esta estrategia vamos a utilizar las bandas de Bollinger con la media de 20 periodos y vamos a utilizar en este caso dos desviaciones típicas si quisieras puedes utilizar tres por supuesto que sí por supuesto pero en este caso me gusta más utilizar dos condiciones de entrada uno debe tocar la banda si el precio no toca la banda no entramos dos la banda de la banda de arriba con la de abajo deben de hacer divergencias es decir que una debe apuntar hacia un lado y otra hacia el otro es decir la banda inferior debe apuntar hacia abajo y la banda superior debe apuntar hacia arriba y tres entraremos a favor de la tendencia en la estrategia anterior hacíamos justamente lo contrario entramos contra tendencia es decir si el precio caía nos apoyábamos en la banda de Bollinger y entonces intentamos subir en este caso vamos a hacer lo contrario si el precio toca abajo intento ir hacia abajo pero vamos a ver por qué vamos a ver por qué es esto y por qué esto ocurre al final lo que hacen las bandas de Bollinger es que cuando hay mucha volatilidad cuando hay una tendencia se ensanchan y cuando no pues sirven de rebote entonces lo que tenemos que analizar es hacia dónde apuntan por ejemplo fíjate que podía haber elegido esta parte pero como realmente no toca se queda muy cerquita y ha dicho bueno pues la siguiente y de hecho este gráfico bueno he vuelto a utilizar este de un minuto no sé si era el mismo o no pero bueno da lo mismo insisto esto nos vale en cualquier periodo aquí vemos que claramente ha tocado lo vemos ahí y que vemos que las bandas de Bollinger esta indica claramente hacia arriba y esta indica claramente hacia abajo entonces tenemos la primera señal de entrada ojo no vamos contra tendencia como las dos bandas nos están indicando cada una hacia un lado tenemos divergencia entre ellas tenemos que ir a favor de la tendencia vemos que esto empieza a subir y si nos fijamos bueno ahí se me ha esto lo copio de la anterior si nos fijamos aquí ya acaba de pasar una cosa que aquí arriba esta indica hacia arriba y esta ha dejado de indicar hacia abajo indica hacia arriba nos está diciendo punto de salida depende ¿de qué depende? tenéis aquí esto tenéis que experimentar vosotros tenemos tres alternativas alternativa uno cerrar con beneficios si tú eres conservador pues a lo mejor dices oye no me la juego cierro he entrado aquí me he salido aquí me voy con beneficios esto es scalping a eso he venido a rascar justito vale pues es una alternativa porque hay alta probabilidad de que esto se gire opción número 2 trailing stop automático el trailing stop es decirle a la plataforma que te ponga una diferencia entre tu punto de entre el precio que está actual y el stop inicial es decir si tú entras al mercado dices oye yo pongo 20 euros 20 céntimos de stop loss pero quiero que si el precio sube un céntimo el el stop loss suba también un céntimo y así si el precio se dispara hacia arriba el stop loss se dispara hacia arriba y va acompañando al precio siempre con un margen entonces si el precio luego se da la vuelta el stop ya no baja el stop se queda esto es como cuando vas en el coche y pones el navegador de velocidad si tú aceleras pues te permite acelerar pero luego si la velocidad va hacia abajo se queda en el punto pues esto es exactamente lo mismo entonces podemos utilizar un trailing stop automático o podemos utilizar un trailing stop manual ¿qué sería un trailing stop manual? subirlo nosotros a mano ¿dónde lo vamos a colocar el trailing stop? el stop loss lo colocaríamos en la media móvil como el precio está subiendo la media móvil sabes que va subiendo entonces según vaya subiendo lo colocamos de estas tres opciones en este caso que una punta hacia arriba y la otra hacia arriba y hemos entrado ¿cuál es con la que yo me quedaría? yo me quedaría con estas dos yo en este punto no cerraría aunque bueno pues pero esto depende de cada persona aquí fíjate lo que ocurre sigue pasando el precio ha subido fíjate que ha subido bastante que desde aquí desde este punto de entrada hasta aquí fíjate todo lo que ha subido ha subido casi tres veces pero fíjate ahora aquí esta ya estaba claro que estaba subiendo hacia arriba y este es el primer punto la primera vela que empieza a apuntar hacia abajo aquí tenemos otra vez las tres opciones cerramos la posición seguimos manteniendo el train stop porque aquí fíjate que bien nos ha funcionado que a lo mejor lo tenemos todavía por aquí y si esto sigue subiendo pues nuestro stop loss puede seguir subiendo o seguimos subiendo lo manual habíamos entrado aquí y lo colocamos aquí de estas tres opciones ahora que las dos apuntan de forma distinta ¿con cuál me quedaría? yo me quedaría con esta yo me quedaría con esta y de estas dos me quedaría antes con el train stop que con el train manual en este caso ¿por qué? porque vemos que hay mucha diferencia entre la media móvil y esto y probablemente el train stop lo tengamos aquí y aseguremos más beneficios pero esto ya depende de cada uno ahí tenéis los distintos puntos de salida lo mismo de antes para dudas etcétera y tal pues desde aquí desde cursos de trading premium pues sin ningún problema contesto el 100% de las dudas y en el canal de youtube intento contestar todas las que puedo aquí bueno pues uy aquí no lo he tapado se me ha ido no sé por qué pero bueno nos vamos a hacer a la idea vale se ha tapado después esta era la idea ¿no? que aquí si te fijas ha habido un toque y aquí la banda indica hacia arriba y aquí esta estaba plana y además indica hacia arriba este toque no lo utilizamos ¿por qué? por eso porque las dos bandas aunque ha habido un toque las dos bandas o estaba plana o me indicaba hacia arriba entonces no me sirve esta no entramos aquí no entramos a favor sin embargo aquí me ha vuelto a pasar lo mismo con lo de tapar aquí si te fijas sí que hay un toque y aquí está clarísimamente apuntando abajo y aquí está clarísimamente apuntando arriba bueno esto tenía que haber entrado antes pero ha entrado después vemos que está clarísimamente entonces ¿qué hacemos? en este punto que esto es lo que realmente veríamos aquí sí que entramos hacia abajo aquí este es el primer momento aquí este empezó a bajar y aquí empezó a girar ligeramente pues yo en este punto volvemos a tener las tres opciones yo cerraría pero vas a ver como has ido viendo que en este caso el tanto el trail stop como el stop manual funcionan mejor ¿vale? fíjate si lo pones stop manual hubiera salido aquí si pones el trail in stop seguramente incluso aquí a lo mejor te hubiera cerrado por aquí o incluso te puede llegar yo sinceramente hubiera cerrado aquí yo hubiera en cuanto hubiera visto esto hubiera cerrado ¿que pierdo oportunidades? pues es que también saldrá otra que es que puedes ganar más sí siempre se puede ganar más pero tampoco hay que buscar la perfección hay que buscar la seguridad y para mí es mucho más seguro cerrar un poquito antes y ir asegurando se trata no se trata de buscar una operación millonaria sino se trata de conseguir muchas pequeñas operaciones que vayan haciendo que tu patrimonio aumente es como el trabajo de una hormiguita yo prefiero ser una hormiguita trabajando todos los días un poquito un poquito un poquito que de repente pillar una lotería siempre lo he dicho y siempre lo diré y nada más esto ha sido todo respecto al creo que ha sido todo bueno ah se me olvidaba se me olvidaba importante acabo de ampliar en la web esta parte de tienda que tenemos aquí pues cositas muy chulas si le vais aquí tenemos tazas y y cositas os lo coloco por ejemplo esta taza súper chula de el bitcoin con bueno pues sus highlights aquí incluso el gráfico desde el inicio hasta su máximo histórico y aquí por detrás una estrategia con un código PQR y con mi firma por ahí y bueno pues como veis aquí en la en la propia web en la tienda lo vuelvo a colocar pues bueno pues tenéis aquí sudaderas camisetas de chico de chica etcétera como se accede pues como decía desde brokerjunior.com en la sección tienda en la clase de hoy vamos a ver cómo funciona uno de mis indicadores favoritos es el parabólico SAR este indicador no lo podéis encontrar en el 100% de las plataformas o por ejemplo en MetaTrader no me gusta mucho cómo aparece la configuración no me parece fiable en TradingView me faltan datos me faltan datos entonces tampoco me parece fiable y en la plataforma que más fiable me parece este indicador la tenéis aquí en brokerjunior.com yendo a brokers y si os vais hacéis scroll aquí en ThinkTrader pues bueno pues le das te descargas la aplicación que creo que es aquí en comercio plataformas y aquí esta plataforma de ThinkTrader bueno la descargas ahí pues para móvil o lo que sea y te va a quedar algo así ¿vale? es esta plataforma bien cuando insertes pues le das aquí a insertar indicadores y eliges parabólico SAR te van a aparecer una serie de puntitos como esto ¿cuál es el funcionamiento del parabólico SAR o cuál es su función principal? como ves te van apareciendo aquí unos puntitos y su función a priori es que cuando los puntos aparezcan abajo o el primer cuando aparezca el primer punto abajo abras una operación en largo y cuando aparezca un punto arriba abras una operación en corto vamos aquí a darle hacia ahí vale ¿veis? ahora nos acaba de salir un punto abajo entonces ya nos está diciendo que compremos entonces que abras una posición larga pues este es un poco su funcionamiento ¿hasta cuándo? pues hasta que cambie pues ahí ha cambiado pues ahora nos está diciendo lo contrario bueno pues en este caso hubiera salido mal la operación pero rápidamente fíjate te corta las pérdidas muy rápido y rápidamente te dice lo contrario ¿vale? vuelvo para atrás porque lo que voy a hacer va a ser enseñaros una estrategia ya de todas formas la he enseñado otras veces pero sé que os gusta mucho porque me la habéis pedido muchas veces oye esta estrategia sigue funcionando pues mira de hecho fijaos si sigue funcionando que vamos a hacer un backtest pues tal cual está y lo voy a hacer en el peor año o un año muy complicado como fue el año del COVID ¿por qué? porque ahí vemos que hay tendencias alcistas tendencias bajistas y movimientos planos del precio por eso lo he elegido este año entonces vamos a hacer un backtest bueno pues del año 2020 como las veces que he explicado este indicador o esta estrategia pues siempre he hecho en Forex y me habéis preguntado mucho oye ¿esto se puede hacer en índices? ¿se puede hacer en acciones? si se puede hacer pues en este caso he elegido el Nasdaq pero podría haber elegido cualquier otro de la exactamente igual vamos a voy a buscar el 1 de enero bueno ahí estamos en 18 pues esto lo quitamos vamos a ver dónde está el ahí a ver que aparezca ya el 1 de enero bueno más o menos va a aparecer en breve vale ahí vemos que va a empezar 2020 y vamos a empezar ¿cómo funciona esta estrategia? punto número 1 tenemos que aplicar un filtro tenemos que aplicarle una media móvil exponencial punto número 2 hay que aplicar el parabólico SAR aquí ¿podéis utilizar el parabólico SAR por defecto con los parámetros por defecto? sí se puede utilizar ¿son los que yo estoy utilizando en este gráfico? no a mí no me gustan los parámetros por defecto pero se pueden utilizar perfectamente ¿cuáles utilizo? pues bueno yo eso se lo dejo pues como ya dije las otras veces se lo dejo esa configuración a mis alumnos del curso premium que bueno pues que están actualmente aquí en brokerginer.com en la sección premium en el nivel avanzado digo en el nivel avanzado porque es donde salen las estrategias y la gestión monetaria y demás punto número 3 ¿qué es lo que habría que hacer aquí? pues antes de abrir una posición habría que ajustar pues cuál es el riesgo lo único que voy a hacer lo voy a hacer primero con riesgo fijo y después lo voy a hacer un poco más rápido para que nos salga un vídeo eterno es decir si el precio si la bolita está por encima si el perdón si el precio está por encima de la media y la bolita está por debajo del precio nos estará indicando alcista entonces tendremos que comprar vamos a esperar a que hay un cambio de bola vale ahí es donde está la bola la bolita está por encima pero la línea nos está diciendo la media el filtro nos está diciendo alcista entonces aquí nos tenemos que mantener al margen vale ahora fíjate acaba de aparecer abajo tenemos la bola abajo y debajo del precio y tenemos la tendencia o la línea de tendencia el precio por encima de la línea de tendencia con lo cual podemos abrir una posición en larga veis que acabo de empezar aquí pues le damos a comprar bueno vamos a luego ampliamos el el stop esto ya digo que lo que habría que hacer es establecer el punto de establecer el riesgo entonces que es lo bueno que aquí este es el el stop loss que nos ponemos en el momento que avanzamos movemos el stop loss a la línea entonces según vamos avanzando en el tiempo vamos reduciendo el riesgo el punto de máximo riesgo es el punto de entrada vamos moviendo como veis voy a darle tres o cuatro vale y cuando se vaya acercando veis fijaos que ya prácticamente tenemos la operación cubierta ahora ya hay que ajustarnos por si da una bajada como esa justamente pues mira la primera operación pues nos ha salido negativa bueno no pasa nada bueno pues aquí vemos lo que hemos perdido unos cincuenta y tantos euros o dólares vale ahora que pasa abrimos un corto no porque aunque nos esté indicando bajista el precio no está por debajo de la línea seguimos o sea nos están filtrando operaciones negativas y aquí el precio está por encima de la línea si volvemos a abrir una operación en largo pues vamos a colocar nuestro stop lo ajustamos vamos haciendo ajustes vale como veis como veis vamos reduciendo cada vez más el riesgo fijaos que ya estamos prácticamente en break even ahora ya estamos ahora ya no hay posibilidad de perder ahora ya es disfrutar de la operación si se pudiera ahora fijaos el punto nos ha dicho nos pone que que va a ir para abajo que es lo que podemos hacer o cierras aquí o te mantienes yo creo que es mejor mantener por si luego hay un giro y cambia y podemos ilimitar más el beneficio en este caso pues no el precio ha cerrado hacia abajo y hemos cerrado ahí pero hemos cerrado positivo vale ¿qué pasa? ahora el precio está abajo y la y la bolita está arriba entonces podemos abrir una operación en corto ay por hacerlo rápido bueno como está a cero la cerramos a ver si me deja cerrarla ahora bueno le hemos cerrado a cero que creo que había creo que le había dado a compra por hacerlo rápido sí y colocamos nuestro stop y vamos ahora reduciendo el riesgo en cada vela bueno tenemos aquí así vamos ajustando ahí estamos en break even ya estamos en positivo esto yo en este caso he elegido gráficos diarios pero podías elegir cualquier gráfico vale lo puedes adaptar al gráfico que prefieras vale seguimos y ahora ya fíjate cómo estamos ilimitando los beneficios es cierto que hay que regalarle al mercado pues un rango importante pero vamos ilimitando esos beneficios aquí habrá gente que aún cierro aquí abajo que ya tengo una operación buena o bueno pues yo creo que es mejor seguir aquí bueno pues ilimitando nuestros beneficios porque no sabemos nunca hasta dónde podemos llegar ajustamos ya tiene pinta que nos va a sacar en breve porque ya se ajusta mucho el precio vamos a ajustar un poquito más y aquí fíjate ya es probable que se empiece a girar el precio volvemos a lo mismo lo que podemos hacer es salir en este punto que es un punto bastante bueno porque ya nos está indicando esto o a ver qué pasa yo soy partidario de mantenerlo por si ahora sigue bajando y vuelve a aparecer el punto arriba como por ejemplo acaba de ocurrir aunque fíjate que se ha dado la vuelta un poco el precio ahí no nos saca por poco ahora ya sí nos ha sacado vale esto sería más o menos la bueno el funcionamiento vamos a lo que voy a hacer ahora va a ser lo voy a hacer con cuadraditos para hacerlo más rápido vale creo que ya os habéis enterado de esto y para que lo lo veamos más fácil por ejemplo aquí vemos que el punto ya está por debajo y el precio ya está por encima de la medida entonces ahí vamos a entrar entonces que voy a hacer voy a marcar aquí un cuadrado y esto y luego si el cuadrado es de color amarillo ese es nuestro punto de entrada y este sería nuestro stop loss vamos a hacerlo así fijaos que ya estaríamos en positivo porque el stop loss lo tendríamos ahí en esa línea sigue sigue vale lo subimos un poquito el stop loss lo mantendríamos ahí lo hago así para que sea más rápido fijaos como estamos ilimitando esos beneficios ahí no nos está sacando nos enganchando una muy buena en esa nos hubiera sacado ¿por qué? porque se ha ido mucho para atrás ahí vale fijaos que estoy en esta esta subimos subimos un poco otro poco no sé qué ha pasado que se ha ido bastantes para atrás no sé por qué ahí así no se me va ahora no sé qué ha pasado que se ha ido un montón para atrás vale ahora fijaos como yo tengo ahí el stop y en esta pum me corta entonces para hacerlo más fácil esto lo vamos a pintar de color verde vamos a pintarlo de color verde y así sabemos voy a ponerlo menos opacidad sabemos que hemos hemos tenido una operación con beneficios vale abrimos un corto no esperamos ahí tampoco abrimos corto el precio sigue por encima ahí abrimos largo sí tendríamos que abrir así que vamos a colocar esto ahí nuestro stop en esa línea ahora mismo está en rojo porque está en negativo vamos a ir dándole vale esa seguramente nos ha sacado así que ahí ya estamos veis que habíamos entrado en esta vela el stop lo tenemos en este puntito lo tenemos en este otro voy a ampliar ampliamos 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 un poquito más no sé si es que cuando le doy para atrás se me va muy para atrás o hay vale si es que cuando le doy para atrás antes me había salido esta y se me han ido un montón para atrás vemos que aquí ya me ha sacado con lo cual en esta lo ponemos también en verde así vemos ahí lo ponemos de color verde ponemos un poco más para que se vea y continuamos todavía no abrimos un corto ese no seguimos por encima del precio uy esa me la he pasado perdonad aquí tenemos que abrir un largo fijaos que también si no estás atento se te puede ir ahí pondríamos nuestro stop inicial ya nuestro stop lo hemos ido acortando y estamos más o menos en break even subimos vale a ver si no son muchas para atrás ahí vale tendríamos nuestro stop ahí y en esta pum nos saca en ese punto vale pues tenemos otra de color verde y fijaos que tampoco hay una tendencia super alcista aquí hay un tramo bueno bastante plano aquí hemos tenido una caída importante o sea que está bastante bastante variado ahí todavía nada ahí entramos en corto entramos en corto ahí stop aquí arriba y reducimos veis que va reduciendo el riesgo ahora mismo estamos en pérdidas probablemente esta nos saque en pérdidas el stop loss lo tenemos ahí y esta nos hubiera sacado en pérdidas pues esta la marcamos en rojo pero fijaos el tamaño que esto es lo que quiero que veáis el tamaño de la pérdida es fijaos la distancia de haber comprado aquí a aquí con todas las anteriores estamos ahora mismo en octubre abrimos un largo si podemos abrir un largo esto lo ponemos aquí y abrimos también aprovechamos para abrir un largo con stop aquí abajo vale ya estamos ligeramente en positivo ahí no nos ha sacado por muy poco ahí probablemente se nos gire todavía no nos ha sacado y ahí nos tocó por un pip pero estamos en positivo hemos entrado abajo y estamos ligeramente en positivo pero bueno pues vamos sumando poco a poco no te vas a hacer rico pero es ir sumando como una hormiguita poquito a poco vamos a ver entramos corto vamos corto ahí stop ahí arriba y esta nos sacó con una se me ha ido muchas para atrás esta nos va a sacar nos ha sacado muy arriba si nos fijamos nos ha sacado super arriba esta es la pérdida más más grande que hemos tenido propiedades esta bueno es en rojo sobre todo de tamaño pero aún así bueno pues comparado con el resto abriremos un largo y ya estamos acabando abriremos un largo por el precio está por encima de la media a ver estamos ya cerca de break even muy cerquita fijaos que poquito riesgo ya tenemos de perder esta operación vale ya estamos en positivo ligeramente esto se considera break even bien ya muy poquito el positivo a poco que se gire bien podemos ilimitar y vamos a ver hasta donde esta yo creo que no nos hubiera sacado veis que hay un poquito de diferencia fijaos que aquí ya acaba el año ahí mantendríamos porque veis que los puntos están arriba y a ver donde nos saca vamos a ver hasta donde nos saque ya por cerrarla se va hacia arriba y yo ahí nos saca nos sacaría en esta bien con esto veis que ya es 2021 pues si consigo cambiar el color la ponemos en verde y ahora ya vale ahora porque he querido hacer esto para que veis bueno de las operaciones principales esta fue la primera negativa estas dos fueron positivas positiva 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 negativa ahí una verde otra rojo todas estas positivas aquí lo que habría que hacer sería colocar pues lo que podemos hacer es decir a ver el tamaño en vertical es decir colocamos esto y fijaos que no estoy contabilizando con estas dos que está bueno ahora vamos a la podemos hacer vamos a aprovechar y las hacemos estos serían los beneficios estos serían las pérdidas el tamaño de las pérdidas en este caso y me faltan estas estas tres operaciones que esta es negativa ahí va a ver que abrimos ahí y cerramos abrimos aquí arriba y cerramos aquí abajo de color rojo muy pequeñita como nos podemos fijar también aquí una beneficio muy pequeñito prácticamente nada pero vamos a ponerlo por hacerlo lo más fiel posible y luego esta sí que fue muy interesante y ahora sí que tendríamos todo está estamos ahí y vendimos salimos en este punto vale entonces esta podemos sumarlo aquí esta también y está y ahora y así vemos que la proporción beneficio contra pérdida pues está bastante bien nada más lo dicho esta estrategia pues un poco más detallada la tenéis aquí en broker en la sección nivel 3 que es donde tenemos toda la parte de gestión monetaria y todo eso en la clase de hoy vamos a ver cómo encontrar el momento exacto para hacer trading y para eso nos vamos a ayudar de algún indicador en este caso un indicador que busca justamente ese objetivo es el indicador de momentum o el indicador llamado momentum que busca medir el precio de las acciones del mercado comparar el cierre de las velas actuales con X periodos hacia atrás y en función de eso pues decirnos pues más o menos como veis aquí cuando es un buen momento de compra o un buen momento de venta lo más característico y lo mejor que tiene este indicador es que es muy sencillito pero no es el único también vamos a ver momentum intradía que es otro indicador que tengo aquí abajo también vamos a ver un bueno pues otro indicador que utilizo no lo vamos a ver en profundidad pero lo vamos a comentar que lo utilizo para poner stop-lops a alguna ocasión y luego para criptomonedas este indicador que me gusta muchísimo que es el momentum squeeze que nos muestra los momentos en rango y luego lo vamos a detallar y vamos a ver varias estrategias vamos a empezar con el momento o momentum indicador de momento pues aquí por ejemplo bueno como siempre deciros que nos vale para cualquier activo para cualquier espacio temporal de hecho ahora voy a utilizar cuatro horas después utilizaré otro activo y utilizaré pues lo que sea no sé si lo tengo en 15 minutos o en un día da exactamente igual el concepto es el mismo y al final vosotros tenéis que ir haciendo pruebas el concepto de de momentum ya sabéis que realmente nos da igual calcularlo porque nos lo va a calcular la plataforma simplemente le das a añadir indicadores y lo buscas o escribes momentum y te va a aparecer en este caso vemos aquí que justamente como venimos de esta tendencia aquí esta ya que ha hecho bueno pues una vela verde grande nos aparece el primer indicador que dice ojo posible entrada en largo entonces ya nos podemos plantear aquí para el stop loss ¿qué podemos hacer? opción número uno podemos colocar el stop loss por debajo del último mínimo relativo o podemos añadir un indicador de ATR un momentito es decir te vas aquí a los indicadores y buscas ATR y dices ah vale si esto está aquí miras a ver en qué punto está ahora mismo y si te fijas nos vamos aquí a la derecha y pone 0,003 que serían 30 pips es decir nos está indicando el ATR que es un indicador de volatilidad que pongamos el stop loss a 30 pips estaría bien pues una vez que ya sabemos esto el ATR yo lo utilizo para esto es una alternativa una vez que ya lo tienes le das aquí a la X y lo cierras que ya no tiene más utilidad y pues 30 pips serían aproximadamente estos y aquí tenemos en este caso que el el precio de cierre de esta vela era 1,21 40,09 pues aquí aproximadamente está a 1,21 10 1,21 10,09 estará más o menos por ahí dicho esto continuamos y ahora fíjate para qué o por qué he puesto el momentum intradía debajo porque yo me he dado cuenta que para las salidas es muy parecido al momentum es prácticamente igual pero es más agresivo entonces las salidas de una operación nos la da antes si nos fijamos aquí ves en el momento que supera esta línea que la tenemos coloreada puede ser un momento de salida en el momentum normal todavía nos dice oye mantente largo pero el intradía nos ha ha notado una fluctuación más alta y ya ha bajado de la línea ya no está en la zona coloreada entonces nos está indicando salida pues aquí tendríamos una posible salida porque nos lo dice el momentum intradía aquí vamos a ver pues esto es exactamente la misma operación pero como ves en vez de haber salido en este punto lo hemos dejado correr y hemos salido en el momento que este indicador nos aparece en rojo que es bastante más abajo fíjate que en vez de haber salido aquí arriba sale bastante más abajo y no solamente eso que sale más abajo sino que tenemos que perder bastante más tiempo tenemos que invertir más tiempo date cuenta que cada vela son cuatro horas son cuatro horas desde aquí serían una dos tres cuatro cinco seis siete ocho once horas perdón once horas no once velas por cuatro horas pues 44 horas después para salir en peor punto por eso me gusta salir con este vamos a ver otro ejemplo bueno aquí me he ido para atrás ves que es el mismo gráfico porque hay muchas veces que coinciden si te fijas aquí coincide más o menos el punto de salida aquí también coincide más o menos aquí no coincide pero fíjate en el intradía como nos está diciendo salir en esta zona sin embargo este el momentum normal nos está diciendo salir en esta zona por eso me gusta más entradas con momentum y salidas con momentum intradía otro ejemplo pero este ya en un momento más tendencial porque estos son bueno pues pequeños impulsos aquí he elegido uno tendencial para que veáis cómo se comporta en este caso pues como siempre ves que después de estas tres velas nos ha salido ya el pico hacia abajo en rojo entonces entraríamos en corto y es para que veáis la opción aquí el momentum intradía nos está diciendo ya fuera veis que ya ha superado esto porque ya nos ha visto que estas velitas verdes entonces con el momentum intradía saldríamos ahí después de este impulso tan potente saldríamos ahí si lo mantenemos y no salimos con él hubiéramos salido en este punto y salimos un poquito más arriba que no es lo mismo o sea no es un gran problema pero se puede ajustar bastante y bueno y esto bueno esto es básicamente para que veáis que tampoco he ido a elegir el gráfico perfecto que esto es de hoy o sea por eso no aparece nada esto es de hace de hace un rato que he hecho las capturas de pantalla o sea que para que veáis que no he ido a elegir el gráfico exacto y aquí he hecho exactamente lo mismo con el oro veis aquí el oro a un día y simplemente para que que veáis un poco el comportamiento que es muy parecido ¿no? pues igual aquí el momentum intradía nos está diciendo salida en este lado que saldríamos más o menos en este punto y si hubiéramos salido con el momentum normal hubiéramos salido aquí arriba también aquí comentar que no es perfecto ¿vale? por ejemplo aquí si hubiéramos entrado seguramente pues en esta zona como como podemos ver seguramente hubiéramos entrado en largo en esta zona aquí nos está diciendo el momentum intradía que salgamos en este punto bueno pues hubiéramos entrado aquí salir aquí pero también pasa esto a veces para que veáis que en algunas ocasiones no es no es lo mejor porque hay veces que también te pierdes estas fiestas con lo cual como todo indicador no es perfecto luego bueno pues aquí más igual lo que os decía que esto lo he ido tapando para que veáis gráfico de hoy aquí pues igual lo mismo nos estaría indicando entrar por esta zona en corto y aquí fíjate ya nos estaría diciendo que esto es ahora mismo bueno ahora mismo no pero bueno como es gráfico de un día no creo que haya cambiado mucho como mucho está fluctuando esta vela lo veremos en los próximos días hoy es 25 de junio ah bueno si lo pone ahí abajo 25 de junio bueno veremos a ver como sale pero tiene pinta que vamos a salir antes con el momentum intradía que con el momentum normal entonces fíjate que ya esta caída ha sido bastante fuerte ya nos está diciendo aquí uy esto ya se ha empezado a relajar vamos a salir por aquí bien dicho esto vamos ahora con criptomonedas con un indicador que me gusta mucho y que lo recomiendo principalmente para criptomonedas este indicador se llama squeeze momentum indicator simplemente te vas aquí a indicadores en trading view en este caso y pones squeeze momentum indicator yo lo tengo en favoritos y ves que tiene la verdad es que bastantes descargas y funciona muy muy bien ¿cómo funciona? ¿qué es este indicador? pues su premisa principal como ves en pantalla es que los precios se mueven en rango y en tendencia en rangos laterales y en tendencias ¿cómo saber cuando se acerca una tendencia? esto lo he comentado muchas veces cuando hablábamos de las medias móviles ¿cómo saber cuando viene una tendencia? cuando hay una no tendencia cuando acaba una no tendencia es porque viene una tendencia una no tendencia es un rango lateral es decir tras un rango lateral normalmente solemos encontrar largas tendencias por ejemplo aquí vemos un largo rango lateral y aquí tenemos una tendencia es una tendencia que esto parece pequeño pero por eso he puesto un 34% porque esta tendencia parece muy pequeña porque es que este otro rango lateral viene con esta tendencia tremenda del 77% entonces una tendencia del 77% hace que una del 34% sea muy pequeña pero realmente cuando esto no existía esta tendencia era bastante potente y este era un rango amplio ¿qué es lo que hace este indicador? pues el momentum squeeze nos va a señalar dónde están exactamente estos rangos y lo va a hacer con una con un símbolo de más es decir que cuando el precio está en rango nos está diciendo no operar si te fijas aquí abajo que este es el momentum squeeze esto de aquí ves que nos salen unas crucecitas amarillas tú te lo puedes configurar con el color que quieras yo los pongo amarillas y cuando esto está en rango que es básicamente lo de arriba nos está diciendo no operar ves que aquí nos está diciendo no operar de aquí no operar después de esto ¿qué es lo que viene? las tendencias en este caso viene esta caída y en este caso viene esta subida ¿en qué se basa este indicador para decir que está en rango? se basa en dos indicadores de volatilidad las bandas de Bollinger y los canales de Kettler que no me sale la palabra ¿cómo funciona? bueno si no sabes lo que son las bandas de Bollinger no te lo voy a explicar ahora aquí arriba te dejo un vídeo explicándote sobre las bandas de Bollinger pero básicamente es un indicador de volatilidad cuando hay mucha volatilidad las bandas se abren cuando hay poca se estrechan si las bandas de Bollinger se quedan dentro de el canal de Keltner pues nos está indicando que tiene baja volatilidad es decir que el precio está en rango lo podría haber añadido pero no nos hace falta porque realmente nos lo está diciendo estas crucecitas entonces cuando tenemos estas crucecitas quiere decir que tanto Bollinger como Keltner pues están muy juntitos o básicamente que Bollinger está dentro de Keltner entonces estamos en un rango es un criterio que me gusta bastante una vez que ya vemos dónde no tenemos que operar ahora tenemos que ver dónde sí operar y eso nos lo dice el histograma el histograma nos indica el momento de salir del rango aquí lo que tenemos que hacer es analizar la pendiente si la pendiente es ascendente entrar en largo si la pendiente es descendente entrar en corto no nos hace falta empezar en este punto sino es la pendiente desde el desde donde se quite la crucecilla vamos a ver esta estrategia paso a paso con el indicador Squeeze Momentum aquí pues como vemos viene una tendencia y después de la tendencia una no tendencia ¿por qué? porque vemos que ya nos sale la primera crucecilla entonces ya lo primero que hemos hecho ha sido identificar dónde no tenemos que operar ahora ya sabemos que de aquí en adelante no operamos no operamos no operamos hasta pum si nos fijamos aquí de repente ya tenemos la primera la primera zona donde no tenemos no tenemos crucecilla hacia dónde está yendo la tendencia hacia dónde está apuntando el histograma obviamente hacia arriba con lo cual podemos pensar en abrir una operación en largo bien ¿cuánto? este es lógicamente el rango aquí ¿qué puedes hacer? pues puedes hacer muchas cosas una de ellas es que esto pongo puedes añadirte una TR le das aquí y te añades una TR puedes añadir y ves pues cuál es lo que te dice puedes añadir aquí por ejemplo pues el tamaño del rango a modo tamaño de stop pues dices oye pues mira este es el tamaño del rango copias este cuadrado y dices pues venga añado esto puedes ponerlo a ojo es decir ponerlo directamente por debajo de este punto que también se vería totalmente válido pues tienes muchas opciones vale hacia arriba pues ¿dónde salimos? pues ves que el indicador cada vez coge más fuerza y esto podría ser una posible salida es decir cuando la línea verde empieza a estar pierde el color quiere decir que no ha superado aunque sigue al cista no ha superado la verde anterior entonces con la primera puede ser una posible salida a mí personalmente no me gusta pero ahí lo dejo para vosotros a mí personalmente me gusta si utilizas esto de las barritas esperar a la tercera ¿por qué? porque muchas veces pasa esto que después de una ya nos aparece otra pero la tercera suele ser no es muy habitual pues como ves aquí que después de tres lo normal no es que vuelva a subir con fuerza fíjate uno, dos, tres y sigue cayendo vale uno, dos, tres y cambia la tendencia ves aquí por ejemplo sí que después de ir subiendo aquí perdió fuerza pero ¿qué es lo que pasa? que es que aquí está en rango ¿vale? esta zona no está en rango y aquí tampoco entonces yo prefiero esperarme a tres pero es totalmente válido salir de ahí operación rápida pum pum ¿vale? sería en este caso aquí pues mira compras aquí vendes ahí positivo y a otra cosa y a por la siguiente incluso puedes volver a entrar eso ya como como veas posible salida dos cuando ya vemos tres que esta me gusta más entrada aquí salgo ahí posible salida tres cuando ya nos dice ojo que viene rango pues esta también es buena de hecho en esta sección que he seleccionado ha sido la mejor bueno pues habrá veces que sea mejor habrá veces que sea peor a mí me gusta más con estas tres otra opción pues como siempre buscar uno a uno uno a dos uno a tres como veáis pero con esto buscar uno a tres bueno pues se puede se puede buscar pero puedes intentar buscar uno a tres o buscar un 50% es que depende depende de muchas alternativas ahí es que hay tantas opciones de salida lo que tienes que tener claro es el stop loss que ese es el que no se mueve y esto antes de entrar es decir venga vamos a buscar esos puntos de salida pero mientras estemos en positivo es que como si quieres poner un trailing stop aquí e ir subiendo y hasta donde te lleve ¿no? para poder ilimitarlo vale pues habíamos dicho que la otro punto de salida hubiera sido este puntito este rango aquí bien volvemos zona en rango y de repente vemos que ya no tenemos rango y decimos entramos en corto estamos aquí y decimos vale abrimos un corto igual pues puedes seleccionar el rango puedes ponerlo por encima bueno puedes hacer muchas cosas una tr muchas alternativas por técnico pues fíjate pues prácticamente como veas vemos esto y primera posible salida nos está diciendo aquí como ves pues es más o menos salir en break even en este caso break even significa punto de equilibrio es decir prácticamente salir por donde hemos entrado es decir aquí prácticamente no hubiéramos ganado nada pero tampoco hubiéramos perdido así que bueno hubiéramos ganado muy poquito bueno no sé si se ve ligeramente si te fijas se estaría ganando muy poquito pero bueno opción número 2 a la tercera esta hubiera ganado un poquito más porque es vela roja pero también estamos ganando muy muy poco y opción número 3 cuando nos metemos ya en rango y esta nos sale ahí en negativo ¿qué es lo que ha pasado con esta operación? pues que no era el mejor momento no ha habido tendencia lo que pasa es que nos ha saltado esto ¿por qué? porque ha habido un momento de volatilidad y luego se ha metido en rango y le ha tardado un poquito el indicador en darse cuenta tras esta volatilidad que estaba en rango pero rápidamente es lo bueno que tienes que fíjate que rápidamente nos está avisando y nos ha dado señales muy rápido decir uff esto que era esta ha sido la primera señal que nos está diciendo uy esto se está no tiene fuerza para tirar entonces me gusta este indicador porque incluso cuando falla que en este caso ha fallado como veis aunque podríamos haber salido en puntos mejores pero cuando gana gana bastante y cuando pierde pues normalmente te corrige muy bien y aquí tenemos la otra oportunidad ese mismo rango continuamos nos aparece aquí volvemos a intentar otra oportunidad posible salida aquí bien esa es la posición de salida pero ¿qué pasa también a veces? aseguramos pero otras veces nos perdemos pues estas fiestas si te fijas aquí no hay tres no hay tres barritas o sea podríamos haber continuado pero bueno por mantener la misma captura lo he mantenido de hecho esta esta eran dos y esta era verde clarito ves que está un poquito por encima hubiera continuado hacia arriba y se hubiera ganado bastante más así que nada esto ha sido todo espero que os haya gustado y bueno pues cualquier cosa te leo en comentarios un saludo y hasta el próximo vídeo bueno también comentar que no lo he puesto te lo voy a poner ya que estamos que muchas veces me lo preguntáis bueno aquí también en brokerginor.com en la sección bueno pues cursos de trading premium pues si quieres un puntito más de todos estos estos cursos pues puedes verlos ahí y sobre todo que aquí contesto muy muy rápido fíjate que no tengo ningún comentario sin contestar el 100% de las preguntas están contestadas pero esto lógicamente es para alumnos premium en youtube pues a los que me da tiempo intento contestaros y hoy vamos a hablar como ves en pantalla de uno de los indicadores más populares que utilizamos los traders que es el estocástico y vamos a ver distintas estrategias así que voy a compartir pantalla para que lo veas mucho mejor al final lo que tienes que ver es el powerpoint más que a mí y vamos a empezar con con este indicador con el estocástico que como ya te decía es uno de los más utilizados por los traders es un oscilador eso quiere decir que como todos los osciladores no se adapta al precio sino que cuando vamos aquí y lo seleccionamos como ves están los más populares y nos aparece ahí un oscilador cuando le damos aparece justo debajo del precio eso es lo lo fundamental que tiene este indicador ¿cuál es su funcionamiento? pues bueno básicamente aquí está el precio y lo que va a hacer es comparar el precio actual con un rango de precios pasado normalmente va a utilizar 14 periodos pero esto lo podemos cambiar lo vamos a ver ahora ¿qué quiere decir eso? a grandes rasgos sería como que el estocástico va a tomar el punto más alto y el punto medio perdón el punto más alto y el punto más bajo y nos va a devolver en qué rango está entonces lo que hace es comparar la cotización actual con el rango si el precio está en la zona baja del rango nos va a dar un porcentaje bajo y si está en la zona alta del rango nos va a dar un porcentaje alto es decir si este es el máximo y este es el mínimo el cierre estaría aquí que es en esto obviamente está dentro de este rango de 14 velas esta es la parte baja pues si nos vamos aquí que esto va de 100 a 0 0 está aquí abajo como ves está en la parte muy bajita pues seguramente está en torno al 10% porque estará aproximadamente en ese 10% del rango como podemos comprobar si nos vamos a los parámetros que esto es lo más importante vemos que lo primero nos encontramos es el porcentaje de K ¿qué es esto? básicamente son los periodos los periodos que vamos a tomar de muestra como ya te decía normalmente suelen venir 14 periodos por defecto el siguiente la siguiente opción nos da el porcentaje de D los periodos ¿qué es esto? pues es lo que llamamos el estocástico lento que básicamente es una media móvil sobre el estocástico rápido sobre el estocástico K el rápido es el K entonces el lento aquí está tomando una media móvil de 5 periodos sobre el estocástico rápido aquí lo podemos utilizar mi recomendación es que hagas pruebas sobre 3 a 5 no lo hagas más de 5 porque si no se te va a ir bastante lento y menos de 3 tampoco tiene mucho sentido de hecho seguramente la plataforma no te deja lo mínimo que te va a dejar poner es 2 porque si le pones 1 la media móvil de 1 sería exactamente lo mismo y te va a devolver el mismo dato así que te va a dar como mínimo 2 máximo 5 y te recomiendo que le des entre 3 y 5 3, 4 y 5 pues estaría bien smooth ¿qué es esto? pues básicamente es la suavidad es cuánto suavizamos estas curvas que vemos aquí abajo yo lo tengo suavizado en 5 pero esto esto es porque lo hago yo también te digo que esta parte esto no te lo ofrecen todas las plataformas hay algunas que son súper agresivas esta opción me gusta mucho porque suaviza esto pero ya digo que esto nos lo da esta plataforma y no te lo dan todas por ejemplo si le pones un smooth de 1 en vez de 5 fíjate en la diferencia ves aquí la diferencia ves como hay muchos picos vuelvo para atrás ves aquí como está suave está en 5 volvemos uno de nuevo y ves los picos ¿no? ves se ve rápidamente nos marca lo mismo pero fíjate lo que es el que quede suave ¿no? que aquí esto nos marea un poco el overbought pues básicamente es la zona sobrecompra que sería en este caso de 90 puntos yo normalmente lo pongo en 90 puntos y esta sería la parte de sobreventa yo lo pongo en 10 puntos ¿son correctos? pues yo ahí siempre te digo que hagas pruebas puedes hacerlo sobre 90 yo creo que creo que viene por defecto en 70 y 70 30 pues como era en el RSI pero a mí me gusta asegurarme cuanto más alto lo pongas pues más probabilidades de éxito pero también menos operaciones que vas a ejecutar y middle level pues básicamente es la línea del centro entonces lo que estamos poniendo con este 90 es fíjate la línea de 90 ahí arriba y la que estamos poniendo aquí el oversold pues es esta línea que sería la del 10 que lo pones en 70 pues se cambiaría aquí estilo yo aquí mi recomendación nuestro objetivo es pensar lo menos posible entonces para mí algo rápido es algo cálido entonces todo lo que es rápido yo lo pongo en colores cálidos como podría ser un amarillo como podría ser un rojo y todo lo que es lento lo pongo en colores pues más fríos como podría ser un azul aquí por defecto fíjate que habíamos dicho que la rápida era la K y me lo pone con azul y la lenta que era la D me lo pone con rojo me lo pone al contrario mi percepción al igual que para mí todo lo verde es compra y todo lo rojo es venta yo lo cambiaría como ves lo he cambiado de esta forma yo de un vistazo sé que lo rojo como es un color cálido sé que esta línea es la rápida y la azul sé que es la lenta y eso me da igual la plataforma eso es un criterio que yo tengo y igual aquí ves que la línea de abajo está en verde ¿por qué? porque para mí verde es compra y la de arriba está en rojo porque para mí rojo es venta aquí advances por si quieres colocar pues que cuando se crucen aquí pues que esté ligeramente como ves medio transparente bueno esto es un poco una charradilla pues por hacer el gráfico más bonito pero no lo utilizo mucho vamos ahora sí con las estrategias primera estrategia estrategia 1 de cruces aquí lo primero que vas a pensar porque he puesto esto muy grande porque la teoría dice oye cuando cruce lo rápido a la lenta compramos cuando cruce hacia arriba compramos y cuando cruce hacia abajo vendemos pues ¿qué pasa? pues si hacemos caso a eso fíjate que aquí tenemos el primer cruce a la alza tendríamos que comprar ahí aquí tendríamos el primer cruce a la baja tendríamos que vender aquí fíjate que hay algo importante el cruce realmente está en este punto pero si tiras hacia arriba es el momento entre esto y esto ¿eso qué quiere decir? que en el momento que esto se está ejecutando tú eso no lo ves cuando esto está en directo este cruce no lo ves porque lo que se está viendo es este punto y cuando salta la siguiente vela se ve este otro punto y luego se unen entonces pasas de que no están cruzadas a de repente a que estén cruzadas entonces hay que tenerlo en cuenta y por eso siempre se dice que son indicadores atrasados y en este caso ahí se ve por eso no he puesto la flechita justo en el cruce porque no te va a pillar en el cruce pero bueno para que veas aquí compra aquí venta aquí nueva compra aquí nueva venta aquí nueva compra fíjate que nos está mareando todo el rato entonces yo no soy muy partidario ya sabéis de la teoría lo puedes aplicar puedes cambiar parámetros a mí me gusta hacerlo de esta forma por eso le he puesto el dedito hacia arriba lo primero márcate tu zona de compra y márcate tu zona de venta si y solo si el cruce se produce en esta zona o en esta zona entonces si vamos a entrar si no se produce ahí no yo la marco en 90-10 pero si tú la marcas en 70-30 pues hace ese hace un backtest y lo pruebas que lo marcas en 80-20 hazlo aquí que pasa que me vas a decir ya Jaime pero es que aquí no se cruza mucho ya lo sé pero cuando se cruza vas a ver lo bien que funciona entonces paciencia hay cientos de activos hay un montón de oportunidades todos los días pues si en uno no se da pues me voy a otro y me voy a otro y me voy a otro si me da lo mismo en este caso estamos en el oro en un día me da exactamente igual que pongas un día cuatro horas una hora vas a ver hazte tu backtest y vas a ver que te va a funcionar bien entonces si nos fijamos aquí que es el mismo gráfico que antes este es el primer cruce que se da hacia abajo recuerda que estamos en zona de ventas entonces es el primer cruce que se da hacia abajo entonces en este caso tendríamos que entrar entramos aquí arriba ojo que la vela está subiendo pero nos está dando un cruce hacia abajo fíjate después nos viene esto aquí me puedes decir es que si yo he puesto esto y me ha saltado el stop loss aquí porque había que darse un stop vale si te ha saltado el stop pues fíjate todas las oportunidades que has tenido en todo esto en toda esta zona que ha habido cruces hacia abajo has tenido oportunidad que es todo esto si te ha saltado con esta vela a lo mejor te ha vuelto a saltar aquí me da igual pero fíjate sería un stop muy ceñido si te ha saltado dos veces sería muy poquito en comparación con eso o sea que hasta en el peor de los casos que te hubieras saltado dos veces porque te hubieras puesto muy ceñido hubieras hecho una entrada muy alta y con un stop muy pequeño y fíjate en la potencial beneficio cuando cerramos cuando si estamos abriendo esto en el momento que la rápida la roja la cálida toca nuestra zona no cuando cruza en el momento que toca fíjate que ha hecho esta vela y ya parece que puede girarse entonces para mí eso es el momento de salir ¿se podría haber esperado? sí pero hay que buscar un momento ya sabes que tampoco me gusta entrar a discreción comprar y vender así que eso sería la oportunidad pasan tres velitas y fíjate que el estocástico lento llega a la zona y fíjate en este punto que acaba de cruzar de hecho fíjate ha salido de la zona verde el rápido pero el lento sigue ahí con lo cual se han cruzado en la zona verde pues nos está indicando punto de compra y ha pasado esto esto es gráfico de hoy por eso no aparece nada más este sería el puntito de compra y ¿qué pasaría? aquí tienes dos opciones el estocástico ha llegado cuando estaba en esta zona ha llegado a estar ahí ha estado a milímetros de eso seguramente no sé exactamente mira lo tengo aquí en la otra pantalla te voy a decir incluso en cuanto ha llegado ha llegado a 88.8 no ha llegado a 90 pues ahí ya decides tú decides tú si a 88.8 cierras o lo mantienes a ver qué pasa yo hubiera cerrado cuando está aquí alto he enganchado esta grande he enganchado esta por eso lo he dejado aquí dices pues mira me voy con esto y tal lo podrías haber cerrado pero también lo puedes dejar abierto a ver qué pasa bueno pues son opciones distintas y vamos ahora con la última y con esto acabamos que serían con las divergencias no te voy a explicar lo que es una divergencia ya lo debes de saber y si no te voy a dejar aquí en la esquina superior derecha y en la descripción un vídeo sobre divergencias básicamente es que el indicador nos diga distinto que el gráfico pues aquí vemos que el gráfico hace un pico hace un pico el siguiente pico es ligeramente superior ligeramente superior gráfico nos hace un pico superior gráfico el estocástico superior aquí nos hace otro pico superior pico superior como vemos los piquitos o los máximos son crecientes tanto en el estocástico como en el precio con lo cual aquí no hay divergencia podríamos pensar en entrar en corto aquí no no se podría entrar si estamos haciendo divergencias no podíamos pensar entrar en corto fíjate que es la misma operación que antes con las divergencias no lo hubiéramos pillado pero fíjate lo que hubiera ocurrido aquí aquí el precio cae hace un mínimo aquí el precio hace un mínimo otro mínimo decreciente más abajo y fíjate aquí lo que nos hace el estocástico nos hace un mínimo más hacia arriba no se ve por qué está esto pero aquí ha hecho hacia abajo ha subido ha bajado un poquito no sé si mira a ver si a ver si lo coloco te lo voy a colocar que lo tengo en la otra pantalla no sé si lo veis ahora aquí voy a quitar esto fíjate como cae sube haciendo un piquito y vuelve a bajar y entonces ahí es donde podemos ver justamente esto entonces ahora sí que esto nos está iniciando hacia abajo y esto nos está indicando hacia arriba con lo cual tenemos una oportunidad de compra ahí y podríamos abrir largos y todavía todavía estaríamos comprados en esta opción al final son dos estrategias o tres que al final hemos visto tres totalmente válidas y nada simplemente cualquiera cualquiera de las dos las puedes utilizar y como ves en pantalla hoy vamos a ver en profundidad el indicador Ichimoku que tiene más o menos este aspecto además de verlo lógicamente como siempre vamos a ver varias estrategias lo voy a dejar para luego y vamos a empezar a explicar qué significan todas estas líneas si son todas necesarias o no en la forma tradicional tienen nombres japoneses te los voy a enseñar como cultura pero ni se te ocurra memorizar los nombres en japonés no tiene ningún sentido yo no me lo sé de memoria lo que realmente debes saber es el funcionamiento de cada una de estas líneas y también saber si necesitas todas o no porque en muchos casos no las vamos a necesitar todas así que bueno pues para instalar el Ichimoku pues te irías aquí o en cualquier plataforma yo sabes que estoy utilizando este en indicadores pones Ichimoku y te va a aparecer te va a aparecer algo así entonces cuando nos vamos a propiedades nos van a aparecer esto ¿no? los parámetros normalmente vamos a cambiar estos tres parámetros parámetro número uno es la línea de conversión ¿vale? con conversión line periods que en japonés es Tenkan-sen olvídate del japonés simplemente pues ya te digo aquí cuando te vas al estilo para que sepas el color es la azulita ¿vale? pero aquí es lo que lo que bueno el color que tenemos nos indica hacia dónde va la tendencia a corto plazo es decir esta línea azulita que es esta nos dice hacia dónde va la tendencia a corto plazo por defecto como ves aparece con nueve periodos eso significa que toma los últimos nueve periodos y nos devuelve un punto intermedio entre el máximo y el mínimo es decir que bueno pues toma los últimos periodos atrás pero eso como sabes nos da exactamente igual nosotros lo que tenemos que ver es las líneas saber que esta es una línea rápida de hecho como yo siempre te digo para mí lo rápido yo lo que te aconsejo como esto es por defecto lo rápido poner un color cálido yo a esto le suelo poner un color rojo y a la a la pues que sea la la otra línea que sería esta ahí está vale la segunda línea que vamos a ver que es el Kijun el Kijun Sen es más o menos lo mismo pero más que Kijun sería la línea base a mí me gusta más llamarla una línea de conversión a la otra me gusta llamarla línea base pero que sepas que es el Kijun es lo mismo pero con 26 periodos habíamos dicho que esta era 9 pues el Kijun son 26 y por defecto nos viene con 26 el Kijun nos hace normalmente como buena zona de soporte mucha mejor que la de 9 si te fijas aquí fíjate que bien ha llegado el precio ahí se ha apoyado fíjate como se ha apoyado por aquí fíjate como se ha apoyado por esta zona luego lógicamente no son unas zonas de de soporte de resistencia perfectas fíjate por aquí como toca y se vuelve a meter aquí la supera toca y pum vale entonces la la línea base pues base te puedes acordar como de sobre lo que se apoya eso es un poco de lo que me acuerdo yo también se utiliza mucho como trailing stop es decir si tú abres una operación aquí pues la vas moviendo y el trailing stop lo va subiendo en función de esta y bueno pues donde te saque pues en este caso nos sacaría en esta zona si hubiéramos entrado ahí luego está la línea de retraso la línea de retraso que esta no aparece porque por defecto es el precio que lo han retrasado 26 periodos que sería yo en este caso esa ya es la chico o span que yo la tengo en azul clarito yo ¿qué es lo que hago? sinceramente bajo mi punto de vista no sirve de mucho porque al final va retrasado y encima va a estar lejos del precio fíjate aquí que esto es gráfico del cierre de ayer el precio está aquí y la línea de retraso está aquí ves que replica lo que hace el precio pero con 26 periodos entonces poco puedo hacer si hay gente que te dice no si la línea de retraso está el precio por ahí si toca la línea de retraso el precio es que se ha parado que ha habido una pausa como aquí vale sí pero esto está bien la pausa luego ahí pero es que el precio estaba aquí y a mí lo que me interesa es esto con lo cual yo lo que hago directamente es que esta la quito la aplicamos y fuera ¿por qué? porque ya nos quitamos una línea más pero luego tú puedes hacer lo que quieras hay bastantes hay varios niveles hay varias estrategias con ella y es que ni me lo planteo luego está lo más famoso de este indicador que es su nube la nube es esto y tiene algo muy potente que este indicador es de los pocos indicadores adelantados fíjate que el precio está aquí y la nube está por delante fíjate que lo normal sería que esto estuviera aquí pero no la nube va 26 periodos por delante se forma con dos canales tenemos por un lado la línea A y la línea B si nos vamos aquí ves que tenemos span A span B bueno línea A y línea B qué significa cada uno la línea A es una especie de media ponderada entre las líneas de conversión y base es decir una una especie media ponderada sobre estas dos la azul y la roja la rápida y la lenta al final nos hace esa esa media ponderada y nos la proyecta hacia adelante nos la proyecta hacia adelante 26 periodos y esta es la clave es lo que me gusta este indicador su proyección y la línea B pues nos indica el precio medio de los últimos periodos y por defecto aquí sí que nos vamos bueno pues nos aparece con este con con estos con 56 no sé si eran 56 o 52 me suena pero yo creo que creo que por defecto aparece 50 y 52 lo que pasa es que yo le suelo poner 56 porque me da mejores resultados creo que por defecto a ver vamos a vamos a hacer una prueba de hecho vamos a ponerlo aquí en el oro fíjate así lo vemos ponemos aquí Ichimoku y le damos aquí 52 aparece por defecto bueno no pasa nada ya te digo a mí me gusta más 56 vale lo tenemos aquí ¿por qué? porque ves que es muy parecido pero se ensancha un poquito más y me hace mejores zonas de soporte y resistencia ¿qué nos dice la nube? pues al igual que las bandas de Bollinger si la nube se contrae como ves aquí pues quiere decir nos está anticipando un posible cambio de tendencia si la nube se ensancha nos está indicando fortaleza entonces usos que le podemos dar al Ichimoku toque en la línea de conversión en la línea rápida pues si el precio toca aquí pues podemos pensar fíjate quiere decir que ha habido un retroceso del 50% de los últimos nueve periodos con lo cual es probable que haya alguna pausa en este momento ves que toca aquí y se queda el precio pues como por esta zona que está tocando aquí vuelve a tocar y está varias velitas por ahí no es lo más fiable no es lo más fiable pero pero bueno eso realmente es lo que dice la teoría el toque sobre la línea de 26 la línea la línea base pues aquí sí que sí que nos indica un retroceso hasta esa parte de 26 y bueno pues la probabilidad de pausa es bastante bastante mayor fíjate aquí llega hasta la línea y está una dos tres cuatro cinco velas en esa zona actúa mucho mejor ves aquí exactamente igual fíjate cómo ha estado en esa zona aquí igual pero luego también hay momentos que la supera actúa mucho mejor como ya he comentado de soporte y resistencia pero a muy corto plazo fíjate cómo lo toca y se va pero hay veces que lo rompe muy rápido no lo tomaría como un soporte una resistencia muy potente sino como ya te he dicho mucho más fácil como un trail en esto toque en la nube esto sí que es lo más importante el toque en la nube suele actuar como muy buena zona de soporte o muy buena zona de resistencia eso ya lo veremos en las estrategias y dentro de la nube lo que nos dice la teoría es que no operemos dentro de la nube es como cuando estás conduciendo con niebla que pasa que vas con vas conduciendo pues con precaución entonces en toda esta parte no operar no operar aquí dentro da igual lo que esté haciendo el precio si ves que se va a disparar hacia arriba o hacia abajo fíjate que aquí estamos hablando de que se pierde una oportunidad pues de estar por aquí abajo en la línea azul hasta aquí arriba fíjate que bien se adaptó ahí pero si estamos en la nube es mejor no operar y ahora vamos con las tres estrategias lo vamos a ver aquí porque me gusta taparlo de tal forma que vayáis viendo lo que realmente se vería porque en vez de verlo con el gráfico entero un poco lo que se vería por ejemplo estrategia número uno que sería el típico cruce de las líneas de conversión y base aquí mucha precaución porque todo lo que es cruce de media sin filtro ya sabéis que a mí no me gusta esta es una teoría muy típica y os lo comento simplemente para que veáis que es mucho mejor aplicarle algún filtro porque falla mucho aquí ves que es justamente pues de esta subida en esta vela grande es cuando se cruza al alza aquí justamente ves que es cuando por debajo de la es aparece la línea azul entramos en corto vale hemos ganado esto fíjate que parece que hemos ganado mucho pero realmente el punto de entrada es aquí y el punto de salida ahí no se ha ganado tanto y luego ojo como es cruce de medias aquí estamos vendidos y vuelven a cruzarse y compramos es decir cerramos la operación pero claro hemos vendido aquí y hemos comprado aquí arriba entonces está negativa ahora ya estamos en largo se va para abajo en corto pero volvemos a lo mismo aquí abajo en corto ya llevamos dos negativas estamos posicionados en corto y el precio se va para arriba también negativa así que mucho ojo ¿qué pasa? que como ves en las lateralidades funciona muy mal las pérdidas son muy muy cortitas pero aquí dices hombre aquí ha habido un impulso muy potente hemos ganado pero estas pérdidas se comen a esta sí luego ya empiezas a tener posiciones grandes en cuanto pilla la tendencia sí que ya empiezas a pillar posiciones grandes luego estas son pérdidas muy pequeñitas igual pues es solamente operar por cruce de medias y aquí también estaríamos ganando si miras la comparación realmente se estaría ganando pero realmente tienes una, dos, tres, cuatro cinco operaciones negativas contra tres positivas ¿las tres positivas ganarán en negativas? sí pero psicológicamente vas bastante mal y sobre todo cuando enganchas aquí tres lateralidades pues a nivel psicológico es duro así que mucho ojo si utilizáis este tipo de estrategias tanto esta como cualquiera de cruce de medias o cruce de solo dos indicadores sin filtro entonces por eso yo aquí os he puesto un filtro que os podría funcionar porque sé que hay mucha gente que le gusta operar cruces ¿cuál sería el filtro? el filtro sería que bueno pues cuando hacemos el el cruce cuando vemos aquí este este cruce que el precio bueno el el cruce de las medias y el precio vemos que nos llega a lo mismo aquí tenemos las medias que están por encima o sea el precio por encima las las dos líneas por encima y el lo que es el la nube por abajo aquí ocurre exactamente lo mismo y en esta pues nos pasa que nos vamos en negativo aquí pues entraríamos ahí y salimos ahí fíjate la diferencia entre este y la otra que la otra cuando tú entrabas cuando tú entrabas al mercado y salías tenías que entrar ahí en el mismo punto aquí si las dos líneas no están por encima no están por encima del no por encima del precio sino por encima de la nube no entraríamos entonces aquí pues como no están aquí estamos en zona alcista porque el precio está por encima de la nube todo esto solamente podríamos entrar alcistas las líneas nos están indicando bajista con lo cual no entramos aquí nos están indicando alcista pues sí que entramos ¿hasta dónde? hasta que se cruzan seguimos con el precio por encima de la nube por la nube sí entonces sólo podemos entrar el largo ¿cuándo? cuando se cruzan entonces lo que nos está haciendo la nube es filtrar las entradas aquí vemos que enganchamos esa esta que es bajista no entramos porque estamos en zona alcista aquí se vuelve a cruzar entramos el largo y ahora fíjate lo que ocurre esa hemos perdido aquí ya estamos en la nube nos está indicando el precio está por bajo la nube estamos bajistas con lo cual sólo podemos entrar cuando el cruce sea bajista y sería esta la situación como ves mira aquí nos ha filtrado todo esto aquí antes habíamos tenido tres operaciones negativas ahora solamente tenemos una que es exactamente de la misma del mismo tamaño pero antes teníamos tres ahora tenemos solamente una esta es exactamente igual lo hubiéramos pillado esta exactamente igual lo hubiéramos pillado pero aquí teníamos varias negativas y ahora solamente tenemos una negativa y vemos que tenemos tres positivas y dos negativas y vamos ahora con la mejor o la que más me gusta de las estrategias que realmente es la ruptura de la vela de la nube como vemos aquí justamente según se rompe la nube tenemos una oportunidad de entrar en largo o cuando se apoya el precio en la nube si entramos aquí donde colocamos el stop loss por debajo de la nube si entramos aquí donde lo colocamos por debajo de la nube si entramos aquí donde lo colocamos por debajo de la nube si entramos aquí donde lo colocamos por encima de la nube, aquí ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dices, no, es que el stop está muy lejos. Ajusta la posición. Para eso tienes la gestión monetaria. Aquí me puedes decir, claro, Jaime, me has pillado una cacho de tendencia que es muy fácil. Vale, me voy a ir para atrás. Bueno, fíjate, aquí me voy a ir para atrás un momento. Punto número uno, estamos hablando de que aquí se está viendo septiembre de 2020 hasta ahora mismo, 31, bueno, 31, no, 24 de julio. Lo que pasa es que como proyecta es 24 de julio del 21. O sea, que fíjate que aquí ya hay tiempo, pero si me voy más para atrás, fíjate más o menos en esto, que lo he dejado para que veas que es el mismo gráfico, sino ahora ¿vale? Ves que esta subida era, esto es el final del gráfico anterior, nos vamos a diciembre de 2019. Nos pasa lo mismo, ruptura de la nube, pum, oportunidad de entrar en corto. ¿Dónde colocamos esto? Por encima. Fíjate, la que pillamos aquí. Aquí es cierto que esta nos fallaría ruptura de vela, compraríamos y venderíamos. ¿Dónde nos salimos? Pues en esta zona. ¿Por qué? Porque al final también otra de las cosas que podemos hacer es que nuestro stop loss lo podemos ir modificando con la nube. Lo podemos ir subiendo porque inicialmente lo pondríamos aquí y como se va estrechando, vamos reduciendo el riesgo y hubiéramos salido en esta zona en negativo. Pero esta es la única negativa porque luego aquí tendríamos la oportunidad de entrar en corto. Aquí no nos sacaría. ¿Vale? Ves que no llega, si hemos entrado en corto y hemos seguido la nube, no nos hubiera sacado porque nos quedaríamos en esta zona. Y seguiríamos en corto, pum, 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 pum. Y aquí volveríamos a estar el largo que era lo mismo que aquí, que es este gráfico. Y engancharíamos todas estas. Entonces, fíjate que estamos hablando de un backtest desde diciembre de 2019 a julio de 2021. Importantísimo esta, bueno, esta estrategia. También, ya te digo, yo utilizo el Ichimoku con 56 porque me gusta y son un poquito más amplias. Y lo más importante es ajustar la posición. Nada más, espero que te haya servido y nos vemos la próxima semana, cada domingo, en nuestro canal. Y simplemente recordarte que en brokerjunior.com, que la tenemos por aquí, dispones de cursos gratuitos y próximos cursos que están por llegar. Un saludo y hasta el próximo fin de semana. Bienvenido al último vídeo de este curso de trading gratis. Yo soy Jaime Juez, asesor financiero trader. Me puedes encontrar en Instagram en juez barraja Jaime y en YouTube en cursos de trading gratis. Quiero acabar este curso con la parte más importante, con lo que yo creo que es más importante, que es con un sistema y no con un sistema cualquiera, con el mejor sistema, que es el sistema creado por mí, que le he llamado sistema de cajas. ¿En qué consiste esto? Pues lo vamos a ver. Puede que salga una clase muy larga, pero es la síntesis de cómo poner en práctica todo lo que hemos visto en este curso. Vamos a empezar por lo primero, que es cuál es la diferencia entre una estrategia, un sistema y una planificación. Lo primero, una estrategia, pues es un conjunto de reglas que seguimos para tomar decisiones. Si ocurre A, pues compro. Si ocurre B, vendo. Pues eso sería una estrategia. Si ocurre C, compro. Si ocurre D, vendo. Pues ya tendríamos dos estrategias y así sucesivamente, tres, cuatro, veinte, cincuenta, lo que sea. ¿Qué sería un sistema? Cuando generamos dinero con esas estrategias y luego hacemos algo con ese dinero. Lo movemos a distintos puntos para generar más de forma que sigamos reinvirtiendo esas ganancias para generar más riqueza. Eso sería un sistema. ¿Y qué es lo que sería una planificación? Pues sería algo todavía más grande, que es una guía para conseguir en el futuro los objetivos que nos planteamos hoy. Ves que aquí tenemos objetivos, de esos objetivos no los planteamos hoy, pero los planteamos a futuro. Y dentro de la planificación, que sería todo esto, tenemos el sistema y dentro del sistema tenemos esas estrategias que es lo que nos van a generar la riqueza. Con lo cual, la planificación es lo más grande. Dentro de la planificación se incluye el sistema y dentro del sistema incluye muchas estrategias. Muchas estrategias. Así que no debes de buscar una estrategia rentable o no debes de decir, no, tengo un sistema. No, esto es un sistema de inversión, pero es algo más pequeño que una planificación financiera. Un sistema de inversión sin una planificación financiera se nos queda corto. Dicho esto, ¿cuáles son los elementos de una planificación financiera? Vamos a empezar por la parte más grande. Tiene tres elementos principales. El primero, una planificación financiera, son, necesitamos saber cuáles son esos objetivos y deseos. Y esos objetivos necesitamos el qué. ¿Qué objetivos quiero? Fundamental. Lo siguiente, ¿cuándo quiero conseguirlos? Y lo siguiente, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto dinero me va a costar? Si tú defines un objetivo y no, ese objetivo no tiene, no responde estos tres elementos, no es un objetivo bien limitado. Si no tienes un objetivo bien delimitado, es mucho más improbable que lo consigas. Vamos ahora a ver los tres problemas al crear una planificación financiera. Y el primero es directamente no tener una planificación financiera. ¿Por qué? Bueno, pues ya estás viendo lo importante que es. Pues tanto mi equipo como yo, cuando llegamos a este punto, lo primero que le hacemos, la primera pregunta le hacemos a la gente es oye, ¿cómo de importante es para ti una planificación financiera? Te puedo garantizar que el 90% de la gente responde muy importante, es primordial, es esencial en mi vida, lo tenía que haber hecho antes y así sucesivamente. Siguiente pregunta típica. ¿Has hecho alguna planificación financiera profesional anteriormente? También te puedo decir que el 90% que me decía que era tan importante, me dice que no, que no la he hecho nunca. Y es cuando te quedas. ¿Te parece algo tan importante y por qué no lo has hecho? Bueno, por desconocimiento, porque no sé hacerla, para eso estoy aquí, ¿no? Fenómeno. Pues para eso también estoy yo aquí, para ayudarte a darte esas nociones básicas y si no, que te ayudes de algún asesor, que busques un asesor que te ayude. Si estás fuera de España, pues en principio no podemos ayudarte porque la regulación española en área de asesoramiento financiero es muy estricta. Si ves en España, sí que podemos ayudarte, puedes resolver una reunión con mi equipo en jaimejuez.com barra reuniones y te ayudamos a hacer una planificación financiera. Dicho esto, si lo quieres hacer tú por tu cuenta, ¿cuál es el problema número dos? No tener objetivos. Tanto si lo haces tú, como si te reúnes con un asesor. Cuando empezamos a preguntaros, oye, vale, ¿cuáles son tus objetivos de aquí, de 0 a 3 años? Pues no sé, no me lo he planteado nunca. De 4 a 8 años, no sé, no me lo he planteado nunca. De aquí a 8 años, no lo sé. Pues si vas a hacer eso, plantéatelo. Pero es que esto es una pregunta más o menos sencilla. Y recuerda que no solamente qué objetivos. Eso es una de las tres patas. Ya tienes el qué. Después, ese objetivo, ¿qué quieres? ¿En qué cajita lo quieres ubicar? Si de 0 a 3 años, a medio plazo o a largo plazo. ¿Y cuánto te va a costar? Como ves, esto responde a esas tres variables y esto no responde. De ahí la carita triste. Te voy a poner un ejemplo para que sea más fácil. Me gustaría comprarme un coche pronto. ¿Esto es un buen objetivo o un mal objetivo? ¿El qué? Quiero un coche, pero ¿qué gama estás valorando? ¿Estás valorando un Fiat 500, un Mercedes clase A, un Mercedes clase C, un Tesla? No defines qué es lo que quieres. Un coche es algo muy amplio. ¿Cuándo lo quieres comprar? ¿Cuándo es pronto? Mañana, dentro de dos meses, dentro de dos años para ti es pronto, no defines ahí. ¿Cuánto te va a costar? Lo vas a comprar de segunda mano, lo vas a pagar al contado, vas a necesitar, dar una entrada y necesitas ahorrar para esa entrada, no lo necesitas. Está muy mal planteado este ejemplo. ¿Cómo sería un buen objetivo? Me gustaría comprar dentro de cinco años o me gustaría dentro de cinco años poder comprar un coche cien por cien eléctrico. Ya sabemos qué tipo de coche. Sabemos que es un coche cien por cien eléctrico al estilo del Tesla, es decir, que ya sabes que es una gama media alta o marcas similares. Fíjate que ya estamos filtrando mucho y sería cómodo para mí tener una cuota de 500 euros al mes. El que ya sabes, una gama medio alta y cien por cien eléctrico, ya empiezas a filtrar. ¿Cuándo? Ya hemos dicho que en cinco años. ¿Cuánto te va a costar? Sabes que va a costar unos cincuenta mil euros y no solamente eso, sabes que ese es el precio y que una cuota de 500 euros pues sería cómodo. ¿Qué es lo que va a hacer aquí el asesor? Pues te va a decir, vale, vamos a hacer un plan de inversión para que dentro de cinco años dispongas de aproximadamente el veinticinco por ciento, unos doce mil quinientos euros y así poder financiarlo a ochenta y cuatro meses, que serían, creo recordar que son siete años, y más o menos, como ves, te sale una cuota de unos quinientos euros, ¿vale? Te sale algo así, al final tienes que financiar treinta y seis mil. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo va a ser, como asesor financiero, hacer que tú de aquí a cinco años tengas doce mil quinientos euros para que llegues a este objetivo y así puedas tener tu Tesla. Esto sería un pequeño ejemplo, pero este ejemplo pasa por esto, por definir bien el objetivo. Si pones esto, ni yo, ni prácticamente nadie lo puede hacer bien. Como ves, estos son datos reales, ¿eh? Me he metido directamente en Tesla, no me lo invento. Problema número tres, hacer trading exclusivamente. A menudo nos encontramos con muchos clientes que no buscan nada más que alguien que les ayude a la hora de hacer trading. Alguien que les asesore constantemente en empresas que invertir, para acceder a la plataforma de trading y comprar más o comprar menos. Pero cuando veo un perfil así, lo primero que pregunto es, ¿qué productos de ahorro e inversión tienes contratados? Y ahí el 90% también me dice que ninguno que simplemente tiene su cuenta de trading con la que opera, con la que va a hacer sus operaciones. Si tú te metes en cualquier broker serio, vas a ver que tienen por, tienen una obligación, tienen por ley, al menos en Europa o como mínimo en España, tienen que poner una advertencia de que el trading es algo de riesgo, que la inversión con CFDs son productos de alto riesgo. De una escala de 1 a 7 o de 1 a 6, no recuerdo cuánto es, creo que es de 1 a 6, el trading es 6 de 6, es la máxima. Entonces, es lógico meter todos tus ahorros en el máximo riesgo y que los gestiones tú mismo, que te acabas de leer un libro de 10 euros o te estás viendo unos cursos de, unos vídeos de YouTube gratis, pues bajo mi punto de vista, no, es una verdadera locura. ¿Qué es lo que debes de hacer? ¿Para qué sirve entonces todo este curso? Porque el trading va a ser un punto clave dentro de ese sistema a la hora de invertir. De hecho, va a ser un punto tan clave que es lo que va a hacer, es como el motor prácticamente de todo lo que te puede hacer generar esos objetivos que tú quieres, pero no puedes hacer a tener solamente una cuenta de trading real si no tienes una planificación financiera o no debes, bajo mi punto de vista. Y este es el programa número 3. Y ahora a continuación vamos a ver los tres errores a la hora de invertir. Esto era a la hora de hacer una planificación financiera y luego volveremos al tema del trading. Vamos ahora con los errores a la hora de invertir. Error número uno es que siempre se dice, oye, no metas todos los huevos de la misma cesta, diversifica. Y un error muy común que me encuentro es que la gente se cree que esto es diversificar, que tener muchas criptomonedas es diversificar. Tener 10 criptomonedas no es diversificar porque todos son activos considerados de máxima volatilidad y de máximo riesgo. Hacer trading en distintos mercados, en Forex, en acciones o en lo que sea, no es diversificar. ¿Por qué? Porque la diversificación lo que pretende es bajar el nivel de riesgo. Si las criptomonedas están consideradas como riesgo extremo, el trading está considerado como máximo riesgo, no tienes activos de bajo riesgo. Con lo cual, si todo tu dinero, si el 100% de tu dinero están activos de alto riesgo, no estás diversificando. Y me da igual que tengas una cripto, que tengas 10, que tengas 20.000. Me da lo mismo, no estás diversificando. Esto no es diversificar. Error número dos. Hacer trading sin tener previamente la planificación financiera a corto, medio o largo plazo. Este punto ya lo he comentado antes, así que no le voy a hacer más hincapié. Y el error número tres es pensar que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Pero esto no es así. Popularmente siempre se dice eso, el que no arriesga no gana, a mayor riesgo, mayor beneficio. Sin embargo, ya te digo que no es así. Cuando queremos construir una cartera de inversión, tenemos de tener en cuenta tres variables. La primera, evidentemente, la rentabilidad estimada del activo. La segunda, el riesgo a invertir. Pero la tercera es la liquidez. La liquidez es la velocidad con la que puedo disponer de ese dinero. Entonces, yo cuando le planteo a los clientes, tanto yo como mi equipo, le planteamos a nuestros clientes cómo invertir, se lo planteamos de esta forma. Imagínate que hay tres tubos, como ves aquí, y estos tres tubos, dentro de cada uno, entran como máximo cinco puntitos en cada tubo. Pero tú, como ves aquí, no tienes quince, ¿no? Aquí había cinco, diez, quince sería el tope, pero tú tienes diez puntos. ¿Cómo los distribuyes? Si a un tubo le damos la máxima rentabilidad, es decir, yo quiero la máxima rentabilidad, pues entonces de esos diez puntos le damos cinco puntitos a rentabilidad. Nos quedan otros cinco puntos y dices, vale, quiero la máxima liquidez, es decir, quiero, si mañana me apetece poder sacar ese dinero y recuperarlo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La seguridad, ves que es cero, no hay seguridad. Esto, ¿qué tipo de activos podría ser? Pues el trading con derivados, con CFDs, con futuros, con opciones, con criptomonedas. ¿Por qué? Porque se pueden conseguir altas rentabilidades, correcto, conseguimos altas rentabilidades. El dinero, pues en este tipo de productos, si el broker es decente, en 48 horas lo tienes en el banco. Eso es un producto muy líquido, son productos muy, muy líquidos. Normalmente, incluso si son futuros, aunque tengan vencimiento, tú lo puedes vender antes y puedes hacer un retiro en tu cuenta de trading, con lo cual son productos súper líquidos. Y el único problema es que tienen baja seguridad, con lo cual tienen alto riesgo. ¿Podríamos encontrar una opción que sea mucha rentabilidad y que no, y que tuviera también mucha seguridad? Pues sí, podemos darle máxima rentabilidad aquí y decimos, vale, quiero un producto que sea muy seguro. ¿Esto qué sería? Pues estos serían fondos o planes de inversión a largo plazo. Ojo, aquí no estoy hablando de planes de pensiones, al contrario, ya sabéis los que me conocéis que estoy totalmente en contra de los planes de pensiones, por lo menos en España, ¿vale? No estoy hablando de ellos, hay muchos productos, por eso es importante que os reunieras con un asesor financiero. Entonces, ¿qué conseguimos con estos? Altas rentabilidades, ¿por qué? Porque debido al interés compuesto vas a conseguir alta rentabilidad. Dinero rescatable, ¿qué es lo que pasa? La liquidez, aquí la hemos perdido. Entonces, a lo mejor el dinero puedes rescatarlo de 10, dentro de 10 años o 12 años, más o menos. A lo mejor, dependiendo del producto que tengas, pues te permiten rescates parciales, a lo mejor te permiten, pues, antes, no sé, eso ya es dependiendo del producto. Y alta seguridad, ¿cómo puede ser esto? Pues porque hay productos regulados, supervisados y garantizados, que para eso están los organismos y para eso están los organismos supervisores, que puedes tener algún producto garantizado, que en el contrato te diga, a finalización del contrato, como mínimo tienes esta cantidad. Entonces, eso ya te da una seguridad máxima. ¿Sabes qué? Vas a tener una seguridad. ¿Qué es lo que pasa? O sea, tú quieres mucha rentabilidad con mucha seguridad, sacrifica el tiempo. Si quieres lo otro, te puedes ir aquí, ¿vale? Aquí lo que sacrificas es la seguridad. Hay decenas de configuraciones. Como ves, hay intermedias. Podríamos sacrificar más seguridad para menos rentabilidad. O sea, hay decenas. Ahora, yo lo que te voy a comentar es cómo tengo configurado mi cartera. Mi cartera, como ya has visto, pues lo que has visto hasta ahora es una cajita al corto plazo, otra cajita al medio plazo y otra cajita al largo plazo. Eso serían tres, pero mi sistema, mi cartera, mi planificación realmente tiene cinco cajas. Vamos a empezar por la más larga, la del largo plazo. Esta es con un objetivo a más de 10 años y ¿qué es lo bueno? Que tiene un riesgo 1 o 2, en una escala de 1 a 6, pues a este tiene un riesgo 1 o 2. ¿Qué es lo bueno? Pues como ya hemos visto, máxima rentabilidad. ¿Por qué? Porque son productos a largo plazo que generan entre un 5 y un 10% de rentabilidad anual. Poca liquidez, sí. Pues tengo claro que no voy a tocarlos en 10-15 años, pero me permiten hacer rescates parciales, con lo cual algo de liquidez sí que tengo. ¿Seguridad? Pues sí, pues también máxima seguridad, porque tengo garantizado, pues por contrato, como te decía, el 95% del dinero que meta. Eso en mi caso, podrías garantizar el 100, podrías garantizar el 75, lo que quieras. Eso ya dependerá del producto que elijas. O sea, esto no es un producto, esto es una gama de productos. Yo lo he configurado así. A medio plazo, como lo he configurado con un objetivo a 4 o 10 años, aquí ya sí que añado un riesgo bastante más alto de 1 a 6. Aquí sí me voy a un riesgo de 4. Entonces, como ves, la seguridad, fíjate la diferencia aquí, que estaba muy alta, ha bajado a la mitad. La rentabilidad, ¿por qué baja? Porque tiene menos años. Entonces, al haber menos años, el efecto de interés compuesto funciona mucho menor. Lo que pasa es que la liquidez es mucho más alta, obviamente, porque lo voy a rescatar mucho antes. Con lo cual, pues es distinto. A corto plazo, de 1 a 3 años, pues el riesgo es bajísimo, el mínimo. Por eso la seguridad aquí es máxima, la liquidez es máxima y aquí intento que la rentabilidad sea bajita, pero por lo menos intento cubrir el efecto de la inflación. Ha habido años que se han podido, se ha podido hacer. Ahora están los tipos de interés tan bajos que lo que están dando este tipo de planes es mínimo, pero al menos dan algo más que las cuentas corrientes. Ya te puedo decir que hace, pues a lo mejor hace 5 años o así, pues este tipo de productos está dando un 2,5% al año garantizado, o sea, con seguridad máxima, con liquidez máxima y ahora mismo, pues está por debajo del 1%. Bueno, es que el problema no es del producto, es problema de la situación financiera que vivimos en el mundo, en Europa, en este caso, por los tipos de interés. Entonces, obviamente, es muy difícil, pero bueno, pues esto no se sabe cuando suban los tipos de interés, esto también subirá, o sea, que es así. Luego, cajita de seguridad. ¿Qué es esta cajita de la seguridad? Es básicamente la cuenta corriente. En esta cajita, lo que yo te recomiendo, que es lo que hago yo, esta cajita debe de cubrir tus gastos y tus imprevistos. Aquí es donde entra el grueso del dinero cada mes. Y aquí mi recomendación es tener cubierto tus gastos mensuales como mínimo de tres meses y como máximo de diez, porque la cuenta corriente da rentabilidad cero. Lo bueno es que la cuenta corriente, pues tiene una seguridad muy alta y la liquidez, pues es inmediata, porque te bajas al banco y rescatas el dinero. Pero intenta no tener más de diez meses y no tener menos de tres. Por último, la caja especulativa. ¿Esto qué es? Pues esta es la que más rentabilidad da de todas en muy cortito plazo y además con una liquidez muy alta. Problema, la seguridad. Pero ¿por qué tengo esta estructura? ¿Qué es lo que prima en esta estructura? El color verde. Fíjate que el color verde, porque lo que busco es seguridad, pero también fíjate que también la rentabilidad existe y luego el azul. O sea, tengo bastante liquidez. Fíjate cómo al final lo que necesitas es también tener liquidez en el corto plazo, pero es distribuir bien tus activos. Aquí es donde está todo lo que tiene que ver con el trading. Solamente en esta cajita. Error que me encuentro en la mayoría de la gente, que aquí es lo que me encuentro muchas veces. Que hay gente que no tiene una estructura como esta y los ahorros que tiene. Dice, no tiene, hay mucha gente que no tiene ni siquiera una caja de seguridad, no tiene ni siquiera tres meses ahorrados y directamente se mete aquí para decir, no, es que me meto aquí porque si no, no puedo crecer. No, lo siento. Creo que si esta caja no la tienes cubierta, no tienes cubiertos tus tres meses, de tres a diez meses, es que no es el momento de hacer trading. Es el momento de formarte, es el momento de ver vídeos de YouTube como estás haciendo ahora mismo. Ver, leer libros, que un libro te vale diez euros, pero no es el momento de meterte aquí porque sí, sí, esto te puede ir muy bien, pero también te puede ir muy mal. Y si te va muy mal y lo necesitas, ahí tienes un problema. Tienes un problema muy serio. Entonces, no te metas a hacer trading si esta caja no la tienes dominada. No te metas a hacer trading si después de esta caja no has hecho las anteriores. ¿Qué tienes que hacer mientras tanto? Formación para que cuando todo esto lo tengas cubierto, ya sí que te puedas meter aquí. Si tú no tienes ni formación, no tienes experiencia y encima tienes necesidad y te metes a hacer trading, que es lo que menos seguridad tiene, en vez de rentabilidad, esto tendrías, vas a acabar con rentabilidad negativa. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen las estadísticas que puedes meterte en cualquier broker y te dice, el 70% de los clientes pierden dinero, el 60% pierde dinero. ¿Por qué? Por esto. Y por último, ahora ya sí, vamos con el sistema. ¿Cuál es el sistema que yo utilizo? Aquí te voy a comentar el error que comete la mayoría de la gente, que es tener un sistema de trading de capitalización simple. Te pongo un ejemplo. Imagínate que empiezas con una cuenta de 1.000 euros y al principio del mes lo que haces es recoger los beneficios, pues si has pasado de 1.000 a 1.500, recoges los beneficios y los gastas. Vamos a poner un ejemplo de un año. Inicias con 1.000 euros, el mes 1 ganas 100, el mes 2 ganas 300, el mes 3 pierdes 400, ganas 200, 500. ¿Qué ha pasado? Si hacemos el balance de todo esto, hemos acabado con 950 euros. La pérdida es mínima. Has perdido solamente 50 euros al año. O sea que, bueno, pues un año que no has tenido beneficios, la pérdida es muy pequeñita, pero el problema no es esto. No solamente la pérdida, el problema es el sistema. Aquí tienes un problema de sistema. ¿Cuál es la alternativa? El sistema de cajas. Y esto ahora vas a ver por qué es un sistema. Ya has visto la planificación. Con las estrategias lo que haces es comprar y vender y ahora lo que con el sistema lo que hacemos es mover ese dinero, que el dinero esté siempre constante. Ya hemos visto la importancia de rentabilidad, liquidez y seguridad y las cajas. Tenemos la caja especulativa a muy corto plazo, que es máxima rentabilidad, máxima liquidez y mínima seguridad. Ves que no hay nada. La caja a corto plazo, que es rentabilidad muy baja, liquidez muy alta y seguridad muy alta. Y la caja a largo plazo. Aquí es donde está el dinero, en el largo plazo, que es el fondo garantizado. Aquí, ¿qué es lo que yo propongo? Inversión de 100 euritos en cada caja al mes. Si no son 100, 50. Y si no son 50, 30 o lo que puedas. Da igual, sean euros, sean dólares, lo que puedas. Si tú todos los meses aquí de tu trabajo inviertes aquí 100, 100 y 100, pues sin problema. Hay mucha gente que dice, es que me quiero dedicar al trading. Vale, date años, date tiempo. No puedes empezar a, si con una cuenta de mil euros no puedes vivir del trading. Necesitas un capital grande, necesitas formar un capital. Entonces, date tiempo y a lo mejor más adelante sí, pero no intentes vivir del trading con mil euritos, porque no lo vas a conseguir. Es muy, muy improbable. Así que trabaja en algo y luego intenta distribuir ese capital. Hemos dicho 100 euritos a cada caja. A final de mes, la caja A es la única, bueno, no a final de mes, perdón, la caja A, que es la caja especulativa, es la única que va a partir con mil euros, que sería como vemos aquí. Si a final de mes la caja especulativa tiene más de mil euros, como ese es el límite, que te he puesto, puedes ponerte en mil, lo que quieras, los beneficios de aquí en vez de sacarlos y gastarlos, los vamos a reinvertir aquí o los vamos a acumular en el corto plazo. Y si no hay beneficios, si hay pérdidas, si tienen menos de mil euros, pues lo que vamos a hacer es no hacer trading, hacer análisis técnico, estudiar, leer libros, etc. Tras 12 meses, cuando haya pasado un año, lo que hacemos es valorar qué hacemos con ese dinero que tenemos acumulado aquí, que puedan ser varias opciones. Vamos a ver cómo funciona esto. Empezamos mes 1, 100 euritos aquí, 100 euritos aquí, has visto que empezaban, empezaba de cero, la caja C, la caja B empieza de cero y la caja A empieza con 1.100, ¿vale? Llega el mes 1 y ganamos 100 euritos, por lo tanto, ahora ya tenemos 1.200. ¿Qué es lo que hacemos? Esos 200 lo movemos a la caja B. Entonces aquí ya tenemos, este hemos restado 200 y los hemos sumado aquí, que aquí tenemos 300. Siguiente, al mes 2, metemos 100 euritos ahí, 100 euritos aquí, que ya tenemos 400, los 100 iniciales más los que sumamos y volvemos a meter 100 euritos. En el mes 2 ganamos 300. ¿Cuánto dinero tenemos? 400. Lo movemos aquí, aquí ya tenemos 800. Mes 3, 100, 100 y 100. ¿Qué ocurre en el mes 3? Que perdemos 400, nos quedamos con 700. ¿Y ahora qué? Ahora no podemos mover nada, ahora tenemos que esperar. Hemos tenido una pérdida importante y ahora lo que hacemos es esperar hasta que esta caja vuelva a tener 1.000 euritos. Metemos 100 aquí, metemos 100 aquí, metemos 100. Tenemos 800. Ese mes no lo operamos, como vemos ahí. Pues hemos perdido una oportunidad de ganar 200. Bueno, no pasa nada. Este mes 100, 100 y 100. Este mes tampoco operamos, pero fíjate, aquí a lo mejor hubiéramos tenido una pérdida de 500. Y este mes 100, 100 y 100. Y ya tenemos 1.000. ¿Podemos operar? Sí. ¿Vale? ¿Qué ocurre en el mes 6? Ganamos 100. Con lo cual tenemos 100, lo movemos para acá y así sucesivamente. Con lo cual, ¿qué ocurre a final de año? Que en una caja tenemos 1.200, en otra 2.800 y en esta, en la cuenta de trading, 800. Entonces aquí tenemos que esperar un par de meses, donde hacemos demo, hacemos sistemas automáticos, hacemos backtest, podemos hacer mil millones de cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues si en esta estaba dando entre un 1% o 2%, pues bueno, pues tenemos un poquito más. Ponle 2.900. Tenemos opción A, sacar todos esos 2.900 y nos lo gastamos en lo que sea. Opción B, reinvertir esos 2.900 aquí. Y opción C sería, bueno, aquí he puesto la reinversión, que sería todo esto, estos 2.000 y pico, sería aquí al 4.100. Aquí lo que te había dicho, pues esto con un 6%, ¿por qué? Pues porque a largo plazo entre un 5 y un 10 está muy bien. Y la opción C, pues sería, oye, rescato una parte y la otra la reinvierto. Rescato 900, me lo gasto en lo que quiera y 2.000 lo reinvierto. ¿Qué es lo que ocurriría si hacemos esto? Pues si esto lo dejas, si tienes 27 años, si esto lo inviertes así hasta jubilación, pues cuando en 40 años, esos 5.300 por 40 años hubieran, bueno, pues con un sistema de interés simple, con un 6%, tendrías 200.000. Con una capitalización compuesta tendrías 800.000. ¿Esto quiere decir que hasta adentro, hasta que te jubiles no lo saques? No, pues ir haciendo rescates parciales, no te hace falta llegar a 800.000, si haces rescates parciales a lo mejor no llegas a 800, llegas a 600 o llegas a 100.000, te da igual a rescates parciales. Aquí no vayas reinvirtiendo el 100%, ves haciendo rescates parciales. Entonces, esto es un simple ejemplo, pero esto es para que veas una forma de lo que es un sistema y de lo que es un error, de lo que ganamos, me lo gasto. Esto sí que es una forma porque aquí lo que estamos haciendo es capitalización compuesta. Nada más, espero que os haya servido, espero que os haya servido todo este curso y cualquier cosa, pues te leo en comentarios. Un saludo.